Bueno, para los que no habéis escuchado nada sobre el proyecto de Santa María de la Escala, estas fueron las principales líneas de investigación que establecimos al iniciar. La farmacia de Santa María de la Escala la conocimos hace muchos años y nos enamoró. Era una farmacia muy antigua, con olor a antiguo, de muchos fármacos allí. Siempre decimos que cuando entras a Santa María de la Escala el primer impacto es a través del olfato, porque hay tantos productos que todavía se conservan dentro de los contenedores que eso es una borrachera de aromas, de olores muy diversos. Si estuviera aquí nuestra colega Nuria Yadó, ¿verdad Gerard? Nos diría que esto hay que ver el tema de la toxicología y las cuestiones de conservación en ese sentido. Entonces, bueno, nos enamoró y empezamos a plantear un posible proyecto. Fueron muchos años hasta que obtuvimos los permisos, porque también siempre nos gusta decir que uno de los grandes retos que impuso esta espechería es que el edificio pertenece a Roma, al Estado de Roma, al Ministerio de Cultura, pero los bienes culturales que hay dentro no son de ellos, son de la iglesia, que en concreto la Orden de los Carmelitas Descalzos, que es la orden que construye el convento a finales del siglo XVII, que está ya totalmente construido, donde dentro tenemos la espechería. Por lo tanto, la espechería de Santa María de la Escala es una farmacia histórica y que está dentro de un convento, de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Y por esa razón, quizá, todos los bienes culturales que hay dentro pertenecen a los Carmelitas Descalzos. Y la Orden de los Carmelitas Descalzos ahora está regida desde Goa a la Intra. Por lo tanto, los permisos eran un caos. ¿A quién se pedían? ¿A Roma? ¿A los Carmelitas? Después de muchos años, esos permisos se extendieron y en 2016, a finales del 2016, empezó el proyecto de Santa María de la Escala. Como estáis viendo, era importante aproximarnos al lugar desde el punto de vista urbano y arquitectónico, realizar estudios de diagnóstica en todos los bienes muebles que tuviéramos dentro, vidrio, madera, papel, mucho papel también, etcétera, etcétera. En tercer lugar, el estudio físico-químico de, bueno, simples y compuestos, formulaciones complejas, menos complejas. Ello nos llevó mucho tiempo porque primero hubo que optimizar todo un protocolo analítico para ello, que ahora nos permite seguir aplicándolo con adaptaciones. Y tras esto, una vez tuvimos esos resultados, ya pudimos cotejarlos con fuentes históricas. A ver, ahora sí que tenemos claro que aquí lo que hay es lo que sea, ¿no? Terra Lemnia, por ejemplo. Entonces vamos a hacer los estudios históricos, culturales, para poder trabajar en itinerarios musográficos, in situ, pero también virtuales. Esto ha sido lo más reciente, ¿de acuerdo? Si ya son los puntos 4 y 5. Y luego ya los percursos, tanto en Roma como el europeo, de los que hablaremos posteriormente. Vamos a pasar a la siguiente, Cristina. Entonces, bueno, voy a ceder la palabra al profesor Gaspar Núñez Cosme, que tanto él como mi compañera Cristina Vidal están en Bonn, en Alemania, con una estancia de investigación. Gaspar es, conmigo somos actualmente los directores del proyecto que está vigente de Santa María de la Escala, con el Ministerio de Ciencia e Innovación. Él es arquitecto y él nos va a presentar la espechería y su contexto. Adelante, Gaspar. Bueno, muchas gracias Marisa. Bueno, voy a tratar de contar brevemente la ubicación de lo que es Santa María de la Escala en Roma y la situación de la farmacia, de la antigua farmacia. Aquí en estas dos imágenes que estamos viendo, se puede observar en la de la izquierda, una imagen de menor tamaño, la posición en la zona del Trastévere de lo que es la iglesia de Santa María de la Escala en la plaza que lleva el mismo nombre y lo que es este edificio adosado que queda como al norte de la iglesia en donde está el claustro y en la parte que se ve en la imagen más grande que da la plaza también se observa lo que es el edificio de la farmacia. Es un edificio grande que además se prolonga hacia el norte y ocupa como todo ese trozo de la manzana hasta llegar a la avenida de atrás que es la vía Garibal y va bordeado por la calle de la Escala. Bien, si pasamos a la siguiente imagen, la imagen actual de la plaza de Santa María de la Escala que es la iglesia de gran tamaño, que es la iglesia de Santa María de la Escala y la iglesia de Santa María de la Escala y la iglesia de Santa María de la Escala y la iglesia de Santa María de la Escala y al fondo vemos ese pequeño edificio de ladrillo que además lo vemos reflejado en este grabado del siglo XVII que queda a la izquierda y que es el que se construyó precisamente para que fuera la sede de la farmacia. La entrada principal es la que vemos ahí, precisamente en la parte baja del edificio, en la principal que subía antiguamente por una escalera que luego ha ido cambiando con el tiempo, pero sí que vemos que desde el siglo XVII ya tiene una forma muy parecida a la actual. Por favor, la siguiente. Bien, aquí vemos la entrada actual que hay que decir también que actualmente la farmacia, la antigua farmacia dejó de funcionar a mitad del siglo XX y se creó en la parte baja, en un antiguo claustro, una farmacia actual que sigue dando servicio al barrio y que venden productos farmacéuticos, incluso hay un consultorio médico. Todo eso es una parte de abajo que está separada de la farmacia antigua que ahora vemos que está en la planta superior. Aquí vemos una imagen de las primeras que hemos extraído de la toma de datos con escáner láser, donde nos podemos situar más o menos en lo que es la parte importante que vamos a ver de la farmacia. Se sube por esta franja que se ve en la imagen abajo y que llega hasta el espacio anterior a la sala principal, que es la sala de ventas, que es la que vemos de mayor tamaño, con ese eje rojo, la entrada desde el espacio previo a la sala de ventas, que es el espacio escenográfico más importante. Y luego vemos a la derecha con un eje amarillo, vemos lo que es la rebotica y luego un eje azul que une la puerta de la rebotica cruzando la sala de ventas con el laboratorio galénico que queda a la izquierda. Observemos que la sala de ventas y la entrada y la rebotica tienen ejes paralelos y precisamente el laboratorio galénico que es algo que se construye después tiene un eje que es a 90 grados y que también se conecta con una entrada, pero una entrada que vemos que es un poco extraña. Hay un pequeño arreglo para poder resolver ese tema en su momento. Bueno, vamos a ir viendo los espacios. Entonces, este es el espacio principal, el espacio más escenográfico. Pensemos que esta farmacia debió de tener desde sus principios varios tratamientos del espacio interior y la escenografía que vemos ahora, puramente del siglo XVIII, vemos como un espacio en el que es muy teatral, en el que hay un fondo con una vitrina que se ilumina posteriormente a través de una ventana que da a la calle de la escala y que hace que tenga ese contraluz de esos elementos tan importantes que son los productos farmacéuticos que hay allí en esa vitrina. Y también vemos toda una escenografía, por supuesto contando con un cuadro de Santa Teresa de Jesús, lógicamente, que preside en uno de los laterales donde está el mostrador de ventas y luego el techo con el escudo de la orden y vemos arriba, que se ve en la imagen de la derecha, todas esas simulaciones, esas pinturas simulando unos tejidos, unos cortinajes que cubren el espacio escenográfico de arriba. Si seguimos, bueno, pues hay una gran cantidad de productos farmacéuticos que están metidos en frascos de diferentes épocas, de diferentes tamaños, de diferentes características, ordenados minuciosamente. Si seguimos, aquí vemos algún ejemplo. Ya veremos que precisamente nuestro objetivo es que estos frascos tan bonitos y tan interesantes en vidrio van a ser una de las grandes dificultades o grandes retos para poder hacer esta visita que se quiere realizar de manera digital e inmersiva. Pero sigamos y aquí vemos precisamente esto que hablábamos, de esa escenografía, ese espacio de acogimiento especial que mezcla además la pintura, estas pinturas de tejido, de cortinajes, con cortinajes reales, con lo cual se crea una escenografía muy teatral de esta sala de ventas que es el espacio fundamental de la farmacia. Sí, por favor. Aquí vemos también otra de las cosas que en las mismas pinturas del techo hay referencias a elementos emblemáticos, como es esta pieza que estamos viendo aquí de mármol, una tapadera de madera muy historiada en que contiene la teriácano, uno de los remedios farmacéuticos míticos de la época, cuando se partía de la época medieval que se iba acumulando con una serie de productos y que era uno de los remedios universales que se podía utilizar en la farmacia. Seguimos viendo ahora la otra sala que es la rebótica, esta que hemos dicho del eje amarillo, por favor pasamos, aquí vemos que es un espacio más de trabajo interno, ya no es de venta, hay un mostrador de elaboración de productos con diferentes balanzas, etcétera, y también un escritorio, así como unos armarios de cajas con diferentes nombres, que estamos viendo ahí, que vienen a recoger toda esa gran cantidad de productos muchas veces exóticos que necesitaban para elaborar todos los productos farmacéuticos. La siguiente, por favor. Y aquí, bueno, pues estamos viendo que los propios armarios que contienen cada uno cerca de 100 cajas con productos distintos, pues están decorados con referencias históricas, incluso con referencias a personajes que visitaron en un momento determinado esta farmacia histórica. Sí. Y ahora el laboratorio galénico, que es lo que vemos que es el eje azul que se va hacia la izquierda en esta imagen, y aquí vemos la imagen con una gran pila de mármol al final y un espacio donde encontramos una gran cantidad de objetos de vidrio, de tortas, de tubos de ensayo, etcétera, que era lo que se utilizaba para esa elaboración que se hacía en el laboratorio. Es un espacio curioso porque tiene una bóveda también más rebajada, es un espacio menor y en realidad es así porque se construye de manera añadida ocupando parte de uno de los patios. Entonces, se hace una bóveda, se ve que fue algo que no se pensó en su momento, que estuviera vinculado directamente con la sala de ventas y entonces, posteriormente, se diseñó y se incluyó ese espacio que está muy vertido con unos ventanales a un patio y ocupa parte de ese patio. y con esto vemos todo el conjunto de la arquitectónica de lo que es. Si ahora nos vamos de la sala de acceso que es la que hemos visto al principio de ese eje rojo y nos vamos hacia la izquierda, ahí veremos primero, hay una escalera de caracol que conecta con la planta baja y eso es un pasillo que lleva a la parte de atrás en la que vemos unos corredores amplios con mobiliario con diferentes objetos que se han ido acumulando que llevan hasta el licorificio o la parte de atrás en que vamos a encontrar diferentes tipos de maquinaria y de objetos que también se utilizaron en diferentes épocas. Vemos que es una construcción sólida de bóvedas de aristas que es una arquitectura que además une diferentes espacios de edificios hay desniveles como este que estamos viendo aquí a la derecha y ahora si vemos esta última imagen vemos por los diferentes espacios desde este que vemos a la izquierda en que ya aparecen maquinarias eléctricas con bandas de transmisión que sirvieron también posiblemente ya en el siglo XIX lógicamente y bueno y luego pues todos los diferentes muestras de grandes ollas de retortas de vidrio y etcétera todo un muestrario que se puede contemplar todavía en muchas veces tal como se dejó en el momento de uso en esta antigua farmacia. Muy bien pues gracias Gaspar tras el acercamiento a lo que sería el espacio urbano y arquitectónico no hay duda de que Santa María de la Escala está en uno de los corazones de Roma que es el Trastévere y que luego en la segunda conferencia con Nuria Blaya veremos que tuvo una gran importancia en todo lo relativo al discurso de esa Roma América. En segundo lugar hemos hecho a lo largo de los años mucha diagnóstica aplicada a los bienes culturales que están dentro de Santa María de la Escala en diferentes materiales. Vamos a pasar a la siguiente como no hay mucho tiempo vamos a poner como ejemplo los resultados algunos de los resultados en el caso de los bienes en madera los estudios en nuestro objetivo con toda la madera de Santa María de la Escala era no solamente identificar las diferentes maderas que podía haber sino también hacer estudios de dendrocronología porque no tenemos tantas fechas en Santa María de la Escala por lo tanto era importante ver si nos podíamos tener alguna información en ese sentido. Estos estudios ahora vais a ver una imagen porque hay toda una red de laboratorios europeos que trabaja para poder dar respuesta junto con la Universidad de Valencia a los estudios que tienen que ver con diagnóstica artística y análisis físico-químico de fármacos. Para nosotros fue muy importante que entraran en esta última fase a arquitectos a Santa María de la Escala porque cosas tan aparentemente sencillas para ellos para nosotros eran complicadas y entonces el laboratorio que bueno él ha llamado Galénico pero nosotras ya no nos atrevemos desde que Miguel estuvo allí y nos dijo esta tiene más pinta de ser un laboratorio de a todas ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. Claro. Nosotros hemos mantenido los nombres que habitualmente se daban a esos espacios de Santa María de la Escala. Por ejemplo la botica allí se conoce como sala de ventas y el año pasado también haciendo un congreso con el Mico nos dijeron es que eso es la botica no es la sala de ventas. Entonces es curioso cómo nos va rectificando en cosas que son importantes y nosotras pues hemos arrastrado de el histórico de los nombres que allí se tenía. Pues ahora para nosotros aunque aquí aparezca sala de ventas es la botica y en el laboratorio ya no escribimos aquello de laboratorio galénico porque porque no tenemos muy claro si ellos nos están diciendo es más bien otra vez un laboratorio sí pero no y por otra parte nosotros siempre habíamos considerado el laboratorio como interno a la espechería de Santa María de la Escala sin embargo los arquitectos rápidamente se dieron cuenta que ese laboratorio no había formado parte del interior de Santa María de la Escala ni a finales del siglo XVII ni durante el siglo XVIII que es un laboratorio que en el siglo XIX se yace es decir estuvo externo y en un momento posterior se cubre y tiene mucho sentido precisamente por todo lo que se procesaría allí la toxicidad o tiene mucho sentido ya están aquí entonces bueno esto lo digo porque Santa María de la Escala es un equipo interdisciplinar desde el primer momento y creo que eso es fundamental tenerlo en cuenta que en cualquiera de nuestras investigaciones en España en Italia en Croacia donde sea es decir una farmacia o un museo es un espacio donde hay una diversidad de líneas de investigación amplísimas arquitectónicas bienes culturales conservación etcétera y eso exige desde el punto de partida un equipo muy interdisciplinar ya estamos aquí Cristina si podéis ver la pantalla vamos a pasar a la anterior aquí entonces como decía en la diagnóstica como no podemos pararnos en todo solo como Santa María tiene mucho cristal y tiene mucha madera sí que se hizo en su momento el estudio del cristal de los contenedores de cristal y sabemos que es un vidrio que se fabricó entre finales del 17 principios del 18 probablemente en la Toscana todo apunta a que los talleres de producción eran de la Toscana y luego con los colegas del CNR del Centro Nacional de la Toscana Mauro Bernabéu y Arno Botán y etcétera hicimos los estudios de endocrinología y de caracterización la caracterización de la madera nos trajo muchas alegrías porque ya sospechábamos que no todas las maderas de Santa María de la Escala tenían una misma procedencia y en efecto era así tenemos una diversidad muy amplia pero lo más interesante ha sido ver que esa diversidad se corresponde con una lectura muy simbólica las salas de mayor prestigio son las que tienen la madera de mayor prestigio de hecho la sala de ventas la botica es la que concentra la madera de coste económico más caro de procedencia más lejana y por lo tanto más lujosa de mayor prestigio en todos los sentidos también la rebotica tiene maderas de buena calidad pero a medida que ya vamos entrando al licorificio que es una zona de trabajo las maderas ya no son maderas nobles son maderas locales maderas con menos prestigio maderas más de usar de utilizar vamos a pasar a la siguiente esto un poco como ejemplo de la diagnóstica que hemos hecho que incluye caracterización de bienes y también aparte de la caracterización de bienes la 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 dendrocrinología en el caso de la madera si vamos a pasar a la siguiente el tercer punto es lo que nos ha llevado como decía más tiempo es el estudio físico químico de los componentes lo que vamos a ver a continuación que es el punto 3 es la red de laboratorios europea que participó en todo esto participaron laboratorios de Francia de Suiza de Italia de España y más recientemente de Portugal en un primer momento nuestra obsesión con los estudios físico químicos era saber si el nombre que aparecía en la etiqueta se correspondía con lo que teníamos dentro porque la farmacia de Santa María de la Escala es el tercer punto vamos a pasar a la siguiente si se puede la farmacia de Santa María de la Escala estuvo en uso desde finales del siglo XVII hasta 1952 ya mediados del siglo XX entonces sí que aparentemente los frascos habían sido reutilizados una y otra vez la etiqueta además parecía muy nueva entonces era como que el frasco había recibido la etiqueta varias veces aquí estáis viendo todos los laboratorios que intervinieron laboratorios como decía de Suiza de Italia de Portugal de España con la Universidad de Valencia liderando en ese sentido y bueno pues ahí lo tenéis vamos a pasar a la siguiente y establecer el protocolo analítico costó un poquito más de un año no fue nada fácil ahora os vamos a contar que Santa María de la Escala aunque tiene muchas sustancias minerales en realidad lo que más predomina es el fármaco vegetal compuestos de origen orgánico que estaban tremendamente degradados entonces establecer el protocolo no fue nada fácil de hecho hicimos estancias de investigación por ejemplo en París fue muy importante porque el Museo del Lluvre al igual que el Museo Británico sí que tienen muchas décadas antes claro que protocolo sigue para ejemplo para analizar ungüentos que vienen de cajas antiguas de Egipto o de Próximo Oriente Antiguo hicimos mucho estudio bibliográfico contacto con laboratorios y finalmente nos quedamos con que el protocolo para poder identificar las sustancias que había en Santa María de la Escala eran técnicas microscópicas técnicas de difracción técnicas espectroscópicas cromatográficas y finalmente se hacía falta resonancia magnética nuclear que esto ha entrado más recientemente la microscopía fue muy importante ahora lo vamos a ver porque partiendo de la microscopía óptica bueno lo vamos a ver después pero eso clarificaba la clasificación de los materiales bien aquí estamos viendo el protocolo el protocolo analítico se empieza siempre con técnicas microscópicas microscopía óptica electrónica de barrido a veces se ha trabajado con microscopía de transmisión electrónica o de fuerza atómica y una vez teníamos claro los resultados por microscopía bajábamos a difracción la difracción por ejemplo fue muy importante para el análisis de sales y el análisis también de piedras preciosas la difracción de rayos X después las técnicas espectroscópicas interesantes porque ya nos daban lectura de orgánico y de inorgánico a la vez nos iban aproximando un poquito a esta parte orgánica a través de la espectroscopía Raman o la espectroscopía infrarroja y finalmente las que han dado mejores resultados son las técnicas cromatográficas que no solo hemos aplicado aisladamente a veces se ha tenido que hacer tandem cromatografía de gases cromatografía de líquidos o combinaciones del tipo cromatografía de gases espectrometría de masas con sniffer para aislar compuestos muy volátiles que tienen que ver con los aromas que hay asociados a sales o otros compuestos finalmente como digo la resonancia magnética también ha dado muy buenos resultados en el caso de los orgánicos cualquier frasco veis la etiqueta sigue ese protocolo la microscopía óptica como digo no nos daba caracterización fisicoquímica pero sí que nos permitía acercarnos a la textura a la coloración a la granulometría que tiene que ver con la textura de los materiales y nos permitía una primera clasificación en cada conjunto por ejemplo piedras preciosas seguidamente otra técnica que también nos ayudó mucho a clasificar a obtener una primera clasificación fue la reflectancia difusa para el caso ya del orgánico al menos a través de la reflectancia difusa fuimos capaces de identificar cinco grupos distintos carbohidratos proteínas resinas y gomas lípidos y mixturas y vegetales pues ya era una primera clasificación y a partir de esa clasificación y con mucho estudio también histórico para la época que nos podemos encontrar que no ya fuimos entrando pues a técnicas vamos a pasar a la siguiente como digo los grandes claves y retos de Santa María de la Escala era lo orgánico por lo tanto lo orgánico y las sales Santa María de la Escala tiene muchas sales y mucho orgánico y mucho orgánico ligado a las sales vamos a pasar a la siguiente como digo la cromatografía y resonancia en última instancia fue fundamental bueno cualquier fármaco aquí tenemos por ejemplo el benzoín lo pasábamos en este caso espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier los resultados nos servían para darnos cuenta a qué nivel de orgánico en qué manera estaba más compuesto por otros elementos o no de aquí pasar a la cromatografía y si no teníamos la anterior por favor si no teníamos suficientes resultados pues entonces ya llegábamos a la resonancia magnética todo esto está en prensa ya en un libro que es el de Drax and Colors que guarda relación con el primer congreso Drax and Colors que fue en Valencia en 2021 luego anunciaremos el próximo que es en septiembre de este mismo año bien y así con todas la siguiente Cristina en este caso la importancia también a veces la etiqueta nos decía que o no nos decía nada porque se había borrado o no teníamos etiqueta y aplicar toda esta batería finalmente nos permitía saber qué teníamos dentro o sea que no sólo para comprobar lo que hay sino también para llegar a resultados esos resultados con ayuda de las fuentes históricas nos acercaban a lo que sería la dimensión histórica y cultural de esos fármacos esos fármacos en Roma pero esos fármacos en el siglo XVIII en el siglo XIX con todas las dinámicas sociales las enfermedades del momento algunas de las fuentes escritas las tenemos dentro de Santa María de la Escala pero la mayoría está en el arquivio histórico preso de San Ivo de la Sapienza y también en la Biblioteca Nacional vamos a pasar a la siguiente y bueno pues el objetivo al final de todo este estudio físico-químico tenemos el entorno urbano la arquitectura por análisis físico-químico ya sabemos lo que contienen realmente los fármacos y al estudiar eso a nivel histórico y cultural podemos desarrollar ya itinerarios muy bonitos dentro de Santa María de la Escala a nivel presencial in situ y también virtuales bueno pues por poner algún ejemplo ahora mi compañera Cristina va a comentar pero la anterior es importante porque pueden ver Cristina la cantidad de itinerarios en los que estamos trabajando el estudio físico-químico histórico y cultural de estas drugs de estos fármacos pues nos permiten hablar de todo ello un itinerario sobre el fármaco mediterráneo o la medicina judía islámica etcétera y Cristina va a comentar algún ejemplo hola si como decía Marisa pues se han diseñado distintos itinerarios teniendo en cuenta pues la gran cantidad verdad de productos que aquí se encuentran en esta farmacia y entonces el estudio de cada uno de todas estas sustancias servirá tanto como información para dichos itinerarios pero detrás de cada uno de estos estudios hay una investigación pues muy minuciosa muy precisa que bueno va a dar para muchas y muchas publicaciones e investigaciones de todo tipo así a modo de ejemplo por ejemplo uno de los itinerarios que son las sustancias procedentes del nuevo mundo es decir las que proceden de América hay una gran cantidad de ellas el tabaco o la coca por ejemplo que es la que hemos puesto aquí como pequeño ejemplo entonces hacer un estudio de donde tanto geográfico es decir de donde proceden estos primigenios cultivos así como todo lo que se ha investigado acerca en este caso de la coca de cómo ha llegado verdad hasta hasta Europa y finalmente cómo acaba en la escala pues es el propósito de seguir investigando estas estas sustancias claro como nosotros además estamos en un departamento de historia del arte le damos muchísima importancia a las imágenes y ya no solo es buscar las fuentes literarias es decir las primeras menciones y descripciones de esta planta o de las diversas que estudiemos sino también cómo se representaban tanto en esos primitivos herbolarios o en otras imágenes verdad en las que aparezcan y tengan relación y eso lo hacemos con todas en algunos casos si son pues si proceden del Mediterráneo Antiguo pues encontramos imágenes por ejemplo del Antiguo Egipto en el caso de América pues en lo que es la información impresa tenemos algunos ejemplos como estamos viendo aquí en la obra de Juan Manpoma de Ayala en la el primer nueva crónica y buen gobierno que ya es siglo XVII es decir esto es algo tardío pero desde la época prehispánica es decir de la época en que se consumía esta sustancia por parte de la población andina mucho antes de los incas es decir los incas le dieron una gran relevancia a este producto pero mucho antes también y como lo vemos representado como en estas figuritas que están mascando verdad mascando la coca por eso se ve la bolita de coca en las mejillas dentro de la boca y también todo lo que son los instrumentos los llamados poporos que era de donde extraían verdad la cal para mezclar la hoja de coca que tenían en la boca es decir todo ese procedimiento que conocemos a través del arte porque en el área andina como sabemos no había fuentes escritas antes de la colonia pero si podemos deducirlo a través de todas estas manifestaciones artísticas que ya digo se remontan a culturas muy anteriores a la de los incas y ya por último porque sé que tenemos hoy muy poquito tiempo también tenemos un enfoque de género de hecho uno de los itinerarios trata de ello entonces como la importancia en este caso pues de la figura de las mujeres en la recolecta de la coca como podemos ver en este grabado del siglo XIX y como siempre que podamos pues también haremos esa indagación esa investigación con este tema que tanto nos interesa y que también desarrollamos en el seno de estas investigaciones bien este era un brevísimo ejemplo de ver cómo se aborda el estudio para integrarlo en los itinerarios aunque luego el itinerario que se ofrecerá de forma virtual pues va a ser muchísimo más reducido pero la información podrá estar tanto en publicaciones como en páginas web te cedo la palabra otra vez Marisa Sí bueno muy brevemente el objetivo que tiene el proyecto de Santa María de la Escala actualmente en curso es que ese museo virtual que ahora comentará Gaspar bueno se pueda acceder a él y sea posible desplazarse por el espacio pero que abrir una caja y esa caja imaginemos que es pues Terralenia ¿no? o Sal de Satur se desplegará una ficha donde aparecerá la etimología de ese nombre en todas las lenguas posibles si es posible copto griego latín unificar es decir va a ser el primer tesauro internacional y web semántica sobre materia américa Santa María de la Escala funge así como el origen de un tesauro que espera ser mucho más grande y reunir toda esa información a nivel como mínimo euro-mediterráneo de manera que si yo tengo la Terralenia es Santa María de la Escala bueno yo no los carmelitas pero tenemos la Terralenia Santa María de la Escala y hay Terralenia en la farmacia Esteve de Liria o en el monasterio de Oseira que se yo donde sea rápidamente a través de ese tesauro igual semántica o en Croacia o en Rumanía podamos o sea se pinchará la Terralenia aparecerá esa ficha y como parte de esa ficha la información de en qué farmacias europeas tenemos Terralenia ya se llama Terralenia o Sigilata o el nombre que tenga porque conectará todo o sea que será ese es el proyecto europeo comentaremos en la tercera conferencia pero donde Santa María de la Escala es un proyecto piloto como tesauro igual semántica de materia médica y eso dentro de un museo virtual que Gaspar si quieres continuar tú a ver es que de veras que hoy ha tenido que ir a otra sala de conexión porque se estaban acoplando los ordenadores y yo no sé si se puede conectar si no pues lo pasamos rápidamente lo que ha sido pues toda la toma ¿verdad? del escaneo de la sala que llevamos a cabo en el mes de enero de este año y mediante pues un levantamiento con escáner láser que la verdad que tuvimos la fortuna en el tiempo que teníamos estipulado de haber podido llevar a cabo toda esta toma de datos tanto de lo que supuso la toma de datos del edificio es decir de la arquitectura aquí vemos algunas imágenes ¿verdad? de esta toma de datos de lo que realizamos la complejidad que tuvimos pues en algunos casos como se pueden haber algunas anécdotas pero ya podemos ofrecer pues esta esta nube de puntos ahora mismo claro esto se ha realizado de enero todavía estamos ¿verdad? con el tratamiento de los datos está haciendo el trabajo de gabinetes están haciendo los dibujos para tener ya la planta definitiva y integrar a la nube de puntos pues lo que fue también el levantamiento fotogramétrico entonces ya pero a través de estas vistas ya es posible ver que afortunadamente pues se ha podido tomar todo de forma adecuada y aquí bueno vemos las siguientes las distintas imágenes que ya comentó antes Gaspar un poco al hablar de las distintas estancias de los distintos espacios que componen este interesantísimo edificio aquí vemos algunas de estas imágenes todo esto es lo que además al mismo tiempo aparte de tener todo el levantamiento con escáner láser y fotogramétrico y el dibujo luego pues se convertirá en ese modelo ¿verdad? en ese modelo en tres dimensiones que a su vez será integrado en la aplicación para hacer lo que es la visita virtual tanto al edificio como a los distintos objetos que se conservan en él aquí hay unas imágenes que antes ya menciona antes Gaspar de estos recipientes de vidrio de cristal que estos también porque hicimos el escaneo claro no solo del edificio sino también de los distintos objetos y estos son los que mayor problema generaron porque ya sabemos que llevar a cabo esta técnica para de escaneo de objetos de vidrio pues es prácticamente imposible es prácticamente imposible de manera que más que tenerlos escaneados bueno con el escáner láser pues se tendrán que ofrecer a través del levantamiento fotogramétrico aún así se han intentado hacer un mix y todavía se está trabajando en ello para ver qué podemos ofrecer bien pues gracias Cristina todo esto toda esta información no solamente nos va a servir para esos itinerarios in situ virtuales dentro de Santa María de la Escala en donde está trabajando todo todo un gran equipo interdisciplinar internacional y cercano porque aquí por ejemplo están Julia Simona ellas forman parte de de ese trabajo que se está haciendo con el Tesauro o bueno pues aquí no están están trabajando hoy en el Politécnico con lo que sería ese ese museo virtual otros compañeros Andrea Rosana Cristina siempre apoyando es decir es un gran equipo de personas para poder llevar adelante y tenerlo tener toda esta información que nos ha permitido empezar a soñar con esos itinerarios en Roma y a nivel europeo entonces aquí arrancaría la siguiente conferencia dejo de dejo de compartir entonces gracias sí perfecto gracias 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 Gracias. Gracias. Thank you so much, we understand all the technical problems, the most important is we understand all the work, congratulations for this research project. We continue with our program, the next presentation is History of a Project 2, Roman Transformation of the Root of Aegea in Rome with Núria Blaya Estrada from the Florida Universitaria and María Luisa Vázquez de Ángel Dos Pascual from the University of Valencia. Thank you so much. Bueno, pues también nos da mucha alegría presentarlos este itinerario. ¿Por qué hicimos este itinerario el año pasado? Pues porque el Consejo de Europa, de Council of Europe, donde vamos a presentar la propuesta de la ruta europea de las farmacias históricas y los huertos medicinales, pide realizar una serie de actividades como background que antecedan y que den cuenta de lo que estamos haciendo como equipo. Y algo que se valora mucho es haber implementado algún itinerario piloto a nivel micro en un lugar concreto, ¿no? Entonces, bueno, nuestro punto de partida había sido Santa María de la Escala, había sido Roma, Italia y por lo tanto se nos ocurrió que ese era el lugar, ¿no? Para eso entró en el proyecto a reforzar toda esa parte y es una parte que tiene que ver con el turismo, pero no cualquier turismo, un turismo cultural, sostenible, inmersivo, la narración con buenos enfoques. Entró la profesora Nuria Blaya Estralla, ella es de Florida Universitaria, pero además es emprendedora y hace muchos años creó una empresa que es Estrada Experiencias Culturales, ¿no? Y bueno, pues fuimos iniciando esa aventura y hoy os presentamos muy brevemente en qué consiste ese itinerario que algunos de los de aquí ya lo han hecho, Miguel, por ejemplo, Cristina, Simona, pero hay que hacerlo, hay que ir allí y también celebrar desde Roma. Bueno, esto es un poco un totum revolutum de diferentes puntos en lo que consiste ese percorso de los especiales en Roma, que está en construcción, que para nada lo que presentamos es algo cerrado, ¿verdad, Nuria? Es algo que está en construcción todo el rato. De hecho, una nueva inclusión se amplía más y llega un momento que no siempre hacemos la finalidad del itinerario final. Eso es. Entonces, tenemos que el punto de partida, bueno, todo esto es el de Roma, para luego ir al de Europa, como decíamos anteriormente, el punto de partida Santa María de la Escala. Aquí se pueden ver dos imágenes, ¿no? Una de ellas corresponde al itinerario piloto, al del año pasado, abril 2022, y aquí estamos más recientemente con el presidente del muy ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia, con Jaime, con Don Jaime, y otros compañeros de allí. La cuestión es que hubo un primer ejercicio, una primera visita, que fue la de abril 2022, y después se han sucedido otras, a petición o porque tenía que ser. Bien, como decía Gaspar en la primera conferencia, Santa María de la Escala forma parte de un entorno mayor, que es el Trastévere, y algo muy interesante que nos ha dado la investigación histórica es saber que en Santa María de la Escala tenemos la espechería, pero no el huerto botánico que sí que tuvo, el huerto medicinal que sí que tuvo. Ese huerto se ha perdido. Ese huerto se ha perdido en medio de todo ese mundo de vegetación que hoy conforma el orto botánico del Trastévere. Y en concreto, donde sabemos por la información histórica que se ha podido estudiar en el arquivo histórico, que el huerto botánico, en donde los carmelitas cultivaban las plantas con las que preparaban aquí los diferentes, los diferentes fármacos, remedios, estaba en un lugar que era, estaba prácticamente donde hoy está la Real Academia de España en Roma, que esto es Embajada de España, esto es Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Entonces es muy interesante porque en todo ese huerto hay una parte más alta, que es la que corresponde al actual jardín japonés, que está pues en toda esta zona ya al lado, al lado, al lado, al lado de la Real Academia de España en Roma. Y es por eso, es por eso, que en este percurso de lo especial en Roma, la Real Academia de España en Roma, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, forma parte. De hecho, es una entidad que ha firmado el manifiesto de interés para adherirse a la red Aromas Itinerarium Salutis, porque están conformes en que esa Academia forme parte. Allí, ¿qué hicimos? Pues allí, en ese itinerario piloto, hicimos alguna experiencia con permiso de la Academia. Bueno, más que permiso, estaban encantados. Fue, en este caso, la experiencia de Laudano, en donde a través de las fuentes escritas, literarias, pero también fuentes visuales, intentábamos recrear ese uso del Laudano, una pintura del opio, en el siglo XIX y XX, en ese mundo de los paraísos artificiales de Baudelaire, cuando el Laudano, junto con el opio, el hachís y tantas otras drogas, estaban a la orden del día. Y fue una experiencia verdaderamente muy bonita. Los dejaron en la sala de retratos de la Academia, donde, bueno, cada uno de ellos salía, leía un fragmento, intercambiábamos información. Todo esto en un lugar que, además, también nos permitió, y eso sí que fue una sorpresa, Carles Terraza, que era becario de la Academia, nos había preparado como sorpresa en la cocina de la Academia una experiencia completamente inmersiva a través de los cítricos. Los cítricos, que son aroma, que son medicina y que forman parte de esos huertos medicinales, históricamente, pues que van a ser parte de nuestra ruta europea, junto con las farmacias históricas. Así que los visitantes, pues quedaron muy satisfechos. Les interesó Laudano, pero casi más la experiencia inmersiva en las cocinas de la Academia, oliendo, testando la importancia de todo esto. Desde Santa María de la Scala, se inicia un viaje a través del Trastévere, en ese percorso de los especiales que desemboca en el Monasterio de Santa Cecilia, nuestro querido Monasterio de Santa Cecilia en Trastévere, que le ocurre exactamente lo contrario a la Espechería de Santa María de la Scala. El Monasterio de Santa Cecilia en Trastévere es un monasterio benedictino. Ya sabemos todos la importancia que la orden benedictina tiene en la historia de la medicina. Muchísima. Es la orden más importante con la Escuela de Salerno, San Benito en Ursa, etcétera, etcétera. Bueno, pues dentro de este monasterio hubo una espechería. Una espechería que probablemente es un poquito más antigua que la espechería de Santa María de la Scala. Lo que ocurre es que en 1936, una noche de 1936, el Vaticano llevó y la sacó. Y se la llevó al interior del Vaticano. Supuestamente esto se hizo porque eran ya tiempos muy difíciles. En Europa ya se oían tambores de guerra otra vez. Y se estaba intentando proteger patrimonio que se consideraba que era importante proteger. También sabemos, por documentación histórica que hemos estado viendo con la madre abadesa, que en realidad, más que eso, fue casi una expropiación en toda regla. Nunca ha vuelto a la espechería y además se sacó por un coste bajísimo. Entonces, bueno, ahora lo que sí tienen las especherías, desde 1936 está en el Vaticano, con otras que también se sacaron en este momento, como la de Santa María en Campo Marchio, etcétera. Y recientemente, muy recientemente, en los últimos dos años, el Vaticano ha hecho un esfuerzo por restaurarla y por ponerla en valor. Y bueno, ha sido una coincidencia porque la verdad es que no teníamos ni idea que iba a coincidir, pero el jueves Nuria y yo volamos a Roma porque estamos invitadas a la inauguración de la espechería de Santa Cecilia Intrastebre. Ahora en Vaticano, esa va a ser una inauguración a puerta cerrada. El Vaticano, los que consideren, estará la madre abadesa también del monasterio de Santa Cecilia Intrastebre. Y estaremos nosotras porque ya llevamos un año intentando ver cómo recuperar, de alguna manera, dentro de Santa Cecilia Intrastebre, la memoria de esa espechería. Además, en un monasterio en el que lo que sí que tenemos es el huerto medicinal. También se había perdido, pero desde que la madre Giovanna llegó a Santa Cecilia, ella ha puesto mucho interés en recuperar, en general, la memoria histórica de ese monasterio. De manera que la madre Giovanna tiene un hermano que es botánico y que le ha estado ayudando en recuperar ese huerto medicinal que allí hay y que ahora vuelve a ser operativo, y vuelve a ser operativo teniendo plantas que siempre hubo, de acuerdo con el estudio histórico, lavanda, romero, salvia, etcétera, 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 y con las que ellas siguen preparando productos que en realidad, bueno, ponen en valor la memoria a nivel de prácticas de ese monasterio. Aceites de lavanda, de romero, jabones, pues todo ese mundo. Esta es una imagen, aquí una imagen donde también estamos viendo la visita que Nuria guiaba en abril 2022. Más imágenes, ella es Aurora, que también es una experta en botánica, en el campo de las rosas en concreto, y aquí tenemos a Jaime conociendo, bueno, estamos entrando todavía ese huerto con la madre Giovanna en este caso. Bien, desde el monasterio de Santa Cecilia Intrastévere, donde actualmente, digo, no está la espechería, está en Vaticano, pero estamos trabajando en recrear, hacer la recreación histórica de la que hubo, y si todo va bien y el Vaticano da los permisos, se pueden tomar las imágenes, la fotogrametría, etc., incluso generar una reproducción virtual en el interior. Desde Santa Cecilia ya cruzaríamos hacia la Isola Tiberina y Nuria va a decir algo sobre eso. Sí, bueno, y en general, yo como no estamos en una clase y estamos entre gente que es conocedora de la materia de la que estamos hablando, y Marisa ha empezado con perfecta claridad, imaginaréis lo que es el proceso de la esencia del proyecto, pues me incorporo un poco para puntualizar algunas cosas importantes, y sobre todo para esta parte, que para todos creo que es la historia del itinerario, por una razón, y es que es aquí donde la gente más emociona, y donde la gente más comprueba todo lo que ha aprendido, o lo que ha podido unir de todos los hilos esenciales que ha visto a través del itinerario, porque al final se trata de eso. Ahora está hablando Marisa de Santa Cecilia, os invitamos ya, claro, porque estoy segura que muy pronto lo podremos visitar. Hacen falta dos cosas para que realmente no pueda vivir el patrimonio del itinerario, turísticamente también se puede hacer, para el público local, para cualquiera que se acerque, primero que se abra la puerta es el lugar, es decir, que el lugar permita siempre a las personas conocerlo, y eso no solamente es abrir una puerta, es abrir una puerta a los destinadores, abrir una puerta a la gente que tiene que ir a un lugar, abrir la puerta a todo tipo de público, y cuando digo todo tipo de público, hablo de cuestiones relacionadas a alguien con inclusión, muchas más noticias, y el segundo es que los que estamos en los proyectos, y no solamente, porque la divulgación no es, vamos a discutirlo todo y ahora que estamos discutiendo, vamos a pasárselo al divulgador. No, si el divulgador no está en todo el proceso, va a divulgar una parte, pero se supone que cuando estamos trabajando, en los periodos de investigación, se tiene que ser de esta manera. Entonces, esa es la segunda puerta, que es la llave que se le da a la persona, al visitante, que venga de cualquier lugar, que puede ser, pues eso, una farmacéutica valenciana o una periodista valenciana, que acude en nuestro itinerario especial en abril, un alumno de la Universidad de Barcelona o un estudiante romano que está haciendo con su profesora ese mismo itinerario. Esa segunda llave es la llave de la interpretación, de la revelación, de poder, de verdad, estar entendiendo no solamente la isola de Berlina, sino todo ese conjunto de saberes médicos que hay en la base de este proyecto, que parte de Santa María de la Escala, pero que parte de Galeno. Cuando uno está pisando la Escala de Galeno, tiene que saber lo que está pisando, porque está pisando ese lugar en que a través de Roma se difunden todos los conocimientos que Grecia recogió de algo muy anterior y que al final acaban proyectándose en el Colegio Médico-Farmacéutico, donde no hay el Colegio Médico-Farmacéutico del pueblo, ¿no? Vamos un poco por esa idea. Entonces, cuando se llega a este punto, ya hay parte del recorrido, hay personas aquí que la han hecho, como Cristina, no se los metiós, sino que participó también dándonos un interesantísimo apunte en la isla tiberina. Y hace poco tuvimos la ocasión de la web, que la compartimos en un índice. No, en un índice en el concreto, que es cierto que es el Colegio Médico-Farmacéutico. Ah, bueno, sí, estaba en Roseli. Fue precisamente con el presidente del Colegio Médico-Farmacéutico. Ese momento es el punto que realmente se entiende todo. El momento en que una persona que conoce en profundidad el tema puede entender dónde nace en Roma, que tuvo lo que tiene que ver con la medicina, posteriormente con la farmacia. Porque hay tantos puntos en las células asociados con la medicina, la caridad. Además, en muchos casos ya lo hemos visto en la caridad femenina. Tantos hospitales, en los esterciarios. El Colegio Médico-Farmacéutico. Sino que el ciudadano medio y el ciudadano medio de América, que están viendo de pronto ese lugar importantísimo, que a día de hoy sigue siendo la isla de la salud. Sigue siendo la isla de la salud. Sigue teniendo un componente médico importante. Tiene la forma de barco, en el santuario, en el que igual Dios es Culapío. Y cuando se le ha trago tan sencillo, como ese momento, en que según la leyenda sale la serpiente y se enrolla en la barra o en la forma de ese barco, ahí es donde la gente entiende porque cuando entra en una farmacia y la copa, precisamente la que está nombrando este impulsión, que es la de la hija de Sula, y que ese palo enrollado en la... o sea, se empieza a enrollar el palo de pronto le abre el mundo porque es el símbolo de la medicina y la farmacia. Una cosa así es como una auténtica revelación para personas que simplemente han asistido a una farmacia el día anterior o el día siguiente y nos adentra en todos esos conectores que hemos estado haciendo a lo largo de la medicina, y eso es fundamental. Simplemente una buena documentación es para participar desde el principio de los procesos, y en eso tengo que agradecer a Marisa y me lo haya permitido, una minimización adecuada y sobre todo una comunicación efectiva, eso lo puede hacerse desde el conocimiento de la farmacia. Así sirve para todo. Bueno, y luego seguiríamos, bueno, muy brevemente, otro punto del itinerario, gracias Nuria, después de salir de la isola, bueno, después de salir de la isola de Tiberina o directamente desde Ponte Sisto, cruzar a Vía Yulia, que es esta que tenemos a la derecha, y adentrarnos poco a poco en este antiguo hospital de la Santísima Trinidad del Peregrini. Que esto fue otra revelación, porque claro, habremos pasado por allí veces, muchísimas veces, centenares de veces, y aquí le tenemos que agradecer también a una persona que no ha podido estar en este, pero está todo el rato, que es Alexandra Concha. Alexandra Concha es la responsable de la Sopraintendencia de Bien y Cultural y allí en Roma, y ella fue la que nos abrió las puertas de Santa Cecilia, ella dijo, sería interesante conectar la farmacia de Santa Cecilia con el, la farmacia de Santa María de la Escala con el huerto de Santa Cecilia, y ella fue la que también nos habló de este hospital. Todo esto son lugares cerrados, eso es algo que no he dicho. Al monasterio de Santa Cecilia Intrastevere no entra nadie, es un monasterio de clausura, que justamente porque se ha vinculado al proyecto Aromas Itinerarium Salutis, abre las puertas solo para las visitas que lleva Aromas Itinerarium Salutis. Y exactamente igual pasa con este centro. Este centro ahora ya no es un centro vacío, el Anticospidale de la Santísima Trinidad de Peregrini, era un lugar muy importante en Roma en la antigüedad, porque todo aquel que llegaba para ir a San Pedro de Roma y que venía de mucho tiempo de estar en caminos y demás, debía de pasar tres días como mínimo aquí, por si acaso tenía alguna infección, lo que fuera, pues antes de llegar. Bueno, todo eso ya se perdió, entre otras cosas, porque este lugar fue bombardeado con la Primera Guerra Mundial, pero queda una parte, que es la que estáis viendo, y que ahora sigue teniendo un vínculo con la salud, de alguna manera, porque se ha convertido en un centro de arte contemporáneo para personas con discapacidad. Es decir, en este lugar, donde llegaban los peregrinos, que probablemente tuvo también su botica para poder asistirlos, ya no queda nada de eso, pero actualmente esto se ha reconvertido en un centro en donde personas con discapacidad realizan obras de arte, y no cualquier obra de arte, porque luego esas obras de arte son seleccionadas, no las de todos, pero hay una selección que se deriva, que se lleva a la Bienal de Venecia. Por lo tanto, es un proyecto muy bonito, porque ellos trabajan allí con personas expertas de bellas artes, historia del arte, y tras esto hay una selección donde algunos saben que van a estar en un certamen, en un espacio tan importante como la Bienal de Venecia, con lo cual eso también representa para ellos una puesta en valor personal, les empodera, les sitúa, es muy, muy, muy bonito. Como un espacio puede resignificarse, por lo tanto, revisitarse con funciones que no son las que tuvo, pero que sí que guardan de alguna manera esa memoria. Bien, y por supuesto, otro lugar imprescindible en este itinerario que estamos conformando, Nuria, no sé si quieres tú comentar este. Bueno, pues, muy brevemente, es en el foro, en el foro de Roma, un lugar que, bueno, es ombligo, ¿no?, en tantos sentidos de la historia de Roma. Allí al fondo vemos una arquitectura que parece que está ahí dejada caída como otras, y que es justamente el antiguo templo en cuyo interior está actualmente, a ver si lo he puesto aquí, la entrada sería, bueno, esta puerta, ya hay otra lateral, es la lateral que no se ve aquí, pero es la entrada a lo que fue la Universitas Aromatarium y, por lo tanto, el antiguo farmacio, bueno, se llama el Nobile Farmacio Químico, Nobile Colegio Químico Farmacéutico de Roma. Por lo tanto, la sede de esos farmacéuticos desde el Renacimiento hasta la actualidad, eso sigue siendo así, y claro, es impresionante, y es impresionante poder entrar a ese lugar por la historia que hay detrás, es otro lugar poco conocido, o sea, pasa un poco, o sea, el visitante que va a Roma generalmente visita los foros, pero no entra y visita por dentro el Nobile Colegio Químico Farmacéutico, y por supuesto, no le abren la inmensa ventana que desde la quiesa, desde la iglesia, asoma al foro y es una de las ventanas que son un lujo porque, bueno, te estás asomando a ese foro y desde una posición inigualable, ¿no? Por lo tanto, es otro lugar muy importante dentro del percorso, es decir, salir de Santa María de la Escala, viajar por el Trastevere hasta Santa Cecilia, desde el Trastevere abrirse a otras zonas de la ciudad, ya sea desde el Ponte Sixto para atravesar Vía Giulia y llegar a los pedales de la Santísima Trinidad y Peregrini o ya sea para atravesar la Isola Tiberina que nos llevaría a otros lugares, pero ambos lugares podrían concluir en los foros y por lo tanto en un siglo I donde de nuevo se habla de Galeno, de las herencias hipocráticas de Galeno, porque es que estás, como decía Nuria, en el Nobile Colegio Químico Farmacéutico estás sobre la Estrada de Galeno que recibe ese nombre porque también por estudios históricos que ha realizado mi colega, Domenico Palombi y otros colegas suyos, toda esa estrada es la Vía Sacra, estaba llena, o sea, la Vía Sacra en la Antigua Roma era donde estaban los puestos que vendían específicamente cosas para médicos, el puesto de las vendas, el puesto de todo eso estaba sobre la Vía Sacra y esa ventana del Nobile Colegio te asoma a la Vía Sacra, esa historia, junto al Nobile Colegio, el auditorio donde daba las clases galenos, es decir, entonces después de la Escala Santa Cecilia que es el después, es un viaje en el tiempo al revés, vamos a ver porque aquí empieza nuestra historia, la historia de Aromas junto con la de Santa María de la Escala, de Aromas de Santa Cecilia, la Isola Tirelina, al Hospedale de Peregrini, de la Santísima de la Santa Catilita de Peregrini, pero de ahí cualquiera de los caminos nos va a llevar a esos foros y a reencontrarnos con una antigüedad que también reúne información sobre, bueno, pues ese crisol de culturas y de conocimiento farmacéutico medicinal que Roma desde el principio de los tiempos porque en los sótanos de esos foros y también hemos podido entrar de la mano de Doménico Palombi y es uno de los lugares que esperamos poder incorporar a este percorso todavía no es visitable, están en esas entrañas está la Osorria Pipetaria que es donde llegaban desde el Mediterráneo Oriental y otros lugares el mundo de especias que entraban a Roma y desde Roma se irradiaban a todas las provincias del imperio y que hoy nos permiten hablar de una memoria común en Europa de un tesauro internacional de una web semántica que reúne una memoria al menos euro-mediterránea y considerando ambas orillas del Mediterráneo la oriental y la occidental por lo tanto hay que morir aquí para entender que todo lo que hemos visto tiene un origen y un origen que está aquí y que nos lleva hasta Oriente Próximo Sí, me permite tener un momentito solo de esta zona uno decir que porque son las cosas que no están visitando ya con este visitante incluso virtualmente más adelante cuando se pueda realizar esta forma también en el percurso es la Villa Sacra número uno o sea es el centro del centro de los foros y luego muy cerca de allí es que realmente se puede eso puede ser más de 40 y tal pronto eso es Orea pero está también la Basílica de los Santos con Miriam obviamente que tanto tienen que ver en el itinerario con tres niveles una frica muy interesante y sobre todo la posibilidad desde la parte trasera de la Basílica de mirar lo que se supone que era la antigua biblioteca galénica muy cerca de donde estaba el aula donde teóricamente daba clase y cerca de YouTube lo que están bien muy vinculados con esto como en la isla de Berlina se han permitido la sinagoga por la relación que tiene también todo este tema el hospital y el hospital y los hospitales que se ven acogiendo a muchos estudios durante la Guerra Mundial temas que no solamente se generan en el siglo XVII que se llevan a estar a colores y que siguen estando relacionados con la acogida la medicina y la salud bueno y esto ya lo hemos visto y vamos a acabar con esta imagen para decir que todo este percorso en el proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación que está en curso actualmente de acuerdo con el que estamos trabajando en el Museo Virtual ese primer tesauro también hay dentro del proyecto geógrafos que bueno pues con sistemas de información geográfica van a trabajar a partir de toda una información histórica en la que los historiadores previamente estamos trabajando porque claro hay que decir que y por eso este percorso de lo especial en Roma es algo muy pequeño para todo lo que hubo en Roma entre el Cinquecento y el Novecento o sea en el Cinquecento Roma tenía un total de trescientas especherías de las cuales queda Santa María de la Escala en su sitio por eso es tan importante de verdad porque todas las demás ya no están donde estuvieron se han perdido el noventa por cien y el otro diez por cien salvo Santa María de la Escala pues tienen una estantería algunos botes pero todo lo demás bueno que os voy a contar aquí todos somos museos o todos sois colecciones este drama que les ocurre a estos lugares entonces claro pero lo que sí que tenemos es la información histórica en la que los historiadores hemos trabajado seguimos trabajando y esa información contiene el lugar exacto donde estaban esas especherías tanto religiosas como laicas y todo eso a finales del 2024 estará conectado en una cartografía única en Roma que es la de esa Roma América ¿no? que recupera esos lugares esos tal totalmente por lo tanto bueno en eso estamos y eso es una pequeñita parte como experiencia piloto de ese percorso ya europeo que es de lo que vamos a hablar y ya es lo último antes de daros paso a vosotros ya está gracias Gracias. ¿Listo? Gracias. ¿Listo? Gracias. ¿Listo? 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 No da igual. Pero bueno, no tenemos que preguntarnos para que empieguemos. Thank you so much, Marisa and Nuria. After this presentation, we need to visit and we need to walk this percorso de los especiales. We continue with our program. Our next presentation is History of a Project 3, Safeguarding and Making Visible to Invisible, the European Route of Historical Pharmacy and Medicinal Gardens. We changed a little bit the speakers, I continue with Marisa and with Simona Tardy and me, Cristina Expositori. It's the part of the team of Aromas y Tiranus Saludis. Simona, I give the floor. Thank you. Thank you, Cristina. Thank you all for coming here today. I will speak in Spanish. Most of you already know the project, the beginning. New interested people are from Spain, so I think it's good to have the presentation in English and then talking in Spanish. Para retomar un poco y seguir el hilo de la primera parte y de la segunda parte del proyecto de Santa María de la Escala se justifica el Aromas y Tiranus Saludis por el network, la red que se conformó, que se empezó a conformar durante los años de estudio que habéis visto que se han desarrollado en Roma, en Santa María de la Escala. Esto pasó entre 2016 y 2017 y se desarrolló hasta 2021 cuando los resultados, los primeros resultados del proyecto de investigación de Santa María de la Escala llevan a una primera red conformada y se celebra con el Congreso de Jackson Colors 2022. En este momento es cuando empezamos a definir las bases del itinerario cultural y empezando con la definición del tema. No tiene que darse por sentado el hecho de que hemos acabado hablando de la ruta europea de las farmacias históricas y huertos medicinales, porque el proyecto venía de la especiaría de Santa María y de la Escala. De hecho, algunos empezaron a conocernos con el nombre de ruta europea de aromas, especias y plazas medicinales. ¿Por qué? Porque el gran patrimonio inmaterial que a través de la investigación en Santa María salió a luz, es decir, los fármacos y los compuestos que tenían una base, la mayoría vegetal, la de las aves que se distribuían también por los aromas, pues nos han llegado a poner en valor este patrimonio inmaterial. Pero al fin y al cabo, donde se desarrolla todo y donde se guarda este patrimonio inmaterial son justamente las farmacias históricas y las colecciones de farmacias. Y por ello, y también a nivel comunicativo, hemos considerado que era más eficaz hablar de la ruta europea de las farmacias históricas y jardines medicinales. Una vez identificado el tema, por supuesto, esto nos ha llevado a identificar los elementos de patrimonio, material e inmaterial, y a consolidar lo que ya teníamos como red internacional y ampliarnos a otros países. De allí se han adherido Croacia, Rumanía, Suiza, Portugal ya estaba e Italia. Y luego, entre 2021 y 2022, hemos empezado a coordinar actividades preliminares para fortalecer el network y también para empezar a comunicar al público el tema del itinerario. Y creando, por supuesto, una visibilidad común. Por esto, hemos realizado el logo, la web, donde pueda, que pueda aglutinar toda esta información sobre los sitios de patrimonio y miembros que tenemos dentro del itinerario. Estas cinco etapas no son casuales, son un consejo que da el programa de certificación de los itinerarios culturales del Consejo de Europa. En 2022, hemos fundado la asociación Aromas Itinerarios Saludis, que es la entidad responsable que gestiona el itinerario y también su presentación al Consejo de Europa. Actualmente, la asociación es una asociación sin ánimo de lucro, que tiene base en Valencia y la sede central es la Universidad de Valencia, la Facultad de Historia y Historia. Y también os he dejado, para más información, la web de referencia, que es aromasitinerariosaludis.es. Actualmente, los miembros somos CRE-BASE, de los seis países que forman parte del Consejo de Europa y también tenemos convenio con redes transversales y la Asociación de Jóvenes Investigadores de España, la Fundación de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo y el Observatorio de Cultura Inmaterial y Aldea Global de la Universidad de Valencia. Junto con los miembros, nos permite esta conformación, nos permite promover actividades interdisciplinares, como ya hemos visto, el tema permite esta interdisciplinariedad. Y finalmente, este año, después de la primera asemblea que tuvimos en enero, 24 de enero de 2023, pues participaremos, nos presentaremos al programa de certificación del Consejo de Europa. ¿Por qué hemos decidido aplicar a esta certificación? Porque la certificación es una garantía de excelencia. Todo el trabajo previo de construir una ruta cultural que sea adecuada, que sea conforme a los criterios que propone y que pretende el Consejo de Europa no es un trabajo para nada fácil y sobre todo tiene que tener un equilibrio interno que ahora os voy a comentar y empieza por las bases del programa, son los valores que se han identificado en la primera ruta declarada, ruta cultural del Consejo de Europa, que es el Camino de Santiago de Porto Estela, que supongo que todos conocemos, y en ella el Consejo de Europa, en 1987, ha interpretado, ha visto los modelos de turismo que podía ser un turismo cultural, un turismo sostenible, un turismo de experiencia. Estamos en el 1987, ya desde hace unos 30 años se hablaba de, sobre todo en Estados Unidos, se hablaba de interpretación del patrimonio, modelos que ya iban hacia un turismo sostenible para enfrentarse a lo que era el turismo de marzo. Y esta fue una forma del Consejo de Europa para llevar estos principios también en Europa. Y las bases del programa, es decir, se fundamentan en los cinco campos de acción que todas las rutas culturales del Consejo de Europa tienen que perseguir. Y Aromas ha aprobado sus objetivos y acciones según en sus cinco campos de acción en su primera Assemblea General. Los cinco campos de acción son la investigación, y aquí quiero, para ir un poco más rápido adelante, pero en este punto quiero destacar que Aromas Itinerari Musalutis va a ser, ha sido el primer itinerario que se aplica para la certificación que tiene sede en una universidad. No hay otros itinerarios, hay alrededor de 50 rutas culturales declaradas sobre el Consejo de Europa, y ninguna tiene su sede oficial en una universidad. Sin embargo, el Consejo de Europa prevé que como primer punto, como primer campo de acción, es la investigación. Y esto tiene sentido, porque a partir de la investigación, como hemos visto en las precedentes presentaciones, la investigación puede dar las bases para la construcción de un itinerario con bases científicas, y también para la creación de un network sólido. El segundo campo de acción es, naturalmente, el patrimonio, poner en valor el patrimonio cultural, y comunicarlo también desde el punto de vista de la educación, a los jóvenes investigadores, promoviendo intercambios culturales sobre la educación de los jóvenes europeos. El cuarto campo de acción son las prácticas contemporáneas, porque lo que queremos demostrar a través de los itinerarios del Consejo de Europa es que todos los temas tienen, no solamente recuperan algo del pasado, sino que tienen un valor en el presente. Y con todo el tema de las prácticas medicinales tradicionales y los estudios que estamos llevando, pues hemos considerado que también en este campo de acción podemos trabajar mucho desde aromas itinerarios y saludos. Y, bueno, los itinerarios del Consejo de Europa como quinto y último campo de acción tienen el turismo, un turismo que tiene que ser sostenible y que tiene que promover, impulsar desarrollo sostenible y local. Local y los itinerarios también trabajan en dos niveles. El nivel local, conectando a nivel regional, construyendo rutas, como hemos visto la ruta del Especial en Roma, es una escala local, pero también conectar de modo transfronterizo. Y a seguir os presentamos algunas actividades. El 3 de julio vamos a convocar oficialmente en unos días la Asamblea Extraordinaria para que, antes de aplicar para la certificación, se pueda aprobar el budget, la entrada a la elección de nuevos miembros y también algunas novedades en la gobernanza. A partir del 31 de julio, cuando aplicaremos, se pondrá en marcha un ciclo de evaluación que tendrá una duración de casi un año. En mayo, el Consejo de Europa nos compartirá la decisión sobre las rutas que serán certificadas en 2024. Les estaremos bajo evaluación todos estos meses. Participaremos también a una actividad propuesta por el Consejo de Europa, que es la Train Academy, que este año tendrá lugar en Polonia, 20-22 de septiembre. Y en paralelo, porque parece que, pese a que el año es largo, todo tiene que coincidir en los mismos días, tendremos los días del 21 al 23 de septiembre de este año, como ven ahí ya, el Save the Date, el primer programa para el segundo seminario internacional de Drags and Colors in History, From the Past to the Present. Como se ha mencionado a lo largo de las conferencias anteriores, en este caso está la sede en Ébora, coordinado por también, bueno, la doctora Catarina Miguel, que es parte del Comité Científico de la Aromas Itineros Salutis. Y ahí, bueno, tienen también la página web que pueden consultar y que también les invitamos a que puedan presentar cualquier tipo de investigación o proyecto que seguramente será muy bien recibido. Luego seguimos. La próxima fecha reseñable en nuestro calendario es del 25 y 26 de septiembre. Regresamos a Roma con un congreso gastronómico coordinado en este caso por Carles Tarasó, que también han visto mencionado anteriormente en esta visita de la Real Academia de España en Roma. En este caso el nombre se llama Nutrir el Encontro y centrado en este mismo campo de acción que Carles Tarasó ya presentó en el observatorio la semana pasada y son sus trabajos los que se centran. En este caso, el 25 y 26 de septiembre. Más adelante, completando la página web, me he dicho que en breves, que tengamos más paciencia. Y también en el mes de octubre, fecha provisional, estamos un poco todavía a la espera de saber, pero bueno, posiblemente desde el 6 o el 8 de octubre tenemos este workshop, este seminario, este encuentro de diferentes especialistas en el ámbito de la farmacia, donde también en la Roma, si tiene un salud, podrá presentar los avances realizados tras la anterior toma de muestras de todo el botámen que compone en parte de la colección del Museo de Lidia, concretamente de la farmacia Esteve. Y también les presentamos aquí, bueno, a raíz de este convenio que ha mencionado mi compañera Simona Tardi con la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones, un ámbito que también sabemos la ritualidad y lo religioso muy ligado al ámbito de la medicina, los aromas, no puede pasar desapercibido, esta línea que se quiere presentar ahora en la asamblea de la Asociación Agir sobre el virtual Edén, este espacio un poco, este jardín virtual, que a raíz de diferentes estudios concretos de algunas plantas, árboles determinados, poder estructurar todo como un pequeño axis mundi de cómo a nivel de herencia y patrimonio material e inmaterial vertebra nuestras sociedades desde siglos atrás y a día de hoy. Bien, y pasamos a una segunda parte que hemos llamado Mapping, Studying, Recreating Toward New Sustainable Tourism Destinations porque realmente es lo que vamos a trabajar en los próximos años. Es el mapeo de las farmacias históricas en Europa, su estudio y recreating en el caso de farmacias que ya no existen o en el caso de jardines o huertos medicinales que ya no existen, pues se propondrá una recreación. Os propongo una breve presentación porque lo tenemos en el programa y hablará mañana. Estamos a punto de empezar una investigación, proyecto de investigación en el Museo de Farmacia de Roca Valdina. Estamos en Sicilia, en Italia y en esta farmacia se guarda una colección de 200 piezas de cerámica de la época de Renacimiento que por su importancia es, por su importancia histórico-artística es segunda a la que se conserva en Faenza, siempre en Italia. Han sido estudiadas a nivel iconográfico y a nivel histórico. Sin embargo, el contenido de estas cerámicas no ha sido estudiado. Es verdad que parte de la colección ha sido también restaurada. Entonces, lo que vamos a averiguar es si queda todavía el interior y en este caso lo vamos a analizar. y como recreación hace poco hemos tenido la oportunidad de visitar el Riva Roja de Auturia en la Comunidad Valenciana que es miembro fundador de Aromas Sociales en Sarutis y tras una reunión con el representante de Corriga y con el Ayuntamiento de Riva Roja pues se ha propuesto la recreación de un jardín árabe en este espacio que veis. ¿Por qué? Porque está vinculado a una torre árabe que todavía se guarda en esta plaza que se llama Plaza de la Torre y entonces también es un proyecto que está por empezar. Y ahora bueno, hablando de proyectos doy paso a Marisa. Bueno, muy brevemente ya que pues estaremos todo el rato investigando en realidad pero sí se solicitó este proyecto a la Generalitat de Valenciana como Asociación Aromas Salutis pues un poco parecido a lo que ha sido Roma aquí en Valencia intentar generar esa ruta de las farmacias históricas y los huertos aquí está todavía en espera de resolución sería el primer proyecto per se de la asociación sabemos que se resuelven estos días por elecciones pero esto hay que esperar todavía y la idea es un poco poner en valor porque aquí en Valencia lo hemos hablado muchas veces con el MICOF que forma parte de este proyecto por otra parte es decir el MICOF es parte oficial del proyecto pues bueno se ha perdido todo este patrimonio farmacéutico una parte muy importante esa memoria entonces bueno sería conseguir trazar esa ruta y hacerla visitable por supuesto que sí es decir hay algunas farmacias que sí que quedan todavía como por ejemplo la del Toro la de Requena pues un poco a partir de lo que queda que es muy poquito presencia de huertos aunque poquito unir testimonio unir mucho archivo generar un archivo también de memoria oral de todo lo que se pueda recuperar en ese sentido de lo que hubo hasta hace relativamente poco y sin embargo ya no hay y luego quizá los dos más a ver es que si no veo no sé ni lo que me he puesto aquí ah bueno claro hemos firmado estáis aquí bueno Alejandra está viajando todavía pero estáis aquí algunos de vosotros estamos trabajando sobre todo a nivel de estudio físico-químico desde hace ya un par de años tanto con el Museo de la Farmacia Hispana de Madrid como también con el Museo Esteve la Farmacia Esteve del Museo Municipal del Museo Municipal de Lluvia luego los objetivos es ese estudio de fármacos para obtener resultados que ellos conectan con historias que ya conocen que han construido y que ahora pues formarían parte también de esos recorridos es saber no saber si lo que hay corresponde no corresponde hay cosas interesantes que ya hemos hablado por ejemplo con Gerard porque en el caso del Museo de la solamente diría en el caso de la Farmacia Esteve del Museo de Lluvia pues sí que hay resultados que hablan de sabidurías muy locales que están muy asentadas en esa zona concreto de Cataluña sur de Pirineos entonces esto también es lo bonito que se aplica el mismo protocolo de análisis físico-químico pero los resultados que se obtienen en Santa María en la escala abrazan a una memoria muy colectiva por supuesto también lo tiene la Farmacia Esteve pero en la Farmacia Esteve vemos más de elemento de identidad local es decir de que esto era muy característico de aquí en esa posición transfronteriza con Pirineos por lo tanto esos resultados también pueden llevar a interpretaciones muy interesantes desde ese punto de vista por lo tanto tenemos pendiente la Generalitat convenios funcionando y a futuro y un futuro inmediato porque ambos fueron formulados en su día dos proyectos europeos los dos con la Comisión Europea este en concreto fue entregado y fue muy bien valorado de hecho este proyecto que también lleva el nombre de la diosa Igella pues pasó el umbral de corte lo que ocurre es que estos proyectos son complicadísimos porque aunque pases el umbral de corte si no te quedan los tres primeros no hay nada que hacer pero sí que ahora de cara a septiembre que es cuando sale el Call for Papers hay que ir trabajándolo en realidad como la nota fue muy buena no hay tanto que reconstruir o tanta cirugía microcirugía que hacer pero sí hay cositas que se nos pidió mejorar y se nos animó a volver a presentarlo y es lo que vamos a hacer precisamente ya consta con un partenariado no obstante ese partenariado también va a ser reformulado eso será a partir de junio porque mayo ha sido colapsado pero en junio sí que la idea es retomarlo y repensar el partenariado la mayoría del que estuvo estará teniendo en cuenta unos objetivos que no van a cambiar tantos pero que probablemente se enfoquen mucho más a lo que es ese tesauro europeo en torno a materia médica que es lo que realmente es urgente porque hay otra parte muy importante sobre el uso de las nuevas tecnologías para la digitalización de todos esos espacios pero es verdad que hay que justificar muy bien el qué y el por qué o sea por qué una asclepia griego y no el parque arqueológico con la perfumería más antigua de Chipre o la isla del rey no sé por poner un ejemplo entonces es inabarcable económicamente a nivel logístico etcétera poder virtualizar toda una ruta que conecta esa memoria euromediterránea es decir absolutamente inviable pero lo que sí que es viable y es urgente por esa desaparición progresiva es la materia médica es decir poder conectar todas esas farmacias a través de esa única web semántica y viajar de una a otra a nivel virtual y el que esté interesado por ir a visitar la que está en esta isla de Croacia por ponerme un ejemplo entonces esto os escribiremos a los que no estuvisteis porque la red ha crecido desde entonces para bueno pues en esa reformulación poder replantearlo conjuntamente y poder formar parte de y el otro que también es la Comisión Europea es un proyecto muy bonito que bueno pues sufrió mucho por parte del partner francés hay que decirlo es decir el proyecto está montado es un proyecto muy bonito transfronterizo Portugal España Andorra y sur de Francia es también el Interreg Sudó es una convocatoria que es para eso para generar proyectos transfronterizos y en nuestro caso el programa Sudó Portugal con quien ya trabajamos España estamos ya más que gran familia y luego Andorra que son maravillosos y el sur de Francia conseguimos el partner pero en el último momento y cuando digo el último momento hablo los que estáis aquí que estamos muchos ya pues el mismo día que se tenía que entregar el proyecto después de más de un mes de trabajo porque los webinars empezaron meses antes nada media hora el partner francés decidió retirar su pues entrar como social proyecto como requisito del Interreg o sea la convocatoria Interreg sí que exige como requisito que tiene que haber un socio portugués otro español y otro francés ni tan siquiera de toda Francia toda España vale todo Portugal vale pero Francia es únicamente para la región de los Pirineos un poco más porque tiene que tener esa filosofía transfronteriza de cada uno de nuestros países tiene que haber uno obligatoriamente si no no te puedes presentar Andorra lo teníamos aunque no era obligatorio no lo ponen como obligatorio porque sencillamente no puede recibir financiación al no ser Unión Europea pero si lo tienes el puntaje es mejor y nosotros lo teníamos lo teníamos a los cuatro no es que ahora ya lo hemos superado pero en realidad fue un poco tremendo entonces volveremos a presentarlo lógicamente además Portugal tiene muchísimo interés un proyecto precioso de recuperación en este caso Living Pharmacies es para recuperar más que farmacias nos centramos en los huertos en los huertos medicinales tanto laicos como religiosos para recuperar esa memoria así que esos dos evidentemente este 2023 hacia el otoño 2023 entrarán las suertes que están formulados y solamente requiere una mínima reformulación en el caso del primero y prácticamente tal y como está con las novedades que introduzca Francia y bueno nada invitaros también el 3 de julio después de la de la asamblea ya por la tarde pues estará esta exposición biocultura en realidad esto es un proyecto catedralonesco de esta facultad vinculado al observatorio ligado a la comisión de sostenibilidad de esta facultad y bueno pues ese proyecto catedralonesco este año en donde se intenta revalorizar aspectos del patrimonio inmaterial el año pasado fue la alimentación el anterior fue la relación entre patrimonio inmaterial y desarrollo humano este año se ha dedicado a la medicina tradicional y bueno es una exposición en la que están participando desde ONGs bueno muchos países Argentina la India bueno etcétera y bueno será en el centro para la alimentación urbana sostenible de aquí de Valencia el CEMAS que es un centro que está vinculado con la FAO Naciones Unidas y ahí es donde se inaugurará imaginamos que estará la vicerectora de sostenibilidad y bueno que os invitamos a todos vosotros a estar presencialmente o también generaremos en la red información será luego transferible a otros espacios ya la universidad desde luego porque cuenta con financiación de la universidad y fuera de la universidad donde lo pidáis y donde queráis porque serán fotografías en cartón pluma fáciles de transportar sin ningún problema o sea que tenemos un acción plan interesante y todo lo que vaya entrando porque claro esto es infinito so thank you very much for your attention buenos días a todos otra vez una vez que hemos hecho nuestra pequeña pausa we continue with our program our next presentation is with Cecilio José Benegastito from the Royal Academy of Pharmacy de aquí en España y nos va a presentar the Spanish Pharmaceutical Historical Education Network thank you so much Cecilio en el quinto floor muy bien pues muy bien muchas gracias muy buenos días a todos a todos los que bueno hemos decidido compartir hoy la lluvia de Valencia esta mañana creo que es un buen augurio y dentro de ese mundo húmedo humedal de augurio de buen rollo pues estoy encantado de estar hoy entre vosotros entre ustedes los que como digo estamos físicamente aquí hoy en la facultad de la Universidad de Valencia y todos aquellos que nos ven que nos están siguiendo hoy y aquellos que después posteriormente pues la posibilidad de streaming ahora y de después de analizarnos o vernos posterior bueno mi presencia hoy aquí pues tiene en primer lugar pues obedeciendo o digamos siendo pues correspondiente con la invitación que se nos formuló por parte de la de la organización con la cual estoy en contacto hace ya tiempo presento esta esta ponencia que es el proyecto del inventario del de la herencia farmacéutica en España de tal manera que la presentadora muy gentilmente por cierto pues me ha se ha referido a mí como miembro de la de la Real Academia y bueno está puesto así porque esto es así pero básicamente estoy aquí en función de mi de mi vinculación al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España el Consejo General hace algunos años fue sensible a una propuesta que se le presentó por parte de algunos presidentes de colegios como en mi caso presidió el colegio de Tadahov en este en este tiempo y de Extremadura también de tal manera que llegamos a la conclusión de que no se estaba haciendo absolutamente nada en torno a los temas históricos a los temas de Eritash a los temas en general pues que tuvieran que ver con el mundo de la farmacia ciencia y arte con el mundo de la farmacia considerado como un mundo pluri como un mundo holístico y como un mundo en el que estaba muy bien que los farmacéuticos cobren al final del mes que nos ocupemos de la receta electrónica por cierto creo uno de los hitos fundamentales sin la cual no hubiéramos podido ser capaces de atender por los 45 millones de españoles desde las 22.000 farmacias a no ser auxiliados precisamente de esos medios electrónicos que nos hemos facilitado nosotros mismos dentro de la receta electrónica como digo eso es lo que nos dedicamos básicamente en los colegios ahora pasaremos un poco por revistas a perfeccionar el ejercicio profesional farmacéutico aquí hay también y agradezco la presencia del colegio de Valencia del muy ilustre colegio de farmacéuticos de Valencia y como decía pues también mi presencia aquí es en función de ello yo agradezco pues particularmente a Marisa Vázquez que nos ha bueno promovido todo este tema de broma decía antes de que nos cerraran la sala la cerradora de la sala que me acompaña aquí a la derecha también se dedica a eso la clavera la cancervera de nuestro espacio físico pues decía bajo la atenta mirada también de Simona Tardi pues de cómo entre todos podíamos ir haciendo cosas por mi parte como les digo mi presencia aquí pues tiene que ver con todo con todo esto entonces agradezco mucho la oportunidad que nos dan que nos damos de seguir viviendo todo este hilo que nos hace transitar por la herencia clásica por la herencia hipocrática por la herencia galénica y hasta la receta de historia y entonces como tenemos esa posibilidad pues yo creo que debemos de compartir todos y de alegrarnos bien miren la vieja el viejo refrán dice que si quieres conocer el pasado mira el presente que es su resultado si quieres conocer el futuro mira el presente también que es su causa entonces creo que está muy bien el que nos encontremos presencialmente y virtualmente y concretamente en momentos que nos harán mirar hacia atrás y podemos interpretar este presente y a su vez también nos dará las claves y nos dará un conocimiento profundo para los hijos miren les presento aquí a ustedes seguramente no haya que hacerlo porque son ustedes conocedores esto está pues puesta esta ponencia también para un público quizás más generalista aquí tienen a la diosa Clio que es la diosa de la historia la historia la diosa Clio aquí se la traigo en la personalización que hizo de ella Vermeer y la diosa Clio incorpora además de ser una imagen estamos en el auspicio también de la historia del arte además de ser pues una una musa de un modo pues realmente estético en su dibujo en su modo en sus colores sé que ustedes también proceden del mundo de los colores pues miren que pantones más bonito incorpora la diosa que vestiduras en fin que como podemos ver ahí pues mucho de la belleza del arte pero la iconografía no es menos importante nos da que ver que la diosa lleva un libro lo lleva en la parte izquierda donde se lleva el corazón que está con el libro y a la derecha lleva una cosa que nada más que se ve un tubo pero en una en otra imagen mayor lo que pasa no he encontrado una resolución que me fuera adecuada pero es un trombón de varas trombón de varas es el libro la trompeta de tal manera que la historia nos hará recogerla en el libro pero necesitamos también la trompeta de tal manera que tenemos que cumplir toda esa experiencia todo ese conocimiento toda esa sabiduría y es en lo que creo que estamos transitando al día de hoy en el libro y en la trompeta decía anoche también con alguno de los participantes con el que compartí un rato le decía que un periodista antiguo me informó me dijo me resultó muy agradable la idea que hay que poner un huevo y cacarear las dos cosas si uno pone un huevo y no lo cacarea pues no se entera nadie no se lo hubiera puesto al revés si uno cacarea sin poner el huevo uno vende humo y a la primera puedes engañar a alguien a la segunda por supuesto entonces nosotros estamos en la función de la diosa Clio de llevar el libro de llevar la trompeta y de poner un huevo y cacarear me parece importante me parece interesante bueno les propongo pasar un pelín de revista algunas de las citas clásicas precisamente que nos introduzcan en todo esto dice Cervantes y ahí está en mi diapo en inglés y lo prefiero leer directamente aquí que es émula la historia es émula del tiempo depósito de las acciones testigo del pasado ejemplo y aviso del presente y advertencia de los porver todo eso creo que resume en boca de Cervantes por qué los historiadores hacemos y podemos hacer historia también la historia que creo que no es el caso pero bueno hay que ser cuidadosos de que sea historia de que no sea memoria la memoria de los hombres es frágil pertenece a cada persona y sin duda eso pues podemos ir creciendo el hilo de la historia con las memorias individuales pero en eso también hay que ser pues bastante bastante cuidadoso y luego finalmente pues que la historia de las farmacias a los que nos dedicamos en decir de Javier Puerto es todo lo concerniente a los aspectos profesionales en sus vertientes institucionales corporativas sociológicas económicas legales culturales biográficas o bibliográficas y todo lo tocante o sustento científico y tecnológico de su actividad en tanto tenga relación directa o indirecta con el diseño y elaboración de los medicamentos o con las aspiraciones del ser humano enfermo respecto a la virtud curativa de los fármacos ¿de acuerdo? pues dicho todo ese párrafo que nos incumbe absolutamente a todos pues creo que estamos todos en la edad común la farmacia es una profesión muy antigua se separó de la medicina en torno a 1240 nosotros figuramos en el código en las siete partidas en España digamos que esto como digo lo conocemos bien aquellos que transitamos la historia de la farmacia pero la historia de la farmacia no es algo que hemos inventado ayer ni que se ha frecuentado poco precisamente ha estado muy muy en el corazón de la historia general de la historia de la ciencia de la historia científica pero también en la historia de los hombres como decíamos todo lo que es curativo y todo lo que tiene que ver con las terapias y con las ciencias de curar con las personas que lo ejercen las personas a las que van determinadas pues creo que nos acerca mucho a la gran historia a la gran historia general decía que yo aquí estaba más que en finición de mi condición de académico de la Real Academia Española de la Farmacia o bien también de la Academia Iberoamericana de Farmacia en la que también formo parte pues yo vengo hoy aquí a hablarles a ustedes en nombre del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacia el Consejo General es una institución que agrupa a los 54 colegios en la cual pues tenemos unas vivencias comunes en general no hemos perdido transversalmente el carácter de farmacéutico seguimos considerándonos muy compañeros muy amigos y en general con actividades muy 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 próximas que hacer aun cuando la diversidad de la España de las comunidades autónomas pues nos lleva a que cada comunidad autónoma gestiona particularmente pues su presupuesto de sanidad sus consejerías de sanidad de cada una su economía sus aportaciones sus sistemas sanitarios etcétera la sanidad en España está muy transferida no es algo que tenga una unicidad en un ministerio como venía siendo el ministerio de sanidad o de salud en su momento antes de las transferencias pero a partir del año 2002 y en otras comunidades antes la comunidad histórica pues pasamos a estar absolutamente transferidos y diferidos pero repito que no hemos perdido una unicidad respecto a una unidad de criterio y una unidad de acción pues precisamente aquí y esto también les traigo en la el aporte de como Rembrandt vio al gremio de pañeros somos herederos de los gremios en los colegios de alguna forma somos unos gremios evolucionados unos gremios para el paciente más que para los profesionales pero también la simbología aquí pues nos puede ser de alguna de alguna utilidad esto es una junta de gobierno de un colegio da igual en este caso un gremio de pañeros una gilda de pañeros y miren está aquí en medio el presidente no tengo para señalarlo bueno con el cursor vale pues miren el presidente es este señor aquí es evidente que está aquí el secretario está aquí a la izquierda pasándole las hojas de las actas gracias muy bien aquí está a la izquierda del tesorero con su bolsa como en todos los sitios esto da igual que sea para una junta de gobierno de una facultad o para cualquier cosa para cualquier cosa que tenga la comunidad de vecinos funciona así aquí está el vicepresidente otro señor que es un vocal y aquí a la izquierda aquí dentro está el director técnico que se ve que cobra de la entidad porque no lleva sombrero los demás están chocados y este señor está en un segundo plano pero efectivamente es el aporte técnico que todos llevamos bueno pues esta foto que pertenece pues al pincel de Remra de 1662 para una isla de pañeros pues puede seguir sirviendo con toda naturalidad a los colegios a como los colegios pues nos nos desarrollamos los colegios son asociaciones profesionales que pasan a ser obligatorias en la España de 1898 y a partir de ahí pues es nuestra historia de colegios hay colegios mucho más antiguos como es el colegio de Valencia que es de sus raíces en 1400 pero la legalidad de la colegiación obligatoria en España viene pues bajo sagasta en ese tiempo y precisamente estos colegios agrupados en el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos con un agente intermedios autonómicos corresponden por el Consejo o al Consejo Extremeño o a cualquiera de los consejos que nos agrupan por comunidades autónomas pues forman parte de todo ese entramado que como digo pertenece a la organización farmacéutica colegial y como les decía pues hace del orden de seis años el Consejo empezó a pensar que algo había que hacer dentro del mundo de la historia y de los historiadores y de nuestra herencia cultural y de nuestra herencia científica y no se les ocurrió mejor cosa que el doctor Benegafito pues ponerlo de presidente ejecutivo de toda esta historia y bajo la presidencia de Jesús Aguilar que es el presidente actual y con una pues con un aporte científico donde está Alfredo Baratas que falleció hace un año González Bueno y con unos con unos asesores científicos pues donde están también algunos directores de museos y donde están algunas otras personas que han sido y son catedráticos en España de todo el mundo farmacéutico a partir de ahí pues se nos ocurrió hacer un censo guía de las farmacias históricas en España de las farmacias no solamente eso sino también de los todo lo que hacía referencia a los temas móviles inmóviles y documentarios o sea el mundo material inmaterial y documental de tal manera que ese es nuestro que ese va a ser nuestro aporte lo está haciendo se está sustanciando en nuestra web de farmacéuticos que pueden ustedes consultar por supuesto desde su móvil donde ahora voy a indicarle lo que tenemos precisamente esa actividad puesto que es muy extensa es muy ambiciosa tiene que ir en función inversa a la intensidad con que se aborda cada punto precisamente la farmacia de la especiería de Santa María de la Escala pues ustedes pueden ver hasta que tiene el último reducto de la última brisna del último bote con la última cartela pero claro eso sería inabalcable en los 500.000 kilómetros cuadrados que tiene España de tal manera 50.000 perdón kilómetros cuadrados que tiene España y sería inabalcable tenemos por tanto que hacer un tema macro que nos incumba a todos donde hemos identificado del orden de unos puntos pero con una ficha única quizás esto es lo que le da le confiere una capacidad especial precisamente vamos a analizar todos los puntos de interés farmacéutico bajo una sola referencia bajo una sola ficha que como digo unifique esa posibilidad de conocimiento vamos a identificarla también dentro del mundo virtual con una con una geolocalización que está hecha y vamos les voy a indicar a ustedes cómo ha ido repasando o sea cómo ha ido produciendo voy a avanzar un poco porque efectivamente esa es esa es nuestra ficha nuestra ficha unitaria que hace referencia a si hay botami a si hay maquinaria científica a si hay todo tipo de aparatos de aparataje etcétera de si hay porlas que nos lleve a identificar personalmente a si hay bibliografía a si hay fondos bibliográficos si esos fondos bibliográficos son actuales a si hay archivos digamos con una una ficha general de conocimiento de todos estos puntos en este bien esto empezó en el año 2018 ahí tienen ustedes la primera vez que se habló de esto en el Congreso Nacional de Burgos figuro aquí en medio el doctor González Bueno y el doctor Alfredo Baratas que como digo pues lamentablemente falleció el año pasado se presentó ya en la CIP en la Federación Internacional Farmacéutica en Singapur y bueno pues realmente es un tema en el que hemos estado pues transitando todos estos años con el parón de la pandemia es evidente pero donde efectivamente pues seguimos encantados de seguir trabajando en todas estas cosas como digo eso nuestra primera posibilidad fue esa donde se fueron incorporando lo primero que hicimos fue historiar los colegios los 52 colegios de farmacéutica ¿de acuerdo? donde al día de hoy exclusivamente queda ya solo el Colegio de Madrid el Colegio de Barcelona nos rellenó la ficha después de muchas idas y venidas hace un mes haciendo realidad algo que le oía a uno de mis profesores cuando yo estudiaba la primaria llamaba los mayores los peores entonces ni Barcelona lo remitió ni Madrid lo remitió Madrid todavía se lo está pensando pero el resto de los colegios de España pues hemos hecho realidad eso al que aspiramos pues el tema de unicidad que lo único era rellenar una ficha pues con algunos datos yo creo que pero bueno también la política y según qué cosas pues es bastante transversal y se va metiendo en campos donde no es pero bueno con un poco de ilusión y de entrega y de ganas como digo nos queda exclusivamente un colegio el colegio Madrid luego a partir de ahí pues hay muchísimos puntos de interés farmacéutico que hemos transitado son particularmente los museos nacionales museo arqueológico museo del prado todos los museos de relevancia nacional están incluidos también están incluidos los museos de las diputaciones provinciales son los museos que han pertenecido las provincias donde también hay aporte de conocimiento de una parte también a partir de ahí pues hemos examinado farmacias museos de historia de la farmacia los que hay en España también están recogidos como es natural industria farmacéutica que también tiene y otros que son pues variados en el mapa de esta ahí cuando rellenamos esta ficha pues llevábamos aproximadamente las farmacias son más o menos la mitad de todos 44% museos locales un 31% y centros variados que van museos universitarios fundaciones de academia museos nacionales museos militares la farmacia militar también está incluida en fin digamos que le hemos dado pues un repaso importante ahí está nuestra distribución geográfica al día de hoy es más extensa ¿de acuerdo? donde por cierto pues como ven ustedes en su ámbito mediterráneo perdón a ver donde aquí como ven ustedes pues su ámbito mediterráneo está bastante concentrado en lo que es Cataluña donde pues precisamente ahí hay pues mucho mucho punto identificado y en fin pues esta España más despoblada también lo está seguramente también lo está en el estudio de tal manera que también ha habido ámbitos donde se ha apostado pues por tener personas en fundaciones estoy viendo aquí a la doctora Eva Marín que efectivamente pues también se viene ocupando de esto pero todo esto hace que todos estos puntos de relevancia pues vayan en tanto ¿de acuerdo? bueno pues los resultados pues ahí tenía 50 colegios en ese momento tal hemos ido historiando todo ustedes pueden consultarlo dentro de nuestra de nuestra web al día de hoy que no se llama ya portalpharma.com se llama farmacéuticos.com y dentro de farmacéuticos pues ustedes pueden acudir dentro de ellos pone espacio dedicado a la historia virtual de las farmacias y ahí hay unos desplegables donde les invito a ustedes a que lo hagan donde están geolocalizados perfectamente todos los puntos para empezar como digo empezamos historiando los colegios el colegio de Valencia pues tiene una relevancia especial el colegio de Barcelona por supuesto dentro de sus características de bibliografía etcétera y como digo pues con todo esto pues fuimos fuimos haciendo todo aquí les voy poniendo unas pantallas de cómo se han relevado también en instituciones de interés donde estamos abiertos a cualquier tipo de inclusión léase por ejemplo pues el tema de aroma salud que podemos ir linkando aquí lo que nos vaya apareciendo como es lógico donde está la SEDUFE que es la Sociedad de Docentes Universitarias de Historia de la Farmacia es hija de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia se llama así donde está la Sociedad Catalana de Historia de la Farmacia también está puesta ahí desde sus inicios naturalmente entonces tenemos las dos sociedades de Historia de la Farmacia activas que hay en España están linkadas y también está la Real Academia Nacional de Farmacia incluiremos a la Real Academia de Farmacia de Cataluña también con mayor ahínco cuando la doctora Marín pues entre también a formar parte de sus miembros y bueno y digamos que vamos a seguir contactando eso es nuestro mapa al día de hoy tenemos 322 puntos de interés histórico farmacéuticos perfectamente localizados y repito bajo ficha común lo cual nos da la homogeneidad respecto a la información que a partir de ahí puede obtenerse ¿de acuerdo? nuestra idea también por ejemplo les pongo aquí yo tengo naturalmente que venir aquí y darme mi cuña publicitaria pues el Colegio de Farmacéuticos de Badajoz dentro de sus posibilidades pues aquí tiene a partir además de esa información luego hay un espacio abierto para que cada colegio cada institución cada posibilidad pues vaya poniendo a su vez los activos que tiene respecto al mundo histórico de la farmacéutica pues tenemos el material científico que puede haber los cuadros las culturas etcétera y todos los colegios de España nos han ido enviando ¿de acuerdo? hay quienes nos han enviado vídeos que están puestos hay quienes tienen sus propios links a sus propias colecciones históricas y bueno dentro de esta España heterogénea pues hay quien no tiene más que el nombre y hay quien tiene pues un desplegable realmente rico nuestra idea y nuestras ganas es que esto vaya aumentando ¿de acuerdo? pero tenemos al día de hoy y ya voy concluyendo nuestro segundo escalón en esto estamos haciendo pues lo mismo que el patrimonio material inmaterial y documental estamos al día de hoy con los farmacéuticos ilustres y también la farmacia no la hemos inventado nosotros también en el año 18 sino que ya parece ser que hay algunos algunas personas que ya transitaron por la por la farmacia y fueron ilustres y nos ayudaron a todos esto es la reunión del 23 de noviembre del trabajo en la actualización de los trabajos históricos del consejo donde estuvimos pues la secretaria general yo mismo como presidente ejecutivo del proyecto el doctor Puerto González Bueno la doctora Marín la doctora Rocío Ruiz responsable de la creación de los bases de datos de los farmacéuticos españoles y para ello director de marketing y director de gabinete de presión y ahí estuvimos reunidos ahora en junio tendremos la siguiente reunión y bueno pues ahí está el tema del patrimonio histórico como les decía lo que estuvimos viendo pero basado en el en el Roldán que es digamos pues la la estructura mayor de la historia de farmacia hay otras y otros también están recogidos y en principio pues hemos considerado poner ponerle un nombre casi casi sensible para nosotros que es el Roldán bueno pues de algún modo opuesto al día lo mismo que hizo Fonker con la botánica pues nosotros estamos con el Roldán pero precisamente para hacerlo evidente y para todo ese todo ese acervo de farmacéuticos históricos españoles muertos difuntos porque tuvimos también la consideración de hacerlo con vivo pero dijimos que nos queda mucho mejor pues historial nada más a personas que han tenido relevancia desde Averroes para acá naturalmente pero nada más pues personas que ya no que ya no estén vivas y y estamos en ello como digo hemos identificado muchos huecos del Roldán Roldán por ejemplo no no incluyó ninguna mujer farmacéutica están incluidas tenía un sesgo político evidente está corregido y digamos que nos hemos ocupado de poner al día de actualizar toda la información que del Roldán y de otros historiadores de la farmacia se ha venido a hacer y ahora ya voy concluyendo también le doy a ustedes noticias de otras actividades que estamos haciendo desde el Consejo General la pandemia también dio para que Carmen Recio la directora de la Secretaría del Consejo y yo mismo nos dedicáramos a escribir el libro ocho días de octubre que es la formación de la la organización farmacéutica colegial que están a su disposición también de todos aquellos que quieran recibir la propuesta con escribirle al Consejo y le remitirán un ejemplo nos hemos dedicado a la primera fundación les hablaba que los colegios se fundan en 1898 la fundación legal y precisamente ahí está visto las actas la primera reunión que hubo de la organización farmacéutica colegial para dar ideas e irnos dando norte de cómo el tema de los colegios en la España reciente en la España pues actual ha venido ha venido a hacer también a su vez dentro de este de este mismo esta misma ola pues también la pandemia dio para que en el archivo de India viéramos con el inventario de la botica de Magallanes que se convirtió en una exposición en la FIT la vieron farmacéuticos de 100 países y constituyó con un éxito verdaderamente notable en cierto y ahora les diré cómo esta historia continúa esa es la presentación que hicimos en la Nau Victoria en Sevilla precisamente pues con presencia de la Armada con presencia de personas que han venido teniendo que ver con la historia nuestra de la farmacia pero también con otras con otras historias el libro se presentó también en la Real Academia Nacional de Farmacia también virtualmente en la Real Academia Catalana y bueno y esto se gestó una exposición haciendo una recreación de todo ese mundo de la botica de Magallanes que nos ha dado para seguir haciendo investigación sobre inventarios de barcos de embarcaciones y de naos de tal manera que también la diosa Igeia y la fortuna nos ha permitido dar ahora después del inventario de Magallanes hemos dado con el inventario de la primera botica de América de tal manera que ahora en este verano en la Federación Internacional Farmacéutica de Centroamérica y el Caribe pues presentaremos esta misma exposición y daremos a conocer el nuevo inventario después llevamos ocho o nueve sacados del archivo de India una verdadera mina para todas las expediciones que era algo que no estaba transitado y a su vez pues hemos cogido el hilo americanista y nos está yendo verdaderamente bien igual que con Portugal porque esto nos acerca mucho pues a eso que decíamos de la diosa con el libro y la trompeta que es la parte de la trompeta que vamos pues transitando como les decía a usted no solamente eso hemos hecho un documental con personajes con personas en torno a estos inventarios donde en esa Sevilla del siglo XVI van y vienen las naves a América hablan de los inventarios hablan de las terapias etcétera decía de broma antes que al día de hoy eso pues se ha desarrollado en un documental digamos pero lo siguiente pues podemos hacer no lo sé se me ocurre bueno hacer una musical que es lo que nos queda ya de todo esto quizás seguramente primer musical de Victoria de la Farmacia pero que bueno como esto afortunadamente está para todo lo que nos parezca y para la difusión pero repito la difusión forma parte de nuestras obligaciones no es ni un tema faroso ni por supuesto frívolo forma parte repito de ese libro al cual seguimos pero de esa trompeta de la cual creo que nos debemos de sentir orgullosos se ha publicado en nuestros perígenes pues el tema de la cuchera de Riaza el primer fármaco con un prospecto o sea lo que puede ser el primer medicamento de verdad que se ha transitado en España y estamos también ahí estoy con la con la doctora Carmen Recio en el Palacio Real porque hemos empezado a interaccionar con las colecciones reales de tal manera que la Real Botica estaba pues muy llena de historiadores pero un poco de farmacéuticos de tal manera que también estamos en ese tránsito y hemos celebrado unas reuniones porque dentro de la se va a abrir ahora en este verano la Real Almería se va a poner y la Real Botica se va a reinaugurar el año 2010 está cerrada al público al día de hoy pero como digo estamos formando parte del equipo que asesora las colecciones reales para tener en unos encuentros y como tema pues casi también tierno o sea la Real Botica se nos ocurrió y aquí está que la botica la farmacia también esté presente en el Belén del Príncipe España tiene como consecuencia de la venida de Carlos III de esa Italia que tanto ustedes pues frecuentan con tanto éxito pues también a su vez España se hizo heredera de los Belénes además de la lotería por Carlos III y fue la hostosa más importante de los Belénes y la lotería y la lotería desde luego pues ha sido en España un punto los Belénes un poco menos pero también en Navidad se ponen mucho y como digo se nos ha ocurrido que una escena de bótica quede en el Real Belén de tal manera pues que podamos entregarla a Patrimonio Real lo reciba el Rey etcétera etcétera y nos sitúa dentro de ese mundo pues histórico de una parte sensible de otro y donde pues podamos seguir los farmacéuticos y las farmacias estando presentes dentro de todo este escenario histórico por mi parte eso es todo estoy a mi disposición ahí con mis libritos y nada que tengan buena tarde a todos muchas gracias todavía no se está cociendo está como la coca que nos ha obsequiado la doctora esta mañana pues ella la ha traído puesta pero es como si hubiéramos venido ayer que todavía no está espero que en el mes de junio esté acabado de acuerdo tendrán noticia porque lo pondremos en todos los medios y usted es seguro que se hará en eco de ello muchas gracias tenemos alguien de interés a noticias y por supuesto desde el aroma de salud haremos la difusión pertinente y muchísimas felicidades por todos los proyectos muy interesantes y una gran labor sin lugar a la situación y seguimos sí bueno ahora aquí ya está perfecto we continue with our program vamos cambiando los idiomas pero vamos entendiéndolos entre todos Miguel Álvarez Soaje ok I can't hear the presentation ok ok sí Gracias. 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 Y en la novela, los dos protagonistas, llegado un momento, hacen un recorrido, abandonan Santo Estebo, donde transcurre toda la trama, y se desplazan hasta Oseida, hasta el monasterio, pero ella no entra en detalles de cuál es esa ruta. Y a mí me parece muy interesante retomar esa escena y proponer cuál podría ser la ruta que llevaron, o por lo menos qué ruta me gustaría a mí que hubieran llevado, desde el punto de vista turístico. Y eso es la propuesta que voy a hacer, o sea, centrándonos en las boticas de ambos monasterios y un recorrido que las pueda unir en apenas 60 kilómetros. Bien, como veis ahí, pues esta propuesta, apenas 60 kilómetros, en coche se hace nada, nos permite descubrir un enorme patrimonio histórico y natural en el interior de Galicia. Yo siempre invito a la gente a que descubra el interior de Galicia y que la costa puede estar muy bien, pero hay algo más que la toja, el grobe y San Asensio. Y tenemos un patrimonio enorme en Galicia. Dos monasterios. El de Oseida, principalmente, se puede visitar entre los más grandes de España. Son 40.000 metros, tres claustros enormes, y Santo Estebo, no a esa altura, pero es un gran monasterio. La ruta nos va a permitir descubrir, incluso, varios prioratos de estos monasterios, como el de Aguada, perteneciente a Oseida, o el de Pombeiro, a Santo Estebo. Y aparte, pues como ven ahí, sorpresas, como por ejemplo la iglesita de San Miguel de Bufiños, que entre otras cosas, pues conserva un sarcófago romano, de San Pejerto, que se trasladó allí, es una pieza que alguien no se sabe bien, trasladó allí en el siglo XIX. La ruta también nos permite descubrir una iglesia paleocristiana, quizás de las más antiguas de Galicia, cuando van por allí de turismo, pues siempre se habla de San Pedro de Rocas, que sin duda es muy interesante, pero posiblemente Santa María de Temes sea anterior. Y allí se descubrió, entre otras cosas, la lápida de otro sarcófago romano, y como vamos a ver en algunas fotos, varios elementos como fustes y capiteles de un templo romano. No romano, no romano. Atravesaremos la Sierra Martiñá, que pertenece a la red Natura 2000, e iniciando el recorrido, que no lo explique, al contrario de lo que se cita en la novela, Santo Estebo a Oseida, mi propuesta es al revés, de Oseida a Santo Estebo, por una cuestión evidente, y es que en Santo Estebo hay alojamientos de soga, o un parador y en Oseida no hay nada. Atravesaríamos la Sierra Martiñá y descenderíamos por pequeños valles hasta los Teades, la confluencia de los ríos Mili y Niño, y disfrutaríamos de miradores a la Ribeira Sacra, una necrópolis neolítica y diferentes emitorios en la Ribeira Sacra, entre ellos San Suán de Cachón, que es el origen del monasterio de Santo Estebo. La Ribeira Sacra actualmente está ciertamente de moda, o tiene bastante tirón desde el punto de vista turístico en Galicia, y están trabajando duramente desde hace años para que sea declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Hay un tema de las centrales eléctricas que tienen que retocar, no sé cómo lo van a conseguir, pero bueno, es un área enorme y de gran interés artístico y sobre todo paisajístico. La ruta, os propongo, pues está diseñada para hacer en coche, en una jornada, a pie, el que tenga las ganas de hacerlo, pero principalmente en bicicleta, que creo que es una propuesta fantástica para ese turismo tranquilo, que quiera recorrer un poquito paisajes novedosos y un patrimonio excepcional. Toda la región de la Ribeira Sacra tiene unas características climáticas y geológicas espectaculares. Esa mezcla de clima atlántico y mediterráneo, que permite que se den bosques de castaños y robles, redules, frente a árboles como encinas, madroños, etc. Entonces es un gran atractivo. Y por supuesto, la cultura del vino es hoy en día el éxito de toda la Ribeira Sacra, con esa viticultura heroica que se dice. Bien, aquí, primero que os dejo un par de imágenes. Este es el inicio del recorrido. Esto es aquí, ¿no? Perfecto. Aquí, este es el valle donde está Oseida, que se aprecia ahí. Esa es la abadía de Oseida. Todo el ribeiro se abre por ahí. Entonces, la ruta se sale en el sentido contrario, cruza la sierra, la Sierra Martiña. Y, por tanto, como veis, atraviesa parajes de gran atractivo. El alto de la sierra, pues es un poquito más pelado, pero es como esos paisajes de campiña, que yo creo que, bueno, para el que busque un turismo tranquilo, fuera de la época estival, lógicamente. Es un paisaje para hacer en primavera, en otoño. Y nos desvela, pues, atractivos, pues, como estas pequeñas aldeitas, con estructuras tan espectaculares como este arco, hecho en lajas de una sola pieza. O este es el priorato de Santa María de Aguada, perteneciente a Oseida. La iglesia fue románica, tiene una fachada marroca. Y este es el real del priorato, que está abandonado. Y este es un poquito el recorrido, que va siguiendo la carretera, mi propuesta, todo el río Gubal, hasta Peares, que está ahí abajo. Y luego subiríamos esta ladera, porque Santo Estevo está allí detrás. Por aquí viene el síl. Esta es la pena Fombeira, otro mirador. Y aquí, pues, la foto desapareció. Como os decía, uno de los atractivos de esta propuesta puede ser, obviamente, la cultura del vino. En ese sentido, pues, hay un montón de bodegas. Pero yo os invito a descubrir bodegas pequeñas. Pongo ahí el ejemplo de una, precisamente, Alma Las Donas. La llevo a un matrimonio... Es una familia. Entonces, bueno, creo que hay sorpresas, ¿no? Como encontrarse esa pequeña bodega donde hacen unos vinos de traca. Rutas desde la zona de Conveiro, pues, para hacer pequeñas caminatas a pie. Entre otras cosas, en el entorno de Conveiro, hace un año han descubierto una iglesia en mitad de un bosque donde solo había dos apófagos antropomórficos que se pusieron a escabar y apareció una iglesia. Es la enésima iglesia que se descubre en esa comarca. Y, como os decía antes, pues, eso, el recorrido nos lleva literalmente hasta la necrópolis de Amoura con sus mamos, sus dólmenes, miradores espectaculares como este de Alampa o Castro que está justo, justo encima de Santo Estebo. Estas son las vistas desde esta pequeña bodega que os decía, de Amadas Donas. Este es el baloncito. Estáis ahí tomando un mencilla, un vino blanco, un vino tinto. Este es el síl. Y ahí arriba, ahí está, no, aquí está Santo Estebo. Fijaros que heladeras más espectaculares. Esta es la zona de Pombeiro. Esta es la bodega que os digo. Y aquí está el priorato de Pombeiro. Todo esto perteneció a Santo Estebo en su día, en torno a la iglesia románica de Pombeiro, San Vicente Pombeiro. Aquí tenéis una imagen muy parecida. Esto es el entorno de Peares, la Pena Pombeira y allá en el fondo, en esas montañas, por ahí está Santo Estebo. Esta es la iglesita de Temes, Santa María de Temes, iglesita románica, la rectoral, la casa rectoral, que es una casa descomunal, incluso con, está construida con sillares de granito. Por tanto, ahí hubo pasta, hubo mucha pasta y es algo extraño porque la iglesia es bien modesta. Y entre los sillares de la iglesia, aquí tenéis un ejemplo, esto es un capítulo rogano, reutilizado, como ese capítulo, pues hay casi una docena de elementos incrustados en las paredes de la iglesia. Este es el iluminador de en Amoura. Tenéis aquí el río Sí, que viene de Ereaya, viene por aquí hacia Peares y este es el parador, el monasterio de Santo Estebo de los Ríos de Asim. Mi propuesta también iría hasta, como os he comentado, San Juan de Cachón, que es donde estuvo en origen ese monasterio, una pequeña ermita en mitad de la ladera y está por ahí. Hay que meterse por el bosque todo abajo, pero está aceptablemente transitable y un uso indicado para que nadie deje la vida en el intento. Bien, os comentaba los dos monasterios, Santa María de la Real de Oseida y Santo Estebo de Rivas de Siria. Los dos tuvieron todo lo necesario para velar por la salud de enfermos, pobres y peregrinos. Oseida, como más medios, monasterio cisterciense, tuvo una importantísima farmacia desde el siglo XVII hasta la desamortización. No así, Santo Estebo, benedictino, que a pesar de ser pagador y parecer un gran monasterio actualmente, fue monasterio de segunda. Puede ser muy bonito hoy en día, pero fue monasterio de segunda en la orden benedictina y por eso, por ser de segunda, es que los benedictinos instalaron en él un colegio de artes y filosofía, que nunca se hacían los monasterios principales. Y acerca de su botica, a pesar de que María Oruña la novela la describe excepcionalmente bien, apenas hay datos. Es todo un poco una historia novelizada. He hecho estudios en archivos desde el último mes y no hay datos que respalden la existencia de esa botica, porque incluso he encontrado datos de que la propia botica, el propio monasterio de Santo Estebo iba a la ciudad de Lorenz al Colegio de los Jesuitas a comprar allí medicinas. Encontré un inventario del Colegio de los Jesuitas donde figura como clientes los monjes de Santo Estebo. Bien, esta es una imagen del monasterio de Oseita. Esta es la zona de... No se ve la iglesia, bueno, esta es la zona de la hospedería, la hospedería y aquí viven los montes. Y esta es la imagen de Santo Estebo. Espectacular, muy bonito, un monasterio porque una iglesia relativamente pequeña, tres ábsides y tres naves y un gran claustro porque tenía que ver albergar a los alumnos, a los estudiantes. Por eso es grande, pero poco más. En cuanto a la barilla de Oseira, como os he dicho, una enorme iglesia románica y una farmacia muy importante desde finales del siglo XVII. Actualmente se conserva de aquella farmacia de la diagógica una colección de tarros de albarelos de las reales fábricas de Sargadelos en el norte de Lugo. Son 37 tarros los que se conservan y el interés radica en la propia colección de Sargadelos porque apenas quedan ese tipo de tarros, pero sobre todo porque de esos 37 tarros aproximadamente 34 contienen droga, medicación, medicamento, resina, semillas, leños en el interior. Entonces, bueno, en su día había hablado con Marisa la posibilidad de llevar a cabo un estudio de esos contenidos porque puede ser muy interesante saber hasta qué punto coinciden las cartelas de cada bote con los contenidos. Están en un bastante mal estado, las resinas sobre todo, están muy muy degradadas, pero las semillas y las partes vegetales están perfectas. Actualmente el monasterio está habitado por una comunidad de monjes cristiancienses y como ahí pues valdría como punto de partida para mi propuesta. Acabo de encontrar en un archivo hace apenas 15 días un documento que para mí hablábamos ayer para una cerveza para mí una jornada entera en el archivo para encontrar este dato me supuso la alegría del mes. O sea, para mí un subidón solo, un dato que respalda en cierta manera la relación de ese botamen con el propio monasterio de Oseida y fue un documento que avala, que describe que el monje boticario en la esclaustración de 1821 de su bolsillo pagó, recompró la botica entera al Estado. El Estado la incautó y él se la compró al Estado por 2.300 reales. Entonces, bueno, hay constancia pues que desde 1920 la botica era de él. Entonces, es posible, ese dato confirma o avala la posibilidad de que el botamen de Sagraderos efectivamente fuese de él porque era un botamen, aunque hoy es una joya que era un botamen barato en aquella época, relativamente barato. Este es el claustro de procesiones, es el claustro, perdón, de caballeros en Oseida. Ahí en su día plantamos un huerto pero bueno, las condiciones no eran correctas y lo único que quedó fue este paseo de lavandas. El resto del huerto pues hubo que desmontarlo porque no había forma de mantenerlo y años después en colaboración con la Diputación Provincial de Ourense instalamos este segundo huerto pero es solo de lavandas y como en este caso lo paga la Diputación lo mantiene la Diputación y entonces por eso se mantiene porque si no era realmente complicado ir allí y trabajar y mantenerlo. En este caso está financiado y mantenido por la Diputación Provincial no es el sitio para montar un claustro de lavandas un huerto de lavandas pero bueno es lo que había queda bonito y no cuesta un duro a nadie porque o si cuesta pero bueno lo paga la Diputación diga. Bien este es un poco elementos de la bótica de Oseida lo que tenemos allí es una recreación de la bótica no quedó absolutamente nada salvo esa colección de tarros y si tenemos aquí esto que es material vegetal de uno de los tarros lo tenemos aquí expuesto y es como aparecía en uno de los tarros siempre envueltos en papel de estraza todo lo demás es material original pero de otra época así son los tarros de San Adelos y estos son algunas resinas que aparecen de la goma y levi este es de otro tarro que aparecen bueno todavía en sus envoltorios originales entonces eso es lo que si sería interesante en su día pues poder estudiar y esta es una imagen del botamen entero hay una pieza más en el museo de Pontevedra que pertenece a esta colección y posiblemente hay que meter un poco las narices a ver si algún día nos dejan una farmacia de Orense de la ciudad de Orense posible que tenga una colección interesante con estas piezas pero habrá que meterse allí con un tacto el monasterio de Santo Estebo como os decía mucho o sea muy grande con una dotación de de monjes grande pero poco peso en la orden benedictina a pesar de lo cual pues quienes lo visitan pues descubriréis que artísticamente es una maravilla ¿no? el claustro románico y gótico de los obispos al claustro grande de los se llama así el claustro grande que es donde estaban albergados los alumnos como os decía no hay documentos no hay documentación que avalen la existencia de una bótica quizá porque al ser estudiantes al ser gente joven no precisarían mucho mucha medicación y porque a 20 kilómetros o 25 está la ciudad de Orens entonces acababan antes yendo allí y comprando la medicación esta es una imagen del claustro que es un claustro enorme veis que bueno tuvo dos no se te dice le di al revés es un claustro que tuvo una primera planta y luego se levantó una segunda porque ya os digo alumnos de toda la corona de Castilla iban destinados allí para hacer sus cursos de artes y filosofía este es el mirador de Ocastro encima del propio monasterio veis aquí ahí va el sil todo esto es la tierra de Monforte y este es un poquito también el entorno del monasterio para que veáis un poco cómo son esas laderas esos paisajes que os propongo descubrir esta es la bajada desde el monasterio hacia la ermita de Jean-Souane de Cachón que es esta todavía mantiene aquí un epígrafe que habla del abad tranquila que María Oruña lo pasó de abad tranquila al boticario del monasterio en la novela este es el principal priorato de Santo Esteban ese monasterio de Santa Cristina de Rivas de Siv preciosa iglesia románica como veis también con un claustro quizá inacabado no está claro si llegó a estar terminado es una visita muy interesante apenas a 15 kilómetros de Santo Esteban y este es el otro priorato que es San Vicente Pumpey esta es una iglesia fantástica preciosa iglesia una vez con tres áxiles que os invito a que conozcáis porque merece la pena es realmente bonita está en un sitio de película y uno es de los lugares más visitados de la primera sala y nada más con esta imagen de lo que es el cañón el cañón del Siv y nosotros bueno allí eso es la Sierra Marquilla Oseida estaría detrás y habríamos venido por mi mi propuesta hasta esta zona por aquí está Santo Esteban estos aguas arriba ya no entrarían mi propuesta pero lógicamente es un espectáculo poder recorrerlo en fin pues nada más aquí dejamos este viaje y nada muchas gracias por vuestra atención muchas gracias Miguel por ajustarte al tiempo y por traernos estos preciosos paisajes que lo único que nos hacen es despertar las ganas de irnos claramente con la mochila a recorrerlos pero luego uno ve estas imágenes luego va allí y resulta que se pueda llover a las 8 de la mañana y no para hasta las 12 de la noche bueno pero la lluvia es vida no nos vamos a quejar nosotros cuando fuimos estuvo de película muchísimas gracias y por supuesto recomendamos también el libro El bosque de los cuatro vientos de la escritora María Oruña que también nos ha relatado Miguel y que a nosotros también ya nos lo ha recomendado también Marisa así que todos pendientes vamos a seguir con nuestro programa pero tenemos un poco de cambio ahora mismo TORC presenta la Museo de la Farmacia Hispana de la Universidad Computense de Madrid en España con Alejandra Gómez Martín ok y ahora me presento otra vez a Alejandra Gómez Martín y a Antonio Isarque González Bueno del Museo de la Farmacia Hispana y con su intervención con el Hispano Farmacia Museo de Madrid Computense de la Universidad de Madrid de España la colección de la historia de la colección de la historia el Museo de la Farmacia Hispana aquí y supongo que aquí está viendo este congreso pero bueno los que no han estado espero introduciros al fantástico museo que tenemos en la Facultad de Farmacia de la Computense Antonio que es mi director no ha oído venir pero esto yo yo soy la conservadora del museo desde el año 2016 y nada voy a hacer una pequeña introducción de la historia del museo lo que conservamos allí y cómo lo conservamos y los proyectos con los que estamos vinculados porque es un museo que tiene un poco de presupuesto o casi se me escucha bien os presento a la Complutense la Complutense la Universidad de la Universidad de Madrid es un campus muy grande y dentro del campus de Moncloa que es lo que está en la ciudad universitaria hay diversas facultades entre ellas pues la facultad de farmacia la Complutense en total son bueno somos 15 museos y 15 colecciones todos ellos visitables la única inconveniente es que el museo de la farmacipana es una persona como yo que se dedica en exclusividad al museo todos los demás no todos los demás son los profesores o becarios los que se encargan de poder enseñar en el museo cuando tienen hueco la docencia y la investigación entonces pues efectivamente el museo de la farmacipana de todos los de la Complutense tenemos más visitados pero porque estamos más disponibles más abiertos al público ofrecemos una visitariedad todos los días lectivo está lleno hasta junio todos los años se llena es un museo que gusta mucho y que he visitado por sobre todo centros culturales asociaciones de mayores y también institutos que tienen la formación en técnico de farmacia y pues investigadores aparte etcétera pero eso es nuestro público entonces nosotros estamos dentro de la facultad de farmacia y la facultad de farmacia tiene otras colecciones también del herbario tiene colección de modelos de plantas para la docencia antiguas etcétera os cuento un poquito la historia del museo porque es muy interesante para quien no la conozca bueno la ciudad universitaria empieza a forjarse en el año 27 es un proyecto en época de Afonso XIII y lo que se hace es crear bueno intentar juntar todas las facultades que andaban dispersas por Madrid en un único espacio para configurar esa ciudad universitaria se crea una junta constructora que estaba compuesta en los 25 o 30 catedráticos de la época y presidida por Afonso XIII esa es la primera reunión de la junta constructora de la ciudad universitaria la suerte que tenemos nosotros en el uso de las formas hispanas es que en esa junta constructora de la ciudad universitaria estaba nuestro fundador que es Rafael Forge una persona un ilustre catedrático de historia de la farmacia el primero de España nace en Morgán tiene origen catalán pero luego hace carrera docente en Madrid ella viene casado y tiene sus hijos en Madrid y ahí lo tenemos este Rafael aquí estupendamente con Alfonso XIII y aquí aparece su nombre Rafael Forge bueno porque es importante esto su presencia en la junta constructora es muy importante porque la facultad de farmacia moderna vamos a decir moderna al edificio donde estamos ahora de los años 30 fue diseñada como un espacio para un museo y eso en la concluencia no se da no es insólito entonces la facultad de farmacia fue diseñada como un espacio para un museo de farmacia porque Rafael Forge tenía influencia en la junta constructora y en el diseño de los edificios sobre todo de la facultad de farmacia y eso es algo singular en el museo que hay que destacar porque todos los demás museos de la concluencia se han ido ubicando donde quedaba un hueco disponible no es el caso del museo en nuestro caso pues la ubicación sigue siendo la original y eso es muy importante y el papel que juega por Rafael Forge nuestro fundador y que desde los inicios del siglo XX está formando una colección de objetos que tienen que ver con la historia de la farmacia con un objetivo fundamental que es un objetivo docente el objetivo de poder enseñar esa asignatura de historia de la farmacia a sus alumnos de una forma atractiva y visual y ese es el principal objetivo del museo fundacional que sigue siendo ahora todavía porque los alumnos de farmacia si no cursan de historia de la farmacia tienen obligatoriamente que visitar el museo y hacer una práctica sobre el museo así que eso se mantiene lo que pasa que desde los años 90 está también abierto al público general este edificio donde la moderna facultad de farmacia ya estaba hecho y rehabilitado en los años 40 la antigua facultad de farmacia está en otra zona de Madrid está en la zona de criminal por el centro y esto es a partir de los años 30 la guerra civil se desarrolla aparte del frente de la universitaria con lo cual los edificios de los años 30 quedaron destrozados y se tienen que rehabilitar y se inauguran ya en el año 43 así que realmente es un edificio histórico rehabilitado en los años 40 toda esa plaza donde está la facultad de farmacia medicina la oncología está considerada bien de interés cultural de la primera de Madrid con lo cual la fachada y partes de los interiores no se pueden tocar tan protegidas pues nada aquí os presento los rostros las caras de los protagonistas de la historia a los que tenemos que agradecer que tengamos en Madrid uno de los mejores museos de farmacia del mundo entonces tenemos a Rafael For que os lo he presentado y que está como docente hasta los años 50 luego se jubila hasta un par de años más como director del museo coge las riendas del museo el personaje que tenéis en el centro que es Guillermo For que era su hijo que ayudó a juntar el museo y que es el siguiente catedrático de historia de la farmacia siempre es así el museo de historia de la farmacia lo dirige el catedrático de historia de la farmacia de la facultad de la juzgutense el hijo hace cosas muy importantes hace el inventario de la colección y fotografía de la fiesta que a mí como conservadora pues se lo agradezco muchísimo amplía la colección y se amplían los espacios con él fallece joven fallece en el 87 y coge que mueve otra vez la rienda del museo otro el siguiente catedrático de historia de la farmacia que es la persona que tenéis ahí a la derecha es Javier Puerto que ha estado justo hace dos semanas ha dado la última clase ya como catedrático de mérito con 73 años y la señora que está allí Eugenia Majuego que fue la primera conservadora del museo desde el año 93 hasta el 2016 es importante el hecho de tener conservadora porque el museo se cuida y se difunde mejor pero fue una maniobra de una de Rosa Basante que llegó a ser vicerectora en la Complutense ella es historiadora de la farmacia y catedrática y entonces ella consiguió que naciera en la Complutense una plaza de conservadora cuando a ella le tocó ser vicerectora eso es muy importante porque todos los demás como yo he dicho no tienen una persona dedicada en exclusividad al museo bueno pues os enseño el museo ya han dicho que lo conocéis bueno pero está la entrada al museo parece una entrada así como muy cutre muy fea pero es que dentro hay un tesoro de mil metros cuadrados con cinco góticas históricas no todas caben dentro luego veremos la dificultad de espacio hay dos del siglo XVIII tres del XIX muchas cosas interesantes ahora mismo tenemos inventariadas once mil quinientas piezas en total vale en el museo bueno pues esta sería la entrada del museo yo intento poner que esto hay en inglés para que la gente que no entienda el español nos pueda seguir un poco la conferencia pues nada es la entrada principal ahí tenéis el retrato al fondo de Rafael Ford por aquí la placa fundacional del museo todo el mobiliario la mayor parte del mobiliario de los años cuarenta y la museografía es antigua es decir que todo lo que la mayor parte de las piezas que tenemos están expuestas muy apretadas y todo lo que se parece está público vale así que los morteros van a estar juntos el vídeo va a estar juntos las morceras juntas un poco así entonces es verdad que es un museo que no ha renovado museografía a nivel de diseño o de información entonces no hay cartelas no hay nada que leer las visitas siempre tienen que ser enviadas porque si no no entendería muy bien el sentido del museo te quedaría la impresión de que es hermoso pero no aprendería pues historia de la farmacia evolución del medicamento de la profesión farmacéutica que es un poco el objetivo que tenemos nosotros bueno tenéis aquí los morteros la semplatera aquí hay una mitina con amuletos esta es la vitrina mágica del museo están los simples originales un poco mágicos pues ahí cuando unicornio tenemos las muñecas de diagnóstico tenemos de rinoceronte cantárida lo decía con un montón de simples medicinales de la época pero realmente casi ninguno tiene principio activo pero sí que es una mitina bastante curiosa porque a mí me da pie por ejemplo para introducir ya la llegada del 19 método científico la introducción de la química entonces es como un contraste grande que da un pie en el museo pues eso el contraste lo doy partiendo de aquí me voy a otra vitrina y aquí ya tengo específicos hay publicidad farmacéutica están las titulaciones de los primeros alumnos de los colegios de farmacia en el siglo XIX es decir cuando entramos ya a una formación reglada a un cambio de estatus en el gremio de los noticarios a ser más considerado y luego aquí tenemos pues tres cuadros muy importantes con el centro que no se ve muy bien en la Inmaculada Concepción de Jacinto Gómez que estaba presidiendo la sala de punta del antiguo colegio de farmacia un padre del XVIII y es la patrona de farmacia y a los lados San Comi y San Damián con el enfermo San Comi y San Damián con la Virgen que son los patrones de la medicina y las farmacias voy a comentar como como si dice platos sucios no otras tiendas esto que tenemos aquí pues es parte de la almacén del museo aquí tenemos almacenados un montón de específicos que teníamos en una parte que se inundó y solo se salvaron los que estaban conservados dentro del archivador metálico todo lo que teníamos muchas cosas que están en cajas de cartón y eso que se perdió se perdió así que es muy importante que poquito a poco vayamos renovando los sistemas de conservación de los medicamentos los antiguos que tenemos pues nada seguimos este es otro pasillito y entonces nos lleva al pasillo de las balanzas de precisión al pasillo del juramento del doctor en farmacia a la vitrina del instrumento científico de los microhocos de los polarímetros y nos presenta aquí al fondo el laboratorio alquimista que veremos pero ves que hay mucha diversidad de piezas hay muchos materiales hay muchas técnicas en fin y el museo realmente no no tiene sistemas de control de climatización por ejemplo nosotros tenemos la calefacción central del edificio y eso pues sí en invierno se mantiene unos 22 grados con la calefacción encendida pero cuando llega las navidades que hicieron la facultad todo eso va a 7 grados y ahí está hasta que se vuelve a encender la facultad en enero y volvemos a coger temperatura y en verano pues a lo mejor alcanzamos los 32 35 grados en sala las piezas están acostumbradas a esas oscilaciones no son las recomendables hay piezas metálicas bueno que se empiezan a deteriorarse pero bueno jugamos un poco con esas son las condiciones que tenemos yo tengo los catalogos que son los sistemas para medir humedad relativa y temperatura en sala yo sé lo que pasa en el museo pero no intervengo en mejorar esas condiciones climáticas así que así vamos un poco acabamos la sala principal la zona que yo le digo de galénica donde hay un montón de instrumentos que valían para elaborar esas formas medicinales hay píldoreros una centrífuga por aquí esto es para marcar las cajas hay moldes para corchos moldes para presupositorios moldes para óvulos la grajeadora para dorar la píldora y finalizamos la sala principal con la colección de vidrios de la gotica de santo domingo de siglo de siglo XVIII los vidrios de siglo la mayoría están en el museo de la farmacia hispana estos son vasos brutales y estos son redomas y al fondo tenemos la colección de lo que quedó del laboratorio de Joseph Luis Cruz en la calle del Turco en Madrid era un tímico muy importante vino a España a mejorar el armamento y tuvo diferentes laboratorios uno de ellos en Segovia y nosotros concebamos parte de ese instrumental químico y ahora sí bueno os presento una de las de las goticas que concebamos en el museo es de las más importantes porque es de las más antiguas la gotica de Gider del pueblo de Torre de Embarra de Tarragona y es del siglo XVIII es una compra del año 45 de Rafael Sol donde aparece que él compra la gotica por 18.000 pesetas que era un dinero muy importante lo que puede comprar él es el mobiliario únicamente porque el botán ya se había perdido una familia lo chiver que va pasando el negocio de padres a hijos cierran en los años 40 y se trasladan a Barcelona entonces se queda la gotica cerrada con los niños del pueblo jugando con los familiares que lo que cuentan los inscritos que los botes quedaron quedaron todos rotos bueno pues ahí está la gotica el mobiliario de la gotica de Gider del XVIII y el botán de la gotica cerrada de Lucerda más al norte de Catania también del siglo XVIII entonces es un conjunto muy espectacular donde empezamos a trabajar con Marisa con Cristina con Simona en todo este maravilloso proyecto de la ruta de las goticas y los jardines medicinales europeos históricos entonces ellas vinieron aquí y estudiaron estamos estudiando todo el contenido que aún se podía conservar en ese botán de la gotica cerrada del XVIII entonces están ahí recogiendo muestras para luego hacer el análisis físico-químico que es a lo que ella se dedica y que estamos haciendo por diferentes goticas españolas y es muy interesante para nosotros otro de los espacios singulares del museo es el laboratorio alquimista tenemos que partir de lo que yo os he dicho al principio que esto es un museo docente entonces para Rafael Ford al final de los años 40 era muy importante recrear un espacio donde fuera atractivo y sugerente explicar a sus alumnos los orígenes de la ciencia química así que lo que hace es mandarle crear un laboratorio alquimista y decorarlo con piezas originales del siglo XVIII y XIX así que tenemos este fantástico laboratorio alquimista y ahí pues tenemos alambique el retorca redoma el caimán disecado en la entrada y el pobre caimán sufrió un problema no hace mucho en pandemia en pandemia el museo se quedó cerrado bastante tiempo el edificio es antiguo recorre el edificio muchas bajantes de agua que si no se descargan las cisternas esas bajantes de agua se deterioran estallan o se quiebran o se agrietan entonces durante mayo de 2020 una de esas bajantes pues se quebró y sufrimos una fuga de agua bastante importante que recorrió el techo del laboratorio alquimista y fue a parar al caimán vale entonces vino por aquí y le cayó todo al caimán y el caimán se quedó totalmente blanco de la pintura que había y todo habría estado refiriendo agua constantemente entonces finalmente se restauró y ya está estupendamente en su sitio pero bueno contamos con aproximadamente una fuga de agua anual no se van a cambiar esas bajantes sino que se reparan con unas abrazaderas metálicas que las contienen un poco pero siguen siendo las originales de la noche otro espacio muy importante en el museo es la copia de la botica del hospital de San Juan a la escuela que es un hospital de Tavera en Toledo del hospital del 16 con una botica del 17 y nosotros tenemos una copia cosa que la copia del año 28 29 muy importante la encarga Aurelio Gamil que era dueño de los laborales farmacéuticos valencianos para llevársela a la exposición iberoamericana de Sevilla en el año 29 esto fue como un stand comercial ahí en Sevilla donde se representaban todas las industrias entonces en el ABC del año 30 hay una reseña que dice que Aurelio Gamil dona a Rafael For que tenía ya en la mente esa creación del museo de la farmacia hispana esta réplica de la bótica de Tavera esto es lo primero que se instala en el museo en los años 40 se fueron a Toledo los alumnos Guillermo el hijo el padre a coger medidas se recrearon las estanterías se puso suelo se hicieron una especie de gomedita y se colocaron todas las cositas en su sitio así que teníamos una bótica explica en la vida es interesante esa es la historia y esto que veis al fondo es el famoso ojo de boticario pues realmente el mueble original está en Toledo el mueble original es por Toledo primera planta vale y hago aquí como un paréntesis porque la primera planta se puede decir aunque ahora estamos llenos de piezas que fue el trabajo del padre de Rafael es en época del hijo cuando Guillermo Ford convence al decano de aquella época a Ángel Santo para que cede al museo todos los sótanos y se amplíe entonces vamos a bajar ya la planta sótano que se va nutriendo de piezas desde el año 53 hasta el año 83 que ya no cabe nada más en el museo aquí veis mobiliarios más modernos era el año 1.000 todos por si os interesa todos los bajos de estos muebles son zonas de almacén entonces un mueble muy bien pensado en su época porque así se aprovechan todos estos estos podios bueno pues está la sala de la cerámica y es una sala que tiene la colección de cerámica farmacéutica del museo y entonces tiene diferentes procedencias hay cerámica catalana valenciana hay está la vela de la reina del puente del arco disco de andaluza también tenemos algunas piezas hay piezas de adora y luego tenemos también pues colección de cerámica francesa italiana un poco de diferentes procedencias entramos a ver la segunda gotica original del museo que es nuestra gotica del siglo XVIII y esta es la gotica del hospital catedralicio de San Juan Bautista de Astorca hay una tesis doctora sobre esta gotica que dice que deja de tener uso en el siglo XIX se vende un anticuario y el anticuario lo acaba vendiendo la catedral de Sigüenza lugar donde la localiza Guillermo Ford la compra y se la trae al museo hay una gotica espectacular aquí no se aprecia el colorido que tiene pero está toda policramada está toda roca preciosa todos los cajones son distintos cada cajón tiene una escena algunas escenas de paisaje otras escenas son de animales exóticos otras escenas si están vinculados esos animales con el contenido que guardaba el cajón otras escenas son la lucha entre el bien y el mal con animales enfrentados uno en una actitud positiva y el otro negativa otras escenas son animales apresando otros animales también simbología de la lucha entre el bien y el mal y un poco esa es la iconografía que manejamos bastante espectacular pero de actitud a lo que conservamos son los muebles aquí solamente tenemos dos pero son uno dos en este lado hay un cuarto y aquí en mi lado habría un tercero y un cuarto son cuatro muebles y todos los botes que veis eran colección de museos y un poco están decorando ese mobiliario la botica árabe la que más se queda en la memoria también es una recreación y es igual siguiendo al padre cuando recreó el laboratorio aquí en mi papá pues el hijo en el año 50 con motivo de una tercera reunión de sanitario y para los portugueses en la facultad decide también recrear algo que se quede en el museo para enseñar esa historia a la farmacia y se manda a recrear una botica árabe medieval y bueno muy bonita está hecha aquí que estamos en Valencia todos los botes que veis aquí son reproducciones de la ceramica de Maniso y están encargados a José Ross que era un ceramista valenciano de una familia de ceramistas que tenía aquí la fábrica de Ceram que ahora es patrimonio industrial pues lo van a rehabilitar van a una fábrica muy importante que se encargaba de no perder esos modelos de Maniso y todo yo conservo las acuarelas las acuarelas de ese ceramista a Guillermo Ford sugiriéndole modelos para ilustrar un poco para decorar estas gotitas y otro proyecto interesante os señalo que esto así estaba que había perdido todo el yesito muchas de las de las estrellas bueno pues un estudiante de doctorado que hacía investigación sobre la aplicación de técnicas 3D para la rehabilitación del patrimonio lo que hizo fue hacer la tesis doctoral sobre nuestra gotica y aplicó esas técnicas 3D con una especie de resina y al final se pudo reconstruir los trocitos de estrellas que nos faltaban la gotica árabe con esa técnica la sala de las cajas con un montón de cajas del siglo XVII y XVIII y luego tenemos las farmacias de viaje y los botiquines de viaje y al fondo la tercera gotica original que es una gotica del siglo XIX de la única madrileña que tenemos acá en la plaza de Santo Domingo y esta sí esta se conserva entera todo el mobiliario todos los botes de porcelana de vidrio todo es de la gotica del licenciado Maestro y Bill Brod de la plaza de Santo Domingo con ese misterio de las estrellas de David Judías yo no tengo documentación de la época pero bueno siempre dejo en el aire que pudiera ser judío ya el que regentara esa gotica porque estamos a finales del XIX y ya había libertad de culto en España de nuevo esta gotica ya no se conserva dentro del museo porque ya no quedaba espacio así que es una donación reciente que hace una persona en Segovia y entonces dona la gotica completa del pueblo de San García y es del siglo XIX y se conserva entera tanto la gotica como la rebotica todo el botán todo, todo, todo y está colocada ya en el hall de la facultad de farmacia y se ve a través de un video no se puede no forma parte de la visita guiada no se puede transitar por dentro pero bueno sí que hemos ido conquistando algunos otros espacios en la facultad y por último con nada a la última incorporación que hemos tenido al museo esta ya está si conocéis la facultad de farmacia tenemos el edificio histórico de los años 30 y luego hay un aulario el edificio de ampliación del año 2007 y esta se incorpora en el año 2012 una farmacéutica de Valladolid con suelo sin Vicente quiso reformar su farmacia como es la habitua y como tenía sensibilidad como aquí los boticarios que tenemos de la farmacia de León de Madrid en vez de regalar el mobiliario destrozarlo venderlo discusarlo no tenerlo en consideración lo que hizo fue ofrecérselo al museo de la farmacia hispana para que se conservara aquí así que donó todo el mobiliario de la farmacia histórica de Valladolid del siglo XIX al museo y luego salió decorando con piezas que eran colegios del museo lo que realmente ella dona es el mobiliario que pertenece a una familia de boticario de Valladolid muy importante que es la familia Bellogini Manuel Bellogini está ahí aparece aquí las iniciales Manuel Bellogini en Oshado es un espectáculo también para para ver y esto me vale para terminar un poco diciendo que realmente estamos viendo el trabajo de un padre y un hijo Rafael Ford y su hijo fueron dos grandes apasionados de la historia de la farmacia dos personas muy entregadas a este museo de la farmacia hispana y que luego todo eso se ha ido conservando por el resto de catedráticos por el doctor Puerto ahora por mi director por Antonio pero fíjense lo importante que han sido los Ford que cuando fallece el hijo pues tenía algunas propiedades y esos alquileres los sigue cobrando la facultad de farmacia y forman parte de los beneficios que tiene la fundación Ford hay una fundación que se dedica con ese dinero que se recoge a dar dejas para hacer tesis doctorales o de historia de las farmacias y las farmacéuticas pero a veces cuando tenemos dificultades en el museo esa fundación también está disponible y de hecho costeó el traslado y la restauración de esta botica de Manuel Bellogín así que no es importante que incluso ya en muerte todavía tengamos esa ayuda de la familia ah bueno no iba a terminar aquí iba a terminar con el drama para que veáis un poco las fugas de agua que tenemos como también tenía que hablar de conservación bueno pues la por ejemplo la botica última que hemos visto la de Manuel Bellogín que está en el edificio del Aulario es un edificio muy bonito premio de arquitectura que tiene una planta alta y yo por otro está como enterrado en la tierra y tiene unos pilares así como inclinados cuando ha habido problemas con el riego ese agua se ha filtrado a través del terreno y ha entrado en la botica que está en la planta sótano a través de las puntas del suelo afortunadamente y esto se lo tenemos que dar la gracia a la conservadora anterior a Eugenia Eugenia fue precavida y elevó todo el mobiliario sobre unos cartazotes sobre una especie de tacos de PVC negro de forma que bueno estas pequeñas fugas de agua no dañan el mobiliario pero bueno si no daña el mobiliario si no supera los 10 centímetros si superan los 10 centímetros dañan el mobiliario hay que intervenir rápidamente pues esto es uno de los problemas es verdad que se refuerza la junta aquí pero bueno igual se filtra porque hay mucha cantidad de agua y esta es otra de las inundaciones de las fugas de agua que llega llegó hasta la botica desde la farmacia de Santo Domingo la sala de cajas hasta la botica ¿qué hemos hecho? pues lo que hemos hecho es colaborar con el Instituto de Patrimonios Culturales de España que nos han propuesto que copiáramos una de sus ideas que es tener un carro de emergencia sobre todo muy enfocado a esas fugas de agua entonces tenemos ese carro guardado en uno de los almacenes del museo y contiene mucho material secante mucho material para como barrera del agua y luego una aspiradora pero aspiradora que aspirar a agua entonces bueno pues con esto lo tenemos ahora ya hemos hecho uso de ese carro de emergencia aunque ya os digo que es frecuente la fugas de agua pero bueno estamos un poco más protegidos y nada muchas gracias encantada de venir y también recomendamos a todos visitar este maravilloso museo porque nosotros que hemos podido estar pues bueno es un disfrute y también todo el patrimonio que se conserva así que encuentra aunque hacéis muchas gracias a nosotros ok so we can continue with the next presentation by Gerard Emil Costa and Luria Diado Moreno de Estede Pharmacy Municipal Museum of Vivia saying research conservation and dissemination gracias bueno pues como decía Simona pues somos del del Museo Municipal de Vivia y vamos a hablar un poco de la farmacia Esteva aunque no es lo único que gestionamos sino que gestionamos pues un un patrimonio bastante más vasto y de colecciones varias ya lo hablaremos de esto un poco digamos de índice vamos a hablar de esto situación un poco de la historia del museo y de la de la farmacia Esteva vamos a hablar de las colecciones del valor de esta colección y finalmente un poco de la gestión que hacemos de este de este patrimonio para empezar es un poco para situaros nosotros estamos aquí veis este puntito de aquí al borde de la frontera franco-española que hemos puesto el mapa de la península y aquí tenemos pues el mapa de Cataluña nosotros estamos aquí cerca de Andorra como podéis ver y aquí en este mapa podéis ver aquí todo lo que es el Pirineo catalán estamos situados en el Pirineo ya veis aquí un poco la nieve estamos situados en este valle de la Cerraña porque la Cerraña es un valle bastante peculiar por su morfología ya veis que amplitud de valle y esto es Livia que está aquí sentado al pie de la colina del castillo el castillo está aquí donde se toma esta foto otra particularidad de Livia es que es el único enclave que hay en la frontera franco-español veis aquí que está pues delimitado todo este enclave y aquí es la frontera y esto es Puchardá que es la capitalidad de este lugar aquí vemos Livia Livia está pues como decía debajo de la colina de este castillo y aquí veis el castillo de Livia que es una construcción del 1315 y aquí tenemos este hito fronterizo el número 21 de los 45 que tiene Livia que después del Tratado de los Pirineos de 1659 1660 que es cuando se digamos en primer lugar se hace esta frontera hay muchas disputas hasta que en medianos del siglo XIX en los tratados de Bayona finalmente pues se delimita lo que es la frontera con estos mejores con estos con estos hitos para evitar pues disputas nosotros estamos en este edificio de aquí que está compartido con el ayuntamiento está en esta parte de aquí aquí veis la colina del castillo está lugar opuesto de donde veíamos la otra foto y estamos en un enclave pues aparte de la singularidad política estamos en un enclave también patrimonial muy destacado no tan solo por lo que vamos a ver ahora sino porque aquí tenemos pues el yacimiento romano para veremos alguna imagen y estamos aquí cerca en este edificio delante tenemos este conjunto que es de una la iglesia bótica de finales del 16 fortificada no bien un poco digamos digamos que haya una farmacia en una población pues que ahora está alrededor de los 1500 habitantes un poco viene por su historia no llibia ahora la capital es puchardá y demográficamente es mucho mayor que llibia no está ya pasando los 10.000 habitantes hoy en día pero fue la primera capitalidad de la Cerdaña seguramente ya ibérica aunque no tenemos restos pero también digamos de época romana de hecho aquí tenemos el foro romano está digamos este yacimiento y aquí tenemos los restos de estas esculturas seguramente de la familia digamos imperial después digamos siguió siendo capital hasta el siglo XII hasta que lo sustituyó y se convierte en un enclave sobre todo en la edad media digamos fortificado pero también es un centro digamos es como una subcapitalidad digamos de la Cerdaña y este es el hecho digamos que por eso también hay digamos una farmacia las farmacias sobre todo los tres otros profesionales médicos de la medicina están distribuidos por todo el territorio pero las farmacias sobre todo están situadas pues en sitios que marcan una capitalidad ¿no? Y Llevia lo marca digamos de lo que es la Alta Cerdaña la parte digamos que hoy está en Francia ¿no? Bien también es clave evidentemente la historia del Tratado de los Pireneos por un lado la frontera con Francia por ejemplo cuando hay los primeros genéricos industriales pues provienen de Francia curiosamente ¿no? Y aquí también un poco condicionó un poco sobre todo la segunda mitad del siglo XX la existencia de una farmacia ahí porque era digamos bastante difícil el tránsito digamos el comercio de mercancías y sobre todo pues digamos medicamentos para el hecho del contrabando y todos estos motivos ¿no? Y bien la farmacia Esteba hay todo un mito detrás que es este de los orígenes ¿no? De ser la considerada como la farmacia más antigua de Europa que es este digamos título que se le ha dado normalmente ¿no? Con una origen de 1415 aunque hoy en día esto no se puede no se puede demostrar ¿no? Y también la familia Esteba pues reclamaba estas 17 generaciones de farmacéuticos este es Josep Esteba y yo que fue pues el penúltimo farmacéutico ¿no? Un poco vemos aquí que se hace toda una construcción mítica ¿no? Que refuerza un poco pues las identidades profesionales farmacéuticas pero también a la vez un poco las identidades también incluso nacionales y lo explicaremos ¿eh? Aún así la primera digamos tienda de farmacia ¿no? que encontramos es en 1594 por Jaume y Guillem Bossam ¿eh? No es de esta de la familia Esteba más adelante podemos ver en todo este siglo XVII que lo ocupan varios farmacéuticos hasta que hay este farmacéutico Jaume Sala ¿eh? Casado con Estefanía Sala que tendrá pues varias farmacias en varias de estas digamos poblaciones que tienen una cierta capitalidad digamos también en la en la Cerdanya aparte de Cucharda pues Beide y después también Lidia ¿no? Parece que Jaume Sala pues sería posiblemente el lo que es el farmacéutico que encargó pues este mobiliario barroco que tenemos de la farmacia Esteba que lo vamos a ver después ¿no? Y aquí es donde empieza la un poco la los Esteba ¿no? porque aquí tenemos pues después la hija Jaume Sala se casó con Nicolau Esteban los Esteban eran de Beide y eran digamos drogueros y aquí tenemos pues lo que es el hijo Jaume Esteban Sala que seguramente es el primer farmacéutico en 1725 aún así la farmacia después de la muerte de Jaume Sala la viuda Estefanía pues digamos la alquila pues a Antoni Joan Nicolau y a Joan Sague antes de ser Esteban bien y aquí tenemos un poco el linaje de los Esteban hasta el último farmacéutico que es Antoni Esteba que digamos finaliza un poco en 1926 29 cierran la farmacia de Lidia pero después aún están hasta 1946 en Puchardá bien pues como decía eso Esteban pues cierra esta farmacia pues en Puchardá y el patrimonio farmacéutico de lo que es la farmacia antigua de Lidia permanece en Lidia porque ya era un patrimonio era un digamos un mobiliario en ese momento un entillaje ya totalmente desfasado y es cuando en Puchardá pues que es la capitalidad realizan pues ahí un laboratorio ¿no? y finalmente pues en 1946 la cierran por digamos no tienen era Antoni Esteba pues era estaba ya enfermo era mayor y no tenía pues digamos relevo generacional ¿no? La farmacia Esteba es curioso porque ya era patrimonio ya se consideraba como patrimonio se lo divulgaba como patrimonio aún cuando estaba abierta ¿no? más o menos nosotros tenemos un libro de visitas que empieza en 1921 y ahí los primeros digamos visitantes registrados ¿no? entonces es cuando parece que Antoni Esteba un poco digamos divulgó digamos este mito en un momento pues de creación de estas identidades digamos profesionales ¿no? de las profesiones médicas ¿no? incluso pues en 1937 ya reconsidera pues un o incluso en los años 20 ya nos aparece en muchos periódicos de todo el ámbito digamos estatal y ya en 1937 la Generalitat de Cataluña digamos la protección de los bienes muebles pues en 1937 reclamaba al ayuntamiento de Livia que diera digamos este que cediera este patrimonio que estaba en Livia para protegerlo ¿no? o sea ya hay esta conciencia de que es un patrimonio relevante ¿no? en los años 50 la familia Esteba vende la y esto es un momento importante ¿no? porque vende lo que era la casa que había estado pues durante 150 años más o menos no lo sabemos exactamente allí por lo menos y el derribo de este edificio pues claro nos quedamos sin el contexto arquitectónico ¿no? solo nos quedamos con el mobiliario y esto condiciona después pues evidentemente todas las museografías y nos condiciona hoy hoy en día también ¿no? en 1958 se establece pues provisionalmente el ayuntamiento y después en 1965 ya la diputación provincial la compra ¿no? incluso digamos en este momento digamos lo que era el estado ¿no? lo que era la digamos el estado franquista consideraba este patrimonio digamos muy representativo y destacado ¿no? de España y por eso digamos estuvieron existiendo bastante en la compra de esta de esta farmacia ¿no? incluso tenemos noticias ¿no? incluso tenemos noticias ¿no? que el museo de la farmacia hispana pues también había querido comprarlo incluso algunos incluso algunos farmacias bueno algunos coleccionistas franceses ¿no? y con esta digamos con este digamos estas ofertas que había pues finalmente la diputación la compra y el primer museo de farmacias en 1973 81 ¿no? incluso se hace una aquí tenemos tenemos que hablar también de identidades nacionales ¿no? y es que en este sentido un poco pues el estado franquista pues en este momento reclamaba pues su proyecto digamos de nacional pues reivindicaba ¿no? este espacio como el enclave fronterizo ¿no? con España y también lo relacionaba pues con este con este patrimonio farmacéutico ¿no? por su antigüedad ¿no? entonces incluso se consideraba que era una farmacia del 14 ¿no? pues es que otra es disparatada ¿no? la democracia evidentemente las competencias en cultura las asume la Generalitat de Cataluña y entonces a partir de entonces digamos el museo de Llibia forma parte de la primera red de museos comercales de Cataluña que ahora ya no existe esto y el mismo ayuntamiento de Llibia en 1980 pues funda el patronato del museo que se extinguió se extingue en 1902 perdón en 2014 ¿eh? aún así nosotros tenemos que decir que como decía antes que no solo somos un museo de farmacia somos un museo también porque tenemos un patrimonio arqueológico muy vasto o sea pensad que es una una ciudad romana ¿no? entera que tenemos ahí y además también pues tenemos el castillo de Llibia que habéis visto ya las fotos de estas aéreas hechas con dron que también es inmenso y además también recientemente bueno hace dos años que hemos terminado pues el plan estratégico y también hemos digamos incorporado otro tema digamos que es la frontera y el enclave ¿no? por digamos validar un poco difundir también esta singularidad que atrae muchos visitantes también en Llibia ¿no? finalmente un poco digamos a los años 80 un poco es el el museo digamos tiene buena parte de lo que es la digamos tiene un incremento de público importante ¿no? ejerce funciones de museo que aún así digamos como en ese momento aún no había no había un equipo profesional hasta hasta 2011 un poco va a menos ¿no? a medida que pasan los años y sí que en 2012 se instala una nueva museografía que lleva polémica ¿no? un poco porque es una museografía que digamos corta bastante con las anteriores ¿no? que querían simular un poco pues este espacio digamos de la antigua tienda y ahora es más digamos como un museo visto desde el punto de vista del público ¿no? y entonces bueno ahora estamos pues en un momento de digamos de volver a pensar otra vez que hacemos con eso ¿no? un poco los valores de la farmacia Esteba porque siempre se pone un poco digamos el acento en lo que es la fecha ¿no? de creación de la farmacia o la antigüedad de la farmacia documentado ¿no? pero nosotros sobre todo en la divulgación que hacemos lo que ponemos el acento es en el valor que tienen las colecciones ¿no? siempre se ha dicho que es la farmacia más antigua de Europa ¿no? esto es un hecho que difícilmente lo es ¿no? pero sí que podemos decir que tenemos uno de los instrumentales o digamos colecciones digamos farmacéuticas que se puede considerar que es como una de las más antiguas ¿no? o más bien preservadas sobre todo en conjunto ¿no? de Europa porque tenemos un mobiliario barroco pues con los cordialeros lo que son las cajas policromadas y además piezas de autovalor artístico ¿no? que se conservan que son de finales del 16 a principios del 18 aproximadamente ¿no? bien además también actualmente no solo tenemos la farmacia Esteva sino que también aquí tenemos la farmacia Martí incluso digamos donaciones recientes de la farmacia Martí de la estrella que son de la provincia de Barcelona ¿no? aquí tenemos por ejemplo este cordialero hecho por un escultor del barroco destacado que es Josep Suñé conocido por el hecho de hacer estas columnas salomónicas es un poco su seña de identidad y bueno aquí tenemos este es el cordialero de la farmacia Martí y este es de la Esteva son casi iguales son de la misma mano y digamos pocos cordialeros también se encuentran digamos hechos como si fuera una pieza de una iglesia un altar barroco y es que esto últimamente hemos visto en las investigaciones que estamos haciendo en relación a esto que son seguramente reaprovechamientos de varias piezas de algún altar barroco no sabemos de dónde proviene pero sí que no se harían después de más o menos de 1712 mientras de 714 entonces bueno aquí tenemos también las cajas poligramadas también son uno de los conjuntos digamos más representativos los más destacados que tenemos ahí que son 26 cajas aunque hay dos que también están en colecciones privadas y solo digamos en la península se pueden digamos que haya estos retratos en busto estos personajes solo hay dos más identificados perdón no me he equivocado son cuatro en el museo de bellas artes de Madrid que parece que son del mismo autor aunque no lo podemos no hemos podido certificar exactamente y bueno sobre todo hay santos cristianos católicos aquí podemos seguro que identificáis esta pieza que aquí tenemos pues a Santiago con las conchas que lo identifican y a veces no siempre pero a veces se relaciona un poco el contenido con un poco los atributos curativos que tiene este santo después tenemos también esto los alvarelos que aquí y también una imagen de los de los productos aquí tenemos pues un guento de cantarios por un lado y la aristolopia por el otro son digamos dos alvarelos de cerámica los más representativos son estos que tienen este azul cobalto originalmente eran monocromos y parece que después la moda de los digamos la moda bañolas digamos a finales del 18 se hace esta inscripción y esta especie de óvulo parece que son de manufactura valenciana después también los productos conservamos una parte de ellos en el proyecto en el aroma y generar en salud hemos estado pues haciendo los análisis de estos productos que hay una presencia muy importante de producto local de producto que es esencialmente vegetal nosotros estamos en una zona de montaña donde se extraen también muchos de estos productos pero también hay productos de todo el mundo ¿no? un poco bueno aquí tenemos también lo que decía antes del valor de esta colección es la integridad ¿no? en la que conservamos pues tanto objetos como también un fondo documental con una relación documental prácticamente sin lagunas ¿no? desde 1725 hasta 1946 y por lo tanto se puede recibir muy bien la historia de estos farmacéuticos y la historia también de este negocio aquí tenemos uno de los libros digamos más destacados de la colección el más antiguo de 1725 que es el libro receptario que seguramente Jean Masteva fue quien lo empezó a escribir esto lo tenéis en línea en la página donde está el archivo comarcal de Zaraña por si alguien tiene curiosidad en el portal de archivos en línea de la generalidad pues se puede ver en el archivo comarcal este libro digitalizado que se hizo antes de digamos de la restauración en perdón 2017 y aquí tenemos por ejemplo un ejemplo que también el año pasado restauramos algunas de las farmacopeas más antiguas que son todas cuatro farmacopeas que son de la primera mitad del siglo XVIII y bueno tenemos un fondo de 460 libros en esta biblioteca que algunos son de lo que es la farmacia Esteba bueno finalmente un poco esta última diaposición de un tiempo un poco aquí hablaré de lo que es la gestión actualmente de este patrimonio como decía nosotros hacemos una gestión digamos no solo de la farmacia sino también en otros ámbitos y recientemente pues hemos hecho recientemente 2021 pues hicimos nuestro nuestro plan estratégico en el cual pues bueno tenemos seis objetivos en los cuales digamos queremos desarrollar sobre todo un nuevo digamos posicionamiento del museo y de la farmacia la farmacia actualmente no no está digamos tan valorada como antes por el público por el montaje museográfico que hay actualmente que estamos digamos en proceso de digamos de revalorización de y entonces lo que es digamos esta farmacia también un poco no solo la interpretamos desde el punto de vista del patrimonio sino que también nos sirva este museo los conocimientos que tiene para digamos hacer salud hablar de la salud ¿no? incidir sobre todo en los aspectos digamos que el público ¿no? digamos se identifique más ¿no? y por ejemplo como hemos visto el tema de los de las medicinas ¿no? de los de los compuestos de los fármacos es una parte pues importante por el hecho de que nos puede hablar pues de las enfermedades del momento nos puede llegar incluso a trasladar a productos que actualmente se usan ¿no? evidentemente evolucionados y se puede hablar de muchos temas digamos relacionados con la salud nosotros de hecho estamos este museo lo estamos digamos estamos creando un poco la experiencia porque sea una experiencia digamos de salud ahora también recientemente digamos nosotros dentro del plan de museos de Cataluña también hay lo que se llama pues museos y salud ¿no? que incluso estamos trabajando pues con los con los CAP ¿no? para digamos hacer digamos actividades ¿no? experiencias relacionadas con la salud y también y también con un clúster transfronterizo que es el clúster Sol Soleil que está en la parte francesa y española pues también trabajamos para productos digamos que en los cuales se valoricen los digamos los elementos ¿no? de salud que hay en la cerdaña y que también esté incluido pues el museo de Ligio que es una experiencia pues saludable y una experiencia pues que contribuye a la salud comunitaria ¿no? nosotros trabajamos en estos dos aspectos en lo que es el aspecto de la de la comunidad y lo que es el como público o sea el aspecto de la comunidad y el aspecto pues del del turismo también ¿no? y vamos a incidir un poco en el turismo digamos europeo de de salud ¿eh? conjuntamente con este clúster y bueno un poco pues ya sería sería esto muchas gracias 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 y con y con presentación vamos a close esta primera sesión de la mañana y vamos para lunch y voy a digo a la gente online que podamos empezar a half past 3 so en una hora y ahora podemos ir a la la y nos seguir para la lunch gracias damos inicio a nuestra última mesa del día después de comer e iniciamos con Agustín López González y Ricardo Colgado Bisbal del muy ilustre colegio de farmacéuticos de Valencia en España y nos presentarán el origin of the old college of Valencia and Valencia historical pharmacy inventory and stadium for golden cultural de ed muchísimas gracias muchas gracias Cristina voy a intervenir en primer lugar y voy a hablar sobre el origen del antiguo colegio de apotecarios de Valencia luego lo hablará por la parte histórica de las antiguas farmacias dice Foljo en su conocida obra historia de la farmacia que una de las primeras regulaciones que se conocen acerca de la separación de la farmacia y de la medicina se debe al rey pederico segundo emperador del sacro imperio romano germánico que dictó en 1240 únicamente para el reino de las comunidades cómo se ejerció la profesión desde entonces en Valencia y qué documentos existen para demostrar esto es lo que intentaremos abordar en esta presentación basándonos en los documentos dados por los monarcas de la corona de Aragón para regir la profesión en el recién conquistado reino de Valencia los cuales se encuentran conservados en gran parte en el archivo del reino de Valencia por las mismas fechas en que Federico segundo daba las dictadas regulaciones entraba victorioso en Valencia el rey don Jaime primero conquistador en 1238 y con él va un tal Berenguer Saleyes citado por Mosén Jaime Ferrer en sus trogas del que al parecer descendió una ilustre familia de apotecarios valencianos en manos de un descendiente por línea femenina de estos antiguos a leyes se encuentra en la actualidad el original del libro de los fueros privilegios y capítulos del colegio de apotecarios de la ciudad del reino de Valencia la foto se ha puesto al final pero bueno este es digamos el libro que te digamos de estos fueros luego hablaremos bueno en él en este libro los antiguos boticarios de la citada ciudad copiaron para el uso del colegio los fueros privilegios y estatutos que les concedieron los antiguos reyes de Aragón y los posteriores reyes de España e igualmente registraban los acuerdos tomados en juntas para el mejor régimen de la profesión y del colegio siendo este libro la clave de que muchos de los documentos originales hayan podido ser localizados posteriormente en el archivo del reino de Valencia lugar donde fueron recogidos los documentos procedentes del antiguo palacio real de Valencia en los fueros del rey Alfonso II de Valencia al Benigno promulgados en Valencia en 1329 aparece por primera vez documentada en España la figura del farmacéutico con personalidad jurídica propia distinta de la profesión médica es la carta fundacional de la profesión farmacéutica de España en el citado libro de los fueros ese privilegio del rey Alfonso II de Valencia no consta pero si consta los fueros dados por los reyes don Martín I de Valencia el humano y don Alfonso III de Valencia el magnano según Paul Sandreu el origen del colegio de farmacéuticos de Valencia se debe de buscar en la orden dada por Pedro I de Valencia el 9 de enero de 1283 fijando esta fecha como el origen de los colegios de boticarios en general si admitimos la palabra colegio en el sentido de cuerpo o gremio que se reunía en un lugar sin embargo la palabra colegio como tal no aparece hasta 1441 en los fueros concedidos por la reina doña María de Castilla a los apotecarios de la ciudad de Valencia antes de 1441 solo subsistían como vigentes los fueros dados por el rey Martín I en 1403 y Alfonso III de ellos el de mayor interés es el del rey Martín que indica que nadie puede ejercer de apotecario sin haber sido examinado y encontrado suficiente siendo los únicos que figuran en el libro de fueros privilegios y capítulos del colegio de apotecarios de la ciudad de Valencia ya mencionado aquí entre las imágenes tenemos a la reina que los concedió la reina doña María de Castilla y aquí tenemos digamos el legajo donde están estos fueros conservados en la ciudad esa es la página en 1441 la reina doña María de Castilla por el poder que le ha sido otorgado por su esposo el rey don Alfonso III de Valencia concede a solicitud de Matías Martín y Pedro Torres apotecarios examinadores y Juan Fuster apotecario síndico un colegio no una cofradía ni almoyne pues son hombres de arte y que trabajan en cosas de ciencia y de la medicina estableciéndose entonces la colegiación obligada este colegio se considera el primero fundado en el mundo en 1443 se reunieron los apotecarios valencianos para de acuerdo con los fueros que tenían concedidos proceder a confeccionar sus ordenanzas internas fijando su residencia en el monasterio de Santa María Magdalena proclamando a esta su patrón aquí está esto estaba en la plaza del mercado actual y ahí veis en amarillo el 28 convento perdón el 28 no el 24 convento de las Magdalenas y aquí tenemos a Santa María Magdalena la que nombra patrona tener en cuenta veis como lleva un tarro de farmacia normalmente los patrones se escogieron un poco en función también a veces de los símbolos que aportaban recordar aún que el de los oculistas es Santa Lucía con los ojos en la bandeja el de los dentistas Santa Polonia con las cenazas o sea eso era bastante en 1448 se reunió el capítulo del colegio y fue acordado nombrar un esquivano entre ellos para dejar anotados todos los acuerdos que tomaron y el elegido fue Pedro Martín al que se puede considerar como el primer secretario de colegio de farmacéutica acordaron también entre otras cosas una tarifa siendo también la primera oficial y exigir ocho años de prácticas en una botica para poder examinarse y ejercer en la ciudad de Valencia y cuatro años si se ejerce fuera en 1461 el rey Juan II ordena a su protomédico Juan Bezach que revise todas las licencias de médicos cirujanos y apotecarios y deje solo ejercer a los que previamente han sido examinados revisando al mismo tiempo los materiales de las boticas dejando solo los que encuentren en buen estado y da la orden de que los que quisieran usar y practicar la física cirugía y apotecaría sean previamente examinados por él con lo que da ya poderes a su protomédico para examinar aunque el protomédicato no se instaurará oficialmente como organismo superior hasta los reyes catalanes en 1564 el rey Felipe II ratificó los fueros privilegios y estatutos del colegio de apotecarios de Valencia dados por la reina doña María de Castilla y en las cortes de Monzón concede que dichos fueros se amplíen para todo el reino de Valencia y que los exámenes y las visitas a las boticas continúan siendo efectuadas por los examinadores y mayorales elegidos por el colegio y no por el protomédico en el capítulo de 1662 se establece la forma de efectuar el examen de suficiencia previo al examen ordinario para este examen era para aquellos que no hayan efectuado en todo o en parte los ocho años de prácticas necesarias indicando que no se puede negar a cualquier persona que lo pida en cualquier facultad pero que en la presente facultad ni en los libros de aquella no se encontraba por escrito en qué forma se habían de hacer lo que indica que ellos se consideraban como una facultad en esta fecha según Pochandreu en su trabajo la farmacia retrospectiva en Valencia los primeros estudios universitarios de farmacia se establecieron en 1502 en la facultad de medicina de la universidad de Valencia ya que en la cátedra de Sido Gismes se impartía alternativamente docencia para cirugía y farmacia y seguramente por ello en 1662 ellos se titulaban facultad en 1689 fue promulgada una concordia entre la facultad de medicina y los colegios de cirujanos y apotecarios de la ciudad de Valencia con el fin de llevar a efecto las constituciones dadas en 1633 para el establecimiento y manutención de un huerto de hierbas medicinales en la ciudad de Valencia que había sido ordenado efectuaria en 1631 del cual sería administrador el catedrático de hierbas de la facultad de medicina este está considerado como el primer jardín botánico español hoy en día jardín botánico de la universidad de Valencia este florecimiento del antiguo colegio de apotecarios de la ciudad de Valencia culminó en la publicación de sus dos farmacopeas oficina medicamentorum en 1601 y en 1698 aunque estas fueron posteriores a la concordia apotecariorum barchidonensis publicada por el colegio de Barcelona en 1511 a pesar de ello por su contenido estructura forma información se considera a la oficina medicamentorum publicada en 1601 la primera farmacopea española en el año 2005 la oficina de correos emitió un sello conmemorativo de esta efeméride con la reproducción de su porta esta brillante trayectoria fue cortada por un decreto de Felipe V en 1736 que mandó que tanto los colegios de médicos y cirujanos como de boticarios de Valencia quedasen sujetos y subordinados en lo directivo y gubernativo al Real Porto de Médica lo cual dejó al colegio sin más funciones que la de preparar a unos señores que luego el protomedicato habría de examinar y conceder hoy y ello hasta que se establecen los reales colegios de farmacia en 1804 que fueron el origen de las facultades de farmacia establecidas en 1845 y así el colegio anulado por el rey Fernando VII en 1819 reaparecería en 1865 ya como colegio de farmacéuticos con titulados universitarios en 1906 el rey Alfonso XIII declaró corporación oficial al colegio de farmacéuticos de Valencia y este mismo rey en 1916 concedió el título de muy ilustre a dicho por él de ahí su actual título de muy ilustre colegio oficial de farmacéuticos de Valencia en 1983 se le concedió a dicho colegio la gran cruz de la orden civil de sanidad como reconocimiento a su meritoria actuación en las inundaciones causadas al desquilice la presa de todos muchas gracias ahora intervendrá el compañero este es el monasterio donde está enterrada la reina Doña María esta es su tumba y esto como hemos visto antes son los fueros y este de aquí es la primera farmacopea la oficina mediana muchas gracias muy buenísimas tardes yo primero que nada quisiera dar las gracias a Marisa y a su equipo por habernos invitado a este seminario internacional yo voy a hablar un poquitín Agustín ha explicado lo que es la historia del colegio desde sus inicios y voy a hablar un poquitín más de las sedes y de la imbricación de diferentes farmacias dentro del proyecto museístico que tenemos en marcha para eso habéis visto que tenéis incluido dentro de la documentación que se da en el seminario un díptico con el palacete actual actual que es la sede institucional que está aquí en la ciudad de Valencia después tenemos otra sede mucho más moderna mucho más acorde a los tiempos que están que es la sede formativa donde están los laboratorios pero la sede bonita es la que la que vamos a ver mañana mañana vamos a tener ocasión de poderla apreciar por parte si no da tiempo incluso la cuento pero veremos si depende de los tiempos voy a hablaros un poquitín de lo que es la sede del palacete Fernando Ibáñez que es la actual sede del colegio de farmacéuticos pero quiero presentarlo es que han pensado rápido rápido no he dicho nada Agustín Jopis es académico fundador de la academia de farmacia de la ciudad valenciana yo soy también académico correspondiente de la misma y pertenecemos a la comisión de museo y academia del colegio nuestro colegio tiene una comisión que trabaja para el proyecto museo y para el proyecto academia de farmacia y como tal quiero enseñaros un poquitín en cuál va a ser por si alguien no está mañana ya sé que algunos no estarán con nosotros mañana pero enseñaros un poquitín lo que es nuestra sede la sede del micro en sí mismo ya es un museo es un museo porque por su magnífica ornamentación que contiene todos los artesonados murales y piso originales del palacete de finales del siglo XIX y como veis ahí tenemos una escalera de mármol que mañana la recorreremos o una de las dependencias la cual dirección gerencia con los murales originales que se pueden apreciar aquí el despacho del presidente es también un verdadero espectáculo como he dicho con los artesonados y murales originales hechos por los alumnos de la Escuela de Bellas Artes de Sancar la Secretaría General también es una maravilla por su artesonado y aquí empezamos a ver algunos elementos que guardamos por ejemplo aquí en Secretaría tenemos expuestos algunos de los albareros más valiosos de la casa y también tenemos una exposición de libros no farmacopiens luego las vais a ver dónde están pero también libros de farmacia bastante antiguos desde el año 1700 hasta ahí vamos a ver desde siempre nos han ido dando cosas lógicamente diferentes farmacias nos han ido aportando material que poco a poco ha ido conformando la base museística del colegio pero desde que en 2016 cumplimos el 575 aniversario como número redondo decidimos hacer un llamamiento generalizado a todos los boticarios es decir dar dos cosas que vamos a contar algo chulo y desde entonces hemos recibido un montón un montón de material de todos tipos es decir no solamente albareros libros antiguos material de laboratorio sino también incluso como se puede apreciar ahí vidrieras lunes farmacias muebles muebles decimonónicos muy chulos y todo ello motivado en este momento lo que estamos haciendo es catalogando todo este material revisándolo poniéndolo al día porque vamos a hacer un queremos hacer un museo importante gracias en parte a Marisa que estamos teniendo conversaciones con la universidad en un local que mañana quizás podamos ver o desde lejos porque están frente del jardín botánico igual nos conceden un antiguarquería que hay que arreglar un poquitín pero bueno podría ser una cosa muy bonita mientras tanto lo que hacemos es utilizar todos los rincones que tenemos de la farmacia digo del colegio para ir exponiendo en vitrinas todo lo que tenemos museísticamente destacable entre otras cosas es decir subiendo ya lo veréis mañana subiendo por la escalera pues empezamos a ver vitrinas no por todas las escaleras también hay vitrinas está lleno de vitrinas todo el colegio porque no tenemos un local grande muchos metros cuadrados seguidos para poderlo hacer tenemos unos chiquitín de 25 metros que ahí no tenemos después veréis libros solamente pero a lo largo de todo de todo el sitio estamos poniendo diferentes diferentes vitrinas con objetos también montados como lo que decía esta mañana del museo de historia de la farmacia por temas que si por ejemplo hay los clasquitos con diferentes sustancias los que tenemos morteros los que tenemos balanzas bueno en cualquier sitio que podemos lo vamos poniendo este es de gradatarios y balanzas y bueno y algunos algunos títulos de farmacéutico antiguos y ese es uno de los que hay muchos más de morteros a lo largo de todo el edificio en esta que es también una de las estancias más representativas del colegio es la sala de la chimenea aquí podemos ver pues ahí a mano a mano izquierda podemos ver la gran orden de sanidad la gran orden de cruz de la cruz mérito civil de sanidad y un montón de premios que hemos conseguido pero si os fijáis está también todo lleno de diferentes vitrinas con diferente material de diversa historia quiero destacar si esta vitrina que tiene el facsimil del privilegio de constitución del colegio en 1441 la medalla corporativa que nos conseguirán en 1906 y hace un inciso que se consiguió por parte de Agustín Trigo Agustín Trigo consiguió para toda España la configuración de corporaciones oficiales a los colegios de la ciudad es el que nos dio paso a todos los colegios para hacernos corporación oficial y para hacer la colegiación obligatoria para toda España y también tenemos la medalla de oro de la ciudad que se nos concedió recientemente aquí tenemos una parte de la exposición estamos la mayoría de los miembros de de la de la comisión de museo no está útil porque tendrías guardia seguramente no podrían ir y ser mi clase o clase de la clase que ustedes profesor de la facultad de lento entonces aquí tenemos todas las una extinción de los de los libros de farmacia antiguos incluyendo como no las nuestras primeras oficina médica mentón de 1601 1698 pero además todas las farmacopeas desde entonces que han habido la matri tensis la espalda la española y luego la real farmacopea y junto con además otro montón de libros de plantas medicinales esto se ha podido hacer gracias también a la colaboración que nos brinda la fundación Fidónez Torres Fidónez Torres era un panacéutico que era un enamorado del coleccionismo y tuvo un montón de artículos de farmacia sobre todo los libros que bueno nos nos ha servido para hacer exposiciones temporales yo quiero establecer que este proyecto del museo estamos todavía en marcha para poderlo llevar a cabo porque queremos llevar todo el puntillaje que tenemos disperso por ahí en diferentes vitrinas que nos han ido concediendo las farmacias y para ponerlo todo junto entonces vamos a ver si nos sale dentro de pocos cuando se reúne la junta de universidad si nos concede este local que depende directamente de la universidad su local que gestiona la universidad o que el de frente del tejado local a ver el que nos dan a ver el que nos da en todo caso cogeremos todo evidentemente todo el material que tenemos disperso en las diferentes sedes y nos juntaremos y ponemos un museo bien chulo de la farmacia la historia de la farmacia hay otro posible proyecto posible que era en el monasterio de la trinidad que es donde está enterrada la reina de la maría en lo que era el claustro se estuvo estudiando la posibilidad de un jardín de síntesis un jardín de general pero había una serie de problemas como por ejemplo el monasterio era de la orden de las clarisas y solo que quedaban tres monjitas la máscara de las cuales tenía ochenta y seis mayores entonces con todo este janeo ahora recientemente lo han traspasado a otra orden religiosa y entonces vamos a ver si con los nuevos directivos del monasterio podemos hacer un proyecto de este estilo que en un principio se estuvo hablando con la universidad planténica con la teoría de agrólogos y agrícola para ver si se podía hacer un jardín de síntesis en el claustro del monasterio de la trinidad una cosa porque más o menos tendría que ocupar como el que nos ha enseñado del monasterio de ahora ¿cuál era? no tú de Oseira el que estaba lleno de solamente la banda pero exactamente pues más o menos es el mismo los mismos metros cuadrados y podría quedar una cosa churra pero evidentemente con más plantas adicionales de todas formas ya tiene el jardín de la universidad que mañana vamos a ver ya tienen dos tránsitos muy importantes de plantas adicionales y una compañía que también tiene plantas adicionales que también a ver con respecto a el palacete nosotros organizamos visitas concentradas tenemos una por menos al mes para diferentes asociaciones culturales jubilados gente que está interesada entonces los miembros del museo nos vamos y contamos la historia del palacete propiamente y de la historia del colegio ya que estamos allí quiero comentar que por ejemplo la semana pasada se hizo una extraordinaria de servidor en tinderón de la conferencia de canos de las facultades de farmacia que se hizo en Valencia y bueno les expliqué y les conté los entres hijos de la colección de farmacéuticos y aproveché para reivindicar realmente una cosa que tenemos que hemos hablado muchas veces en la profesión de museo que es los estudios en muchos planes de diferentes de farmacia de diferentes habitantes de España que directamente los han eliminado o los han arricornado y se han quedado un tiempo de un trimestre o un trimestre incluso muy poquito entonces delante de ello pues no yo a los de canos se lo se lo pude llegar a decir para intentar parear esto porque es un verdadero problema que estamos viendo es decir a mí me encanta a vosotros y nos encanta la historia de la farmacia en mi país pero los actuales graduados no tienen estudios de la de historia de la farmacia y eso se tiene que inventar nosotros desde la Comisión de la Universidad evidentemente lo que hemos dicho es que a partir del curso que viene vamos a empezar a dar clases de instituto cursos seminarios formadas cursos importantes que tengan créditos universitarios que sean atractivos para los propios estudiantes con tres o cuatro créditos ya que serán cursos que tengan algo de identidad para explicarles algo de historia de la farmacia yo creo que debemos conocer nuestra historia y debemos estudiarla debemos llevarla a disposición de los actuales graduados y ya os digo si les esta mañana se ha hablado de la triaca de la triaca bueno de la triaca donde se hacía el inicio de la triaca que bueno he de comentaros que Valencia fue tuvo hasta 1750 la exclusividad de la preparación de la triaca gracias a eso constituyó a dar obviamente mucho empuje en nuestro colegio desde entonces y entre otras cosas también a la república de Venecia es decir la república de Venecia hacía la triaca sobre todo para la parte de Europa del Este y de los ciegos para la Europa digamos del Este yo quería comentaros una cosa justamente de la triaca hablando de la triaca ¿por qué? ¿por qué nosotros? es muy fácil es decir desde nosotros nos encargamos de la exclusividad de la triaca porque la triaca tiene ya desde la época de de Carlos de Berthold con 65 ingredientes pero muchos de esos ingredientes son asiáticos entonces claro a cualquier farmáter no se le podía decir a una triaca no tenía esos ingredientes y ¿por qué tenemos nosotros? pues porque desde 1450 tenemos el colegio del arte de la nueva Sina entonces venían de la ruta de la Sina desde Xian que empezaba pasando por Samarca a una por los países y tal e iban recogiendo los diferentes principios antiguos de la triaca por eso aquí lo podríamos hacer si a Madrid hazme la triaca pues no podía hacerla porque no tenían y me faltan 23 ingredientes para hacerla conmigo después nosotros encantadísimos de participar en algo así que hay un examen y mucho y mucho tiempo hay un esfuerzo ¿vale? Muchas gracias Muchísimas gracias Agustín y Ricardo por supuesto que mañana haremos ese espacio si no no sale lo haremos no pasa nada muchas gracias Continuamos con nuestro programa ahora la bienvenida a Eva Marina viene de la Fundación Concordia de Consul of the Association of Pharmacies of Catalonia Spain y nos presenta Histórica Pharmacies in Catalonia and Cultural Legacy de Case of the Piñol Pharmacy Muchas gracias Eva Buenas tardes Bueno primero todo gracias a la invitación por la invitación es cierto que mi afiliación es el Consejo de la Colegios Pharmacéutica de Cataluña pero yo en este caso vengo por parte del Ayuntamiento de La Catana que es el que me propone que os presente este estudio es un estudio de caso muy particular pero creo que es interesante en esta jornada y es un proyecto que está ahora en curso ¿se me oye? es que no sé si ponerme más cerca no estoy acostumbrada a la hora bueno el proyecto se inició con esta con esta noticia que es de mayo del 2021 es una noticia que fue muy bien muy bien recibida porque se se proponía el proyecto de musilización de la farmacia Piñol la farmacia Piñol era conocida en el mundillo de la historia de la farmacia catalana más o menos todo el mundo había oído hablar de esta farmacia pero no se conocía era como una leyenda es una farmacia que estaba cerrada desde hace 25 años con todo su contenido adentro pero nadie se podía visitar pero era difícil y nadie sabía muy bien lo que había los misterios que había en esta farmacia entonces pues se empezó el proyecto aquí veis un poco el cronograma realmente el inicio fue aquí en el 21 en el septiembre del 2021 cuando se desmontó se desmontó la farmacia Piñol esta es la imagen de la farmacia montada y se hizo el inventario preliminar a raíz de este primer inventario tuvimos los datos más o menos de lo que contenía la farmacia y nos permitió pues hacer nuestra narrativa para buscar una infección que fue larga de hecho aquí la he marcado hasta aquí pero realmente hemos estado siempre buscando dinero se restauró todo el mobiliario todo el edificio se ha hecho el estudio histórico para poder modrir la exposición y unas cuantas reuniones y ahora estamos aquí hace dos semanas volvimos a montar la farmacia o sea que nos dio mucha satisfacción y este mismo viernes tenemos la reunión para decidir cómo vamos a hacer el proyecto de museización entonces esto es un poco ahora vamos a mirarlo todo despacio pero esta es la primer contacto con la farmacia es pequeña pero había muchísimas cosas o sea un momento de un poco de sudor frío de ver tantos botecitos y tantos medicamentos tantos objetos todo con un montón de polvo la situación era bastante desalentadora al principio este fue el principio del viaje y esto nos lleva aquí esto es una fotografía de la semana pasada estoy muy contenta de que hayamos llegado a tiempo de ponerla a presentar aquí porque no solo como veis hemos devuelto un poco el alma a lo que es la parte del cordialero y del mostrador pero hemos ido más allá yo creo y hemos hecho todo la estancia y hemos recuperado pues es una farmacia rural no es una farmacia rica aunque la digamos intenta ser una farmacia como las que hemos visto ricas con sus pinturas murales con su colección de albarelos pero a nivel rural era un farmacéutico que tenía conocimiento de cómo eran las grandes farmacias del mundo y él se hizo su versión humilde en Garrakanes y hemos la puerta decorada las pinturas no son grandes pinturas de pintores famosos pero dan este aspecto además hemos recuperado la biblioteca la mesa del farmacéutico yo creo que ha quedado como un rinconcito de ciencia en medio de ella íntimo donde el farmacéutico pues estaba ahí solo con sus procedimientos y sus historias y realmente todavía no se puede visitar porque como he dicho el proyecto no ha acabado pero de momento ya tiene una pinta pero nosotros estábamos muy contentos de haber llegado a hacerlo pues bueno algunos ejemplos hemos recuperado las decoraciones que ya no se veían estaba todo ennegrecido bueno os iré contando poco a poco cómo ha evolucionado veremos un poco la introducción la fase de restauración el estudio histórico y el inventario y finalmente un apunte de museo de museización pero todavía no puedo avanzar lo que va a suceder a ver la farmacia fue declarada bien cultural de interés local en el 2007 y después de muchas reuniones muchos intentos en el 2021 pues del ayuntamiento y la propiedad firmaron un convenio de 25 años donde se garantiza la preservación tanto de la farmacia como de todo el contenido entonces nosotros pensamos cómo queremos enfocar este proyecto y tener como tres grandes pies promover un proyecto de investigación serio en la historia de la ciencia en la historia de la farmacia valorar el patrimonio farmacéutico en este caso catalán pero en general farmacéutico científico y contribuir al desarrollo territorial de la recanso porque será un enclave cultural que va pues esperamos que vaya a atraer público turismo etc estos fueron los tres pilares del proyecto porque era importante pues la farmacia del siglo XIX se inauguró o se abrió en 1848 y estuvo en funcionamiento hasta 1988 cuando el último farmacéutico se jubiló la farmacéutica que cogió la plaza abrió otra nueva y dejó esa cerrada sin tocar nada entonces ahí tenemos toda la documentación y el patrimonio intacto sumada a una saga de farmacéuticos que son tres no son 17 ¿verdad? pero ya es una continuidad ya es ya se puede ver una evolución en las personas y es rural que es una cosa que nosotros queríamos promover porque no hay muchos casos de farmacéuticos rurales en fechadas al menos en Cataluña entonces ¿qué tenemos? tenemos una farmacia rural completa o sea con todo y un estudio de caso muy acotado debería ser fácil ¿verdad? una ciudad un pueblecito en medio de la nada ¿no? tenemos un periodo histórico complejo porque el siglo XIX ya es de por sí complejo política y socialmente pues en farmacia también hay muchos cambios en el panorama científico que hace que esta evolución sea muy importante tenemos tres farmacéuticos de tres momentos distintos cada uno diferente del anterior con perfiles profesionales muy distintos y luego tenemos y luego tenemos toda la colección de objetos y sustancias acumuladas claro sin ordenar ahí todo mezclado y muchísima documentación o sea un conjunto muy homogéneo y muy acotado estos son los tres protagonistas de la historia entonces el objetivo era contextualizar la farmacia piñón en su contexto histórico y el papel ¿no? de los tres farmacéuticos protagonistas este es el primero el fundador y luego el hijo y el nieto vamos a centrarnos más en la primera etapa que es la que tenemos más estudiada que es desde que abre la farmacia de 1848 hasta el cambio de siglo ¿vale? este fue el primer objetivo y el segundo era pues hacer todo el inventario a ver cuál era el contexto de utilización de estos objetos y sustancias y luego intentar atribuirlos a las diferentes personas que están en esta historia entonces el estudio la investigación se organizó en tres etapas la primera la primera fue conocer la farmacia inicial todo lo que pudimos encontrar sobre la farmacia del 19 de 1848 y luego intentar hacer una foto de quién era Tomás Piñón cómo era Tomás Piñón cómo fue su formación y así intentar ver cómo era un farmacéutico de media 2019 y qué relación tenía con el pueblo sobre todo ¿no? la segunda fase fue el inventario y ver cuál era el contexto de utilización de los objetos ¿no? si para preparación dispensación conservación de medicamentos y luego pues ya a partir de aquí empezaban a salir ya pues este va a ir a este señor este a este esto lo vamos a exponer esto lo vamos a exponer etcétera ¿no? estas son las dos fases que tenemos completadas y ahora estamos en la tercera que es intentar ver esta evolución y centrarnos ahora en los dos segundos Piñón es que todos se llaman Tomás ¿sabes? todos se llaman Tomás Piñón y cuando miras cartas y ves que todos se llaman igual es como un poco vamos a llamarles el yo el local heart y el visa porque si no es un lío de hecho bien con esto en mente pues qué queríamos preguntas que nos hicimos ¿no? ¿por qué abren una farmacia en Yardecans en 1848? ¿había una antes? ¿no había una antes? ¿cuál es el el abasto? ¿cuál es la relación territorial? ¿sería otras farmacias alrededor? etcétera ¿cómo eran las farmacias del 19? y quién la establece ¿no? ¿cómo es Tomás Piñón? ¿qué relación tiene con el pueblo? ¿cuáles serán sus funciones y sus obligaciones? y cómo podía ser su día a día intentar ver cómo podía ser su día a día y de los objetos pues que os voy a decir que no sepáis ya ¿no? pues que qué objetos hay para qué sirven qué sustancias encontramos para qué estaban indicadas si esas sustancias son representativas de la época o no y qué nos cuenta la documentación ¿no? solo haciendo estas preguntas y viendo todo lo que teníamos por delante ya garantizábamos que teníamos información suficiente para hacer una exposición mejor o peor pero la teníamos con lo cual el proyecto era fácilmente vendido ¿no? y conseguimos la financiación el momento más importante fue por supuesto el desmontaje y el inventamiento inicial y aquí ya veis pues todo el mundo hay unas fotos y se intentó mantener o sea la relación de los objetos con su con su situación todo lo intentamos hacer lo máximo ordenado posible esta foto me gusta porque se ve el grado de degradación del techo el techo estaba abombado tenía una grieta que lo atravesaba de punta a punta y de hecho esta era la grieta que movilizó a todo el mundo porque temíamos que se cayera todo ¿sabes? incluso cuando cuando nos pusimos desmontar el cordialero que aguantaba el techo era en plan vamos a ver si nos cae todo o por suerte no se cayó nada pero un poco de sudor frío es el segundo sudor frío que tenemos ya vamos a ir incrementando sudores fríos a esta foto sin nada ya podemos ver aquí el estado de degradación de las paredes que se debía básicamente a humedades del suelo el suelo estaba todo levantado estaba pobrecito hecho un cristo que se dice en catalán y aquí vemos como el azul se ha desvanecido también por las sales de las paredes bueno las mobilias no tenía carcoma bueno polvo todos los barnices oscurecidos era bastante ya se veía que el resultado iba a ser espectacular porque un punto de partida ya era muy malo ¿sabes? el desmontaje aquí vemos el mostrador que está totalmente marrón y esto es como como quedó ¿no? y aquí sí que ya en plan lo que hemos hecho hemos desmontado la farmacia vemos aquí como estaban los muros aquí había un agujero porque se intentó hacer una rebotiza que luego no se hizo bueno la situación era bastante desalentadora cuando piensas que lo has puesto todo en cajas y dices vamos a ver porque ponerlo en cajas es fácil el problema es luego levantarlo ¿no? pero bien así que con este panorama que teníamos pues empezaron las obras de rehabilitación aquí yo no participé pero está todo descrito se hizo acciones en el suelo en el techo y en las paredes si queréis podemos profundizar pero es que me voy a poner el tiempo porque hablo mucho estas son algunas de las actividades lo más importante fue que se numeraron todas las las baldosas del suelo se quitaron todas se rebajó el suelo 150 centímetros se hizo una zanja todo alrededor que ha quedado abierta si ven aquí está la zanja y aquí están las salidas con lo cual se volvió a poner el suelo pero ha quedado todo un espacio vacío para intentar que despide que no vuelva a haber los problemas de humedad se subió el techo desde el piso de arriba se subió todo y se aseguró y se volvió a cubrir todo con las paredes y en principio ahora la farmacia estructuralmente hablando está asegurada o sea pasará el tema del estudio histórico y la documentación todo esto es lo que había en cajones en armarios en cajas bueno un montón mucha documentación del día a día de la farmacia y mucha documentación casualmente de mediados del 19 y de finales del 19 mucha más que del 20 cosa que era un poco extraña también tenemos documentación institucional y colegial académica catálogos de productos publicidad libros de la biblioteca un montón de facturas y comandos como se llama de facturas y pedidos encargos y muchísima documentación familiar y de la farmacia claro está explico cuatro casos interesantes aquí está la documentación académica del señor Piñol Ló el primero es interesante porque como sabéis muchos el farmacéutico el boticario que entra al 19 no es el mismo que sale al 20 hay una evolución muy grande en el 19 promovida por los nuevos estudios universitarios al principio se llaman los reales colegios de farmacia el concreto en Cataluña es el real colegio de San Victoriano que empezó a trabajar desde 1814 hasta 1845 cuando se supone que la facultad de farmacia de la UB coge el relevo y acaba esta fase de transformación del farmacéutico del 19 esto que nadie lo grafía tú te pones a leer y es tan natural se acaba con la historia y empieza pues no es así porque vemos que el señor Piñol Ló estaba estudiando farmacia justo en este momento él hizo los dos primeros años en San Victoriano luego hizo un año en la facultad de ciencias médicas porque era un periodo donde se intentaron juntar todas las facultades de ciencias de la salud en una sola solo duró un año ese proyecto se volvieron a separar y luego hizo farmacia en la facultad literaria que a día de hoy no sé qué es todavía ¿sí? bueno luego y finalmente hizo el quinto curso que ya eran las prácticas de farmacia con la facultad de farmacia de la universidad de Barcelona y hizo las prácticas en una bótica de Mallard que es un problema al lado entonces vemos que este proceso no fue ni natural ni fácil y podemos imaginar que para un estudiante joven de Lleida que está bastante lejos de Barcelona todo este caos de planos de estudio debía ser un infierno por ejemplo que le pillara ahí y por eso es un caso que me gusta especialmente presentar otro de los documentos interesantes que hemos encontrado en 1847 justo un año antes de abrir la farmacia y es un listado de productos que el señor Job pide con la previsión de que seamos que necesitará para abrir la farmacia el año siguiente o ya no tanto para abrir como para pasar la inspección también entonces son 199 productos que el pide con la previsión de que serán los que utilizará justo cuando vaya a abrir entonces hemos visto que algunos de estos nombres se repiten en los frascos que hemos encontrado en la farmacia con lo cual de alguna manera nos permite hacer la relación y la adaptación de los frascos estos frascos hechos a mano pintados a mano espichos y más ¿no? también hemos encontrado la factura de los albareros que nos ha hecho muy felices a todos sí, sí, sí en 1850 este señor compró los albareros a Pedro Club Group de la calle Santa María del Mar número 9 estamos muy contentos porque esto no siempre pasa es sabido que en la calle Santa María de Barcelona era donde estaban los artesanos con lo cual con cuerda con cuerda por las fechas y bueno 150 gotes ahora tenemos 145 hemos perdido 150 años no está mal ¿no? cartas cartas de farmacéuticos de la zona que se escriben me falta esto me tienes de aquello me has traído esto me has pedido esta otra cosa Pifarre es un farmacéutico de Lleida de una saga que se remonta a siglos atrás es muy interesante y esta es interesante porque si se puede leer un poco no sé si lo veo aquí pone muy señor mío y compañero las cantidades de exorbitantes de mostaza que se consume en esta población han agotado todas las que tenía además el estado en que se encuentra la capital nadie se atreve a ir el estado en que se encuentra la capital hace referencia a una epidemia de cólera que había en Lleida y de hecho los muy bonitos los escritos sobre el cólera de Lleida una niebla amarilla que se hacía en la ciudad o sea la muerte y eso que es muy interesante pues ahí está una carta que bueno puede ser una información útil si alguien quiere estudiar el cólera de Lleida de 1885 y por último está este documento que prueba que el señor Cignollo fue alcalde de la Recans y esto concuerda también con este nuevo perfil que hablábamos antes de los farmacéuticos del 19 yo creo y ha sido estudiando por los estudiadores de catalanes sobre todo que esta la obligariedad que tenían los farmacéuticos de ir a la capital a centralizar los estudios en la capital hacían que entrasen en contacto con unos aires diferentes de los rurales luego cuando volvían volvían con un bagaje y una experiencia que hacía que su intervención en el ámbito rural fuese más importante entonces tenemos la prueba aquí de que Tomás Piñor hay cartas anteriores de 1863 que ya le llaman señor Alcalde pero no tengo el documento de las elecciones tengo este y además si veis ganó por diferencia máxima entonces debía ser querido debía ser un personaje querido en el pueblo sí pobre un voto bueno en fin y luego pasamos a la parte del inventario son 755 objetos a día de hoy no descarto firma guardilla y además de momento no hemos entrado ahí tenemos dos tipologías de objetos como siempre los contenedores y las botellas botecitos etcétera para la conservación de medicamentos y luego la parte de todos los objetos para la elaboración aunque en general pues como podéis ver son objetos muy normales todo el mundo más o menos todos tenemos los mismos vamos a ser sinceros y no presentan muchas incógnitas lo que sí es más interesante pues en este caso son los botes y botellitos y botellas y cajas y en este caso pues aquí un poco de estadística tenemos 540 contenedores pues aquí destacamos 339 frascos bueno aquí tenéis el resto de este grupo 363 tienen etiqueta que se puede leer y el resto pues 101 se puede leer parcialmente 20 no se puede leer y 56 no tienen etiqueta ¿no? A conmogar referente al contenido pues ya veis aquí ¿no? 200 están vacíos 130 son un contenido líquido sólido pasta y siempre hay algunos que se resisten y que no han escribido a 10 y a eso se le suma pues los 155 alvareos que sí que tienen una etiqueta fácilmente identificable porque está hecha a fuego ¿no? pero tienen las abreviaturas fastidiosas de latín que no siempre están bien escritas y bueno de 145 de momento tenemos identificadas 140 no 140 no perdón 103 103 nos falta nos falta no sé no sé si llegaremos a identificarnos todas porque son un poco complicadas de esta selección general lo que está expuesto en la farmacia es esto ¿no? 89 botecitos frascos con escritos a mano 17 pildoreros bueno tipo para pastas tenemos los alvaredos y tenemos toda una colección de botes que son entre el señor piñol y el señor piñol o cabajan en el siguiente tenemos dos tipologías de letras y esto de momento lo que hemos expuesto en la farmacia catalana estos necesitaban pues la limpieza el marcaje el fotografía etcétera y ahora estamos estudiando la materia farmacéutica para ver el contenido y las indicaciones y si todo va bien nos presentaremos en en las siguientes jornadas de historia de la farmacia catalana en otoño que hemos llegado porque es muchísimo trabajo esto y me ayuda Miquel Pujol Miquel Pujol porque yo solo no morré y finalmente ¿cuánto me queda? vale perfecto el proyecto de museización bueno para quien no sepa dónde está la cancha está aquí muy cerca de la frontera está ahí en la en la cancha de Pumel la antigua farmacia está situada en la calle del Valle la calle del Valle normalmente es la calle donde anteriormente estaba la muralla estaba fuera de la muralla y es toda una zona de nueva construcción que se hizo en el 19 porque ya recalcó en el 19 cíclico su población y estoy en la misma indicación de por qué pusieron en la casa pero no puedo explicaros todo a ver si hacemos un libro total este es el plano aquí tenemos la farmacia se entra por aquí y hay unos cuantos espacios y el jardín el jardín que es el espacio número 5 entonces nuestra idea ahora que es la reunión que tengo el viernes y tengo que vender esto es que la entrada se haga por aquí porque la farmacia es muy pequeña es muy pequeña y ha quedado todo muy recogidito y calculamos que puede caber de unas 4 o 6 personas al mismo tiempo entonces para grupos más numerosos tiene que haber un sitio donde esperar y esta entrada no solo va a servir para de vuelco sino también sirve de sala de espera y ya que ponemos una sala de espera vamos a poner el diálogo la idea es ponerle todo el material de archivo en en vitrinas horizontales y luego todo lo que haya quedado que no se puede exponer dentro de la farmacia va a ir en vitrinas verticales aparte de los plafones las fotografías y de esa forma la farmacia va a quedar pura va a quedar sin nada que moleste a la visión vamos a intentar hacer un sistema de expresión inmersivo y luego te estás dentro de la farmacia y te te explican cosas pero no están ahí molestando las cosas esta va a ser la entrada digamos de esto de aquí el almacén todo lo que no vaya a ir expuesto tiene que estar en algún sitio y no lo vamos a dispersar se va a quedar aquí y luego una sala polivalente aquí con mesas y un proyector de esas plenables para hacer cursos italienes vamos a aprovechar también que hay un lavado que está en muy malas condiciones pero vamos a arreglarlo para poner aquí una zona de fregaderos grandes para poder hacer cualquier cosa que se necesite con agua y luego aquí estará el jardín el huerto medicinal porque la farmacia tenía un huerto medicinal y en esta zona de aquí que sería la transición de la sala polivalente a un huerto medicinal teníamos una zona que es esto de aquí no una zona que vamos a intentar que el pueblo se vea reflejado y que hable entonces hay una chica que va a hacer como un trabajo de investigación de remedios folclóricos digamos de medicina tradicional donde recoja las historias de la gente del pueblo de los remedios de las abuelas de todo lo que puedan recordar de su infancia y vamos a ponerlos aquí con sus votos y sus historias y intentar que el pueblo se vea reflejado en la zona y entonces el jardín el jardín medicinal pues será la base para poder hacer esos talleres desde del barrio de identificación de plantas porque tenemos las escuelas el sistema de escuelas rurales tampoco dejado de la mano de Dios y la idea es que puedan venir los alumnos los estudiantes los niños sobre todo de toda la zona de alrededor a hacer actividades aquí en la farmacia cosa que va a hacer que la farmacia se tenga que abrir más que no simplemente por una visita guiada de lo que es el sí de la farmacia ya venimos cómo va a acabar esto es la reunión del viernes podemos acabar con esto ya venimos no viene a pasar pero de momento ya queda yo estoy presentando esto pero somos un montón de gente se hizo tres grupos de trabajo el grupo de arquitectura de habilitación el grupo de estudio histórico y de contenidos y el grupo de museización y aquí ha participado muchísima gente especialistas todos empezó el proyecto como una actividad de urgencia se va a caer pero a medida que hemos ido trabajando se ha ido añadiendo gente se ha ido enamorando de la farmacia y realmente hemos hecho un equipo muy bonito porque cada uno sabía lo que tenía que hacer y tenía que perseguir a nadie las restauradoras lo han hecho estupendamente todo el mundo sabía lo que tenía que hacer y ha salido muy bien además hemos tenido mucho apoyo económico bueno primero de consultoría de que nos han ido aconsejando de cómo hacer las cosas sobre todo centro de restauración de Valdorets y el archivo histórico de Lleida nos han indagado muchísimo ahora entrará aquí la sesión a ver si tenemos un meneo a la materia farmacéutica y luego lo que es las ayudas económicas enseguida ha sido un proyecto que ha salido solo nos presentábamos estamos haciendo esto si perfecto que interesante porque las zonas rurales necesitan un empuje para que la gente vaya y en ese sentido hemos tenido muchísimas ayudas estamos bastante sorprendidos de que cada fase se ha ido completando luego la siguiente luego la siguiente y realmente en general muy contentos si alguien quería alguna pregunta gracias muchas gracias Gracias. Ok, and now I introduce to Enrique Garza García, en Yolanda Legido, Adiensas, con the Farmacia Cervantes León, from Madrid, in Spain, and they talk about Aromas Tendentes, con Macasa Botica, Farmacia Cervantes León. Thank you so much. Muchas gracias. Nos aceptasteis y nos pusisteis como reto presentar algo hoy aquí, cosa que hemos tenido poco tiempo para hacerlo, pero la verdad es que cuando llevas un tiempo investigando algo, al final te salen las cosas un poquito de rodadas y eres capaz de plasmarlo de una forma que creemos que puede ser interesante. Lo primero de presentarnos, somos un matrimonio que en el 2020, justo semanas antes de la pandemia, cogimos la farmacia que está en la calle León. Yolanda antes era propietaria de otra farmacia que estaba en la calle Cervantes y lo que hicimos fue un proyecto de fusión de ambas farmacias y de ahí el nombre, Farmacia Cervantes León, de la fusión de ambas farmacias. Las farmacias se separan entre sí en torno a 70 metros, estaban muy cercanas y la que había en la calle Cervantes se trasladó a un pueblo de Madrid, con lo cual nos hemos quedado ahí nosotros en la calle León con la farmacia Cervantes León. Esto ha sido una aventura, una aventura increíble porque el primer año fue difícil y no pudimos dedicar mucho tiempo a nada porque estábamos con pleno COVID y fue bastante complicado el vivirlo desde dentro de la farmacia. Pero poco después ya empezamos a tener algo más de tiempo y con la ayuda de Antonio González Bueno, Rosa Basante Paul, Francisco Javier Puerto Sarmiento, que todo lo que ha escrito nos ha venido bien y gracias a todos los archiveros y conservadores de museos que nos han ayudado a hacer esta investigación. Es realmente difícil y me llama la atención que todos hemos encontrado los mismos problemas, hemos encontrado textos difíciles de leer que sin ayuda de alguien que sepa leerlos o sin algo de experiencia o dedicación es incapaz de avanzar una página. Pero bueno, al final con ellos hemos sido capaces de ir avanzando. Y lo bonito de esta botica es que sigue viva, sigue estando en funcionamiento y estando en funcionamiento dentro de sí tiene toda la historia de la farmacia a través de sus personajes, que son los propietarios de la farmacia desde el año 1609, que es el primero que hubo. Y alguien lo ha comentado anteriormente, los olores de la farmacia, de los productos químicos, pues en nuestra botica se daba el caso que los productos estaban en cajas, en el suelo y abiertos. Y ese olor a medicamento, a producto químico, a planta, era muy intenso, muy intenso. Pasábamos página. Y bueno, en resumen, aunque hay más cosas, hemos centrado en estos puntos nuestro argumentario de hoy. Lo primero contar la historia de la parcela. Vamos a seguir. Como lo vamos a ver juntos, en los siguientes pasamos del índice hacia adelante. Lo primero contar la historia de la parcela, que siendo solar, es curioso porque esta parcela, tenemos toda la historia de la parcela porque en una compra a venta de esta parcela se vendió la familia Ferrari, que es muy famosa en Madrid, farmacéutica, vendió la parcela, vamos, la casa, el edificio, a un marqués. Y este hombre, pues, pidió al notario que investigara bien toda la historia de la parcela y la investigó. Y nos hizo un trabajo magnífico de investigación el hombre y aquí lo podemos tener. Siendo solar, se vendió a Asensio García y Ana López con la carga de ocho reales y una gallina de Asensio Perpetuo. Muy común en aquella época ese tipo de comentarios. En 1610, ya dedicado a la casa, le adquirió Antonio González, de oficio pastereo. Fíjate. Esto ahora os contamos por qué es importante. Ahora, nada mejor que un texto de Arturo Pérez de Berte, en el que describe, es una persona, Arturo Pérez de Berte, que ha investigado mucho el plano de Terceira. Y el plano de Terceira es un plano de Madrid de 1656 en el que cuentan cómo estaban las casas y un tipo se dio un paseo por las calles y decía, esa es la casa de Fulano y vale tanto. Y esa es la casa de Fulano y vale tanto. ¿Con qué? ¿Con qué fin? Con recordar dinero. O sea, era el único fin que había inicialmente. Pero vamos, en este texto del Caballero de Juego Amarillo, perteneciente al Capitán Alartiste, a la serie de Capitán Alartiste, dice que subiendo luego hasta mentidero de representantes, que era uno de los tres famosos mentideros de Madrid, estaba el cuartel y había cerca una pasada razonable, una panelería, una pastelería. Y nosotros, al principio de la investigación, estábamos perdidos porque decíamos, ¿y cómo no dice botica? Pues que es que entonces no era botica, es que entonces era pastelería. Porque había un hombre que era pastelero que en ese momento, en 1611, tenía ahí una pastelería. Y no fue hasta 1700 y algo más, cuando ya ese local ya pasó a ser botica. Pero es curioso que en la descripción del metido de representantes, hablaban de pastelería y nosotros no encontramos la botica y no entendíamos por qué. Y la publicación era esta. Aquí tenemos el plano de Teseida, de 1656. Este plano es el original, que está en el 90 de Madrid, y se pueden ver las casas de López de Vega, de Cervantes. Bueno, Cervantes estuvo, vivió hasta en tres casas en el barrio de las Letras de Madrid. Aquí aparecen dos de ellas. Una justo al lado de donde pone la calle León, abajo a la izquierda, y luego justo encima de Yolanda, que ya está donde está el mentidero de las Cortes. Esa línea, ese ángulo, es donde estaba justo el famoso mentidero. Este ángulo, este famoso mentidero. Justo ahí, fijaros bien que la calle se abre. Por eso era Plazuela. Por eso era Plazuela. Y también vivieron aquí, al lado de la calle Quevedo actualmente, que era la calle de Niño entonces, Góngora y Quevedo. Y arriba de todo, como veis, está Miguel Gómez, que fue vecino de López de Vega, de Cervantes, y posiblemente, en algún caso, en algún momento, tuvieron alguna visita a la botica para algún remedio. Es curioso lo de Miguel Gómez, porque él estuvo en ese local y en 1609 hasta, en principio, en 1609, que es el primer documento que hemos encontrado en el archivo de 1609, pero no descartamos que incluso antes hubiera podido estar allí. De las primeras congregaciones, queremos indicar que, porque todo el enfoque lo queremos hacer, luego, después de hablar de cualquier cosa que hablemos, intentaremos mencionar a una persona que ha estado en nuestra farmacia, a una persona que ha estado en nuestra farmacia. Una de las primeras congregaciones del siglo XVII fue la congregación del Colegio de Boticarios del Señor de San Lucas y Nuestra Señora de la Purificación. De esta congregación, Agustín de Mercado fue un personaje bastante importante. Fue un poco fundador de ella. Fue uno de sus miembros fundadores. Es interesante esto de Agustín de Mercado, porque al principio nosotros pensábamos que la farmacia de Agustín de Mercado era la farmacia en la que estábamos. Pero había textos en los que decían que había habido hasta tres farmacias en la misma calle León. Cosa que decían, no puede ser, no puede ser una farmacia en un trozo tan pequeño de calle. Pues Agustín de Mercado no fue el primero nuestro. Pero pensábamos que sí, porque nuestro, y ese sí es seguro que estuvo en nuestra farmacia, Pedro Serrano, estaba casado con la hija de Agustín de Mercado. Y entonces, en aquella época, las formas de adquirir una farmacia eran casándote con la hija de un boticario o con la viuda de un boticario. Era muy difícil conseguir una farmacia tú por ti mismo. Y pensábamos que por eso Pedro Serrano era el marido, vamos, el heredero de la farmacia de Agustín de Mercado. Pero no, no fue así. Sí, aunque se casó en segunda de las agustias con Felipe de Mercado, no era esa la farmacia que continuaba. Era la otra farmacia que estaba un poquito antes de la calle Huertas. Esta farmacia la heredó el mancebo entonces, Francisco Miguel de Urquide, que era muy común esto, también heredar la farmacia de los mancebos, que eran los aprendices, luego boticarios de los farmacéticos. Pues Francisco Miguel de Urquide, que quizá fue el primer cooperativista de la historia, porque compraba medicamentos en tantas cantidades y luego lo distribuían entre los demás titulares. De aquí a la siguiente diapositiva, vamos a enseñaros cómo extraemos de un documento de Lorenzo de Arquizalate, que fue otro de los propietarios de la farmacia, su firma. Tenemos las firmas de todos los titulares de la farmacia, porque nos ha parecido muy interesante ese dato personal. El poder, ya que hemos encontrado los documentos, el poder transmitir esa firma manuscrita por cada uno de los titulares de la farmacia. Pasamos ahora. Aquí, como veis, simplemente hacemos la extracción de la firma. Nada más. Esta persona estuvo en la bótica mucho tiempo. Estuvo desde el año 1703 hasta el año 1754. Después, esta me viene muy bien, hablando de la artíaca magna, que es un tema que nos apasiona también, porque es un medicamento que desde el siglo II a.C. ya se utilizaba. Nuestro boticario, Leonardo Gutiérrez Colomér, que era muy amigo de Guillermo Foltz, precisamente, y Guillermo Foltz nos consta que pasaba tardes en nuestra bótica, porque Leonardo en su momento hizo un pequeño museo en los años 50, en la bótica, justo donde estamos nosotros ahora. Hizo un pequeño museo y ahí traía a sus amigos, y entre ellos estaba Guillermo Foltz. Y uno de los componentes de esta triaca era precisamente, había suante tres de dije animal, y uno de ellos era la vírgula, que no podía ser, y si fuera Alejandra me lo diría, porque me lo dijo ella, ni grande ni pequeña, ni embarazada, y tenía que ser hembra. Y joven. Decía que no podía estar embarazada, entonces sería más. Y que tenía que ser pobre. Si os fijáis, esta fotografía está extraída del museo de farmacia. Y el bote de en medio, el grande, es donde está la vírgula. Justo en ese botecito está la vírgula. Esto, esto, es esta de aquí. Justo aquí está la vírgula. Fijaros que aquí abajo pone triaca donativo del doctor Colomero, que era justo el proletario de nuestra botica en estos años. Aquí en la izquierda no se verá, pero aparece Ortega. Ortega fue otro proletario de la farmacia anteriormente. No era Ortega con H, que tenía la farmacia y la tertulia famosa cerca de la Puerta del Sol. Pero otro Ortega también muy conocido, que también fue otra persona históricamente importante en el mundo de la farmacia. Ahora hablamos de la Real Bótica. Al final es que hablamos mucho, muchas veces, o hablamos todos un poquito de muchas cosas parecidas, porque al fin y al cabo, todos hemos pasado por estas cosas. Hemos encontrado un pergamino, que es en la fotografía que sacamos en esta diapositiva, que es de 1792, que guardaba papeles de la Real Bótica. Y, bueno, en la Real Bótica, pues la verdad es que participaron muchos de los propietarios de nuestras farmacias. Alguno de ellos aparecía en la guía de litigantes y pretendientes como boticarios de su majestad, de la familia de su majestad real. Y, bueno, hay otra persona que especialmente es interesante, que es Matías Velasco y Baltasar, que además participó de manera muy activa en la Guerra de la Independencia, siendo primer boticario del cuarto ejército de la isla de León y de Cáiz, en 1811, y desde 1812 hasta 1814, fue el primer boticario del segundo ejército, que precisamente era la provincia de Levante. Tras la huerta de Fernando VII, esta persona fue un poquito de fenestad, porque parecía liberal, y Fernando VII no lo era. Entonces, hemos encontrado este uniforme de primer, digamos, de boticario mayor del ejército, y nos ha parecido interesante que lo pudiéramos ver para podernos imaginar cómo esa persona iba vestida en esta época de su vida, cuando era jefe del primer boticario de los ejércitos de España, con sus distintos componentes, y entre ellos, pues, la espada y todo lo que tenían que llevar. Seguimos. También, un toquecito rápido a la homeopatía con Joaquín Abad, que estuvo poco tiempo, solamente un año en nuestra botica, pero hizo de la homeopatía un referente dentro de su gestión, y, fíjate, le dio tiempo a hacer unas pequeñas cajitas en las que se anunciaba como farmacia homeopática de Abad, en la calle León número 13, que es justo donde estamos. En esta, hablamos de Germán Ortega y Mata, que fue una persona muy importante dentro de la farmacia y en el colegio, en el año 1880, presentó la posibilidad de hacer una exposición científico-profesional en Madrid para que se conociera el estado de la farmacia pátria, decía entonces, en relación con los demás países. Esta persona, además de exhibir de forma triunfante sus productos en esta exposición, fue el que un poquito la organizó y fue partícipe de la organización y ejecución de la exposición. Y luego también es curioso que en ese momento, esta fotografía del laboratorio de farmacia Ortega es de 1906 y ya en ese momento él creó un laboratorio que estaba en el puente de Vallecas en Madrid y que es curioso porque hace unas semanas se nos presentó una persona en la farmacia diciendo, oye, yo soy de Puente de Vallecas y es que me suena que había un laboratorio por aquí en el puente de Vallecas de una farmacia y del centro y yo creo que era esta. Esta era, esta era. Le enseñé la fotografía y la verdad es que es curioso que esta organización todavía se siga encontrando. Bueno, aquí nos hemos prometido una licencia a poner el mueble de la izquierda que no tiene nada que ver con ningún museo ni nada por el estilo, pero nos pareció interesante el tema de que marcara un poquito cómo se marcan las dos cajoneras que hemos puesto. El Museo de Fernanda Hispana es el frontal, es justo la de en medio y la de la caja local de Medinaceli. De ojo de boticario hay varias acepciones. Esta es una de ellas. El cajón donde se guardan los medicamentos más peligrosos o más únicos o más difíciles de encontrar porque venían de oriente. Pero también hay otra acepción. La otra acepción es una gran redoma llena de agua coloreada de amarillo, rojo, transparente, azul. De hecho, en una de las boticas del Museo de la Farmacia se podían, no sé si os habéis fijado, pero había dos ojos de boticario a la entrada de la farmacia. Justo así como estaban en ese momento es como se ponían antes porque actúan como un poquito de lente receptora. Entonces, el cambio de luces se notaba desde la rebotica y entonces podía salir el boticario a atender. También es cierto que sirve también para macerar medicamentos al sol y también se utilizaba como indicador de que había habido alguna pandemia. A nivel de pandemias, luego lo comentaré, ha habido también alguna acción de pandemia en nuestra farmacia aparte de la de COVID. Y va a ser aquí. Esta es la genealogía completa de todos los boticarios de nuestra farmacia desde el año 1609 que es lo que conocemos. Es cierto que el siglo XIX fue convulso, totalmente convulso. Fíjate la cantidad de personas que estuvieron en nuestra boticario en el siglo XIX. Fue un siglo francamente difícil y con muchos cambios y giros. Precisamente Antonio Molares fue una persona que uno de sus mantebos fue premiado por el Colegio de Francéticos de Madrid por su actuación dentro de una epidemia de una epidemia en Madrid. Y bueno, aquí como datos curiosos hay muchos porque cada personaje tiene su propia historia pero por ejemplo Germán Ortega hizo las prácticas conde Juana cuatro propietarios antes. Era sobrino de González Dueñas. N. Lallana es Nemesio Lallana que es una persona súper famosa en el mundo de la farmacia porque fue presidente del Colegio de Francéticos de Madrid además de pertenecer al Colegio de Médicos también y luego hay dos mujeres ahí está María de Togares y María Teresa Ferrari esto en ese momento no era habitual porque las mujeres no tenían acceso a la formación francés pero las hemos querido poner por una razón muy sencilla la primera María de Togares María de Togares nos costó un trabajo importante encontrar el nexo de unión entre Lorenzo del Quizalate y Tomás Moreno sabíamos que Lorenzo había estado en nuestra bótica sabíamos que Tomás lo había estado también pero no sabíamos en qué momento pasaron y fue cuando nos dimos cuenta que el nombre de la mujer de Lorenzo del Quizalate era el mismo que el nombre de la mujer de Tomás Moreno entonces supusimos que era su viuda y así fue donde nos encontramos en Asimus Diocesano la partida de petición de matrimonio de Lorenzo con María y que era la viuda de Tomás Moreno por eso hemos decidido ponerla porque realmente durante esos meses ella sí fue la titular no la titular pero sí la dueña de la farmacia y luego también a María Teresa Ferrari porque es la viuda de Matías Velasco y fue la que vendió la farmacia Anemesio La Llana para y en ese periodo de tiempo en el que ella estuvo de regente o de dueña de la oficina de farmacia pues bueno se metía un espacio dentro de nuestra cronología a partir eso sí del año 97 ya empezaron a haber mujeres y de eso solamente ya hay mujeres ya está Blanca y está María Lisa y está Pilar y está Yolanda aquí os vamos a mostrar las fotos que hay en memoria de Madrid de nuestra farmacia estas fotos son de los años 50 y están en el archivo original abajo está el link donde están todas las fotos hay muchas de estas fotos fotografías en la primera a la izquierda veis que está lo que es la la botica donde está el mostrador y los alvareros al fondo no sé si llegáis a vislumbrar aquí al final los ojos de un boticario aquí hay uno y aquí aunque no se ve hay otro esos son los ojos de un boticario que nosotros tenemos en la formación a la derecha esto es un pozo es un pozo que está en la cueva donde está el pequeño moseguito que hemos hecho es un pozo y justo a la derecha está lo que hizo Colomer con un pequeño horno cocina y unas cribas y una mesa horizontal en la que había expuestos pues productos distintos de de la época de utensilios en la siguiente diapositiva tenemos más partes de estas de estas fotografías que por cierto son obra de Martín Santos Lubero todas ellas y y bueno pues el botán que había en la farmacia era muy importante con el tiempo pues se ha ido desamortizando y ha ido desapareciendo de la farmacia y ya no queda tanto pero pero la verdad es que tenemos muy buena relación con estudios anteriores y estamos hablando con ellos para esa manera de recuperar parte de este botán que salió de la farmacia que pudiera volver nosotros nuestro primer ejercicio fue inventariarlo todo inventariamos todo todo cogimos bote a bote escribimos lo que era elegible lo escribimos pesamos todos los botes y y los les pusimos un numerito para tenerlos todos bien inventariados porque me parecía importante aunque no teníamos la experiencia pero sí con de la ayuda de Alejandra sobre todo que nos indicaba cómo hacerlo fuimos haciendo las cosas para dejarlas un poquito un poquito bien ordenadas en esta en esta fotografía se ve por un lado a la derecha en esta foto es la única foto en color que hemos encontrado del antiguo del antiguo museo esto fue estaba en una en una revista que se llama la gaceta ilustrada de 1978 que nos costó mucho encontrar porque no estaba digitalizada y tuvimos que nos ayuden al final a buscarla porque no no estaba digitalizada y luego la foto de la izquierda es nuestra entradita a las cuevas que es donde tenemos todo este material que no sé si vais a ver yo creo que no pero vamos algo así en el espacio que tenemos abajo en la cueva disponemos de varias vicinas y entre ellas tenemos pues estos botecitos tenemos algunos cientos de botecitos en los que están todavía los productos químicos algunos de estos botes están sin abrir presentado con piel y con lacre y nosotros no hemos querido abrirlos ni nada por el estilo hay un cristal que está serigrafiado ARS Natura que era la empresa que montó Ortega en su momento y lo nombró así y había uno que ponía el número 13 que era indicando el número de la calle León y otro que ponía el número 1 que indicaba el número de la calle López de Vega que era donde cruza la farmacia que cruza en dos canales y por eso es ARS Botica y pone Botica número 1 bueno esa es la caja registradora que es muy conocida en nuestra farmacia porque lleva muchos años hemos encontrado una descripción curiosísima en la parte de arriba de la caja que no lo habíamos visto hasta hace poco porque nunca mirábamos ahí la verdad y la verdad que es curioso porque detalla como está compuesta la empresa la empresa de Dayton y está el año exacto no lo sabemos sabemos que es de principios del siglo XX entre 1906 y 1918 pero no tenemos en la fecha exacta aunque cajas similares son más cercanas a 1906 y luego a la derecha se ven a un mortero o a un almeriz que tenemos una variedad importante de morteros y almerizes en las farmacias bueno este es nuestro equipo sin el sin la ayuda de los archiveros y conservadores hubiera sido imposible pero sin la ayuda del equipo también es imposible porque no podemos dedicarnos a hacer esas cosas si estamos trabajando entre ellos queremos destacar fundamentalmente a la persona Manolo que está es el cuarto esta persona de aquí que es una persona que ha cumplido 50 años trabajando en nuestra botica y bueno pues le queda ya poco para jubilarse y bueno le hicimos una una conmemoración de su 50 aniversario a la que invitamos a los anteriores propietarios y de ahí conocemos ya a Blanca y a y a María Luisa y a Pilar y con y le dimos una plaquita pues recordándoles que ya da 50 años trabajando en la farmacia y bueno el colegio oficial de farmacéuticos de Madrid el presidente le entregó una carta felicitándole por los 50 años y bueno esta es la fachada de la farmacia que está ahí en la calle León hace esquina con López de Vega y bueno tiene unos azulejos en la fachada que son de 1997 no son anteriores pero el artista Robles es del puente del afrodispo es un artistazo enorme del azulejo hizo estos dibujos y la verdad es que lo dejó lo dejó francamente bien y es una fachada muy fotografiada porque es francamente bonita y nada más con nuestra parte nada más que agradeceros el que nos hayáis invitado y estamos sorprendidos de que haya sido así y es un placer estar aquí con vosotros Muchas gracias Creo que todos tenemos de acuerdo que para hacer investigación autodidacta para hacer investigación autodidacta de verdad que felicidades porque es un trabajo espléndido y que iremos a visitarlos sin lugar a ayudar a todos Hola Ok Now I introduce tu María Gracia Siqui Puntas en Mayas de Sur gracias Alfonso with The Naval Hospital of the Blood Island por Mahón en Menorca Pharmaceutical Fund and Garden of Medicine Atlantis Thank you María Gracia Bueno Buenas tardes ¿Me sufro? No Atención Bueno Lo primero de todo muchísimas gracias por habernos invitado habernos sacado de nuestra isla metida en otra isla que estamos muy lejos de todos y lo primero que queríamos decir es que nuestro proyecto está inmerso en un proyecto mucho más importante que es el del hospital de la isla del Rey Ahora os pasaremos un vídeo de cuatro minutos para que veáis el proyecto general y luego entraremos en el tema de farmacia con Bortusca Lo hemos hecho en inglés con Bortusca 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 y occidental para todo el tema del comercio y el dominio ¿no? Entonces nos encontramos que Menorca está aquí ¿dónde es aquí? frente a la costa española y además equidistante desde el puerto de Toulon en Francia al puerto de Argel en el norte de 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 África entonces todos todos se disputaban esta pequeña isla que teníamos aquí que es la de la de Menorca porque no por Menorca en sí sino por su puerto aquí tiene un puerto de seis kilómetros de largo que además está defendido de los vientos de la tramuntana que son los que nos vienen del Golfo de León entonces aquí en este puerto de seis kilómetros cabía toda la flota cualquiera la española la británica otra ahora tenemos aquí entonces a principios del siglo XVIII los ingleses habían invadido Menorca no les tocaba aún porque hasta que se firmó el tratado de Utrecht no era no era competencia suya pero ellos ya se habían instalado allí y ya tenían claro que iban a quedarse para largo entonces necesitaban un hospital para toda su flota que llegaba allí los heridos de los barcos los enfermos y vieron que esta esta pequeña isleta que está en el centro del puerto era perfecta llegaban con los barcos se atracaban al lado de la isleta desembarcaban los heridos y se volvían a ir a hacer la guerra por su parte entonces entonces claro empezaron aquí lo vieron muy claro y en 1711 empezaron a construir un hospital un hospital que era dijeron que tenía que ser un hospital bonito aireado y tal y realmente en forma de U lo hicieron en la isleta no había nada más el viento de Tramuntana viene de aquí o sea que estaba protegido delante tenía un patio muy grande perfecto para ir adelante este primer hospital no duró mucho porque lo habían hecho de muy mala calidad entonces hasta 1776 no terminaron de rehacerlo y quedó este hospital que ya era un hospital muy bonito seguía con la forma de U las doble arcada y todo el patio delante con tres tres cisternas aquí importantes para recoger toda el agua para tenerlo para el hospital tenía 40 40 salas y podía tener hasta 700 enfermos o sea que era un hospital muy importante parecido al de Greenwich en Londres pero bueno en pequeño ¿qué pasa? ya está entonces el hospital ya hemos dicho tenía 40 salas y tenía obviamente una farmacia pues si miramos aquí la leyenda de mano derecha que no la veréis pero bueno ya os lo digo yo aquí la letra D está marcada la farmacia donde estaba la botica claramente desde el principio ya tuvo una botica marcada y en funcionamiento en la farmacia por esto cuando los los voluntarios empezaron a trabajar en el hospital enseguida los farmacéuticos quisimos estar presentes porque desde el principio había habido una farmacia esto fue el jardín y el edificio que nos encontramos cuando empezamos a trabajar era una ruina total esto era una selva impenetrable que tuvieron que empezar con machetes para llegar hasta la puerta del edificio seguimos con la selva y el ayuntamiento era el propietario en aquel momento tanto de la isla como del edificio no había hecho nada entonces habían entrado aquí cualquiera había cogido lo que le gustaba puertas ventanas tuberías lo que fuera esta fue la sala que estaba asignada para la farmacia como veis no era como la santa maría de la escala ni la farmacia esteba ahí no esteban o la piñol que estaban llenas y olían y todo la nuestra estábamos bajo cero como podéis ver nada le faltaban algunas vivas no había restos de nada incluso se habían llevado el suelo porque era de madera era de listones de madera y se los habían llevado a todos o sea que empezamos muy mal pero el colegio de farmacéuticos desde el primer momento nos apoyó vio que era un proyecto muy bonito para el colegio para los farmacéuticos y que teníamos que estar presentes en el hospital no podía ser que al final se hubiera recuperado un hospital y no hubiera farmacias entonces la cooperativa farmacéutica menorquina la que tenemos en la isla también quiso colaborar y empezamos a trabajar y empezamos por las salas de farmacia de las 40 salas que hemos dicho que tiene el hospital cuatro están dedicadas a temas de farmacia las dos primeras son el museo de la farmacia hemos ido recopilando a partir de bajo cero pues muebles objetos utensilios todo tipo de material que hemos que hemos podido pedir a la gente para llegar a tener un lugar de memoria histórica de los farmacéuticos y la farmacia de menorca todo lo que tenemos aquí quiere decir que no se ha perdido lo que pasa que no tiene una unidad porque una persona nos ha regalado los alvarelos la otra el mostrador la otra la caja registradora y tal pero hemos ido componiendo y ahora en este momento tenemos cuatro salas que están bien surtidas y tienen muchos elementos interesantes tenemos colecciones de botes por ejemplo aquellas que están allá arriba que son más de 100 que han venido directamente de una farmacia de principios del siglo XX básicamente todo lo que tenemos aquí es de la primera mitad del siglo XX es donde se hacen ya las farmacias con muebles con todo y ves este mueble grande ves que abajo tiene los cajones para las plantas para las hierbas bueno hierbas medicinales y todo este es el mismo por otro lado aquí tenemos pues bueno ya lo veis alvarelos balanzas frascos homeopatía tenemos una colección de homeopatía muy importante muchos específicos libros una caja registradora la nuestra es nacional la marca nacional y también la vuestra es nacional también era la que había por todo y es muy bonita y la bueno está aquí también era de una farmacia que se abrió en 1908 o sea que debe ser así balanzas mostradores un molino más alvarelos muchos específicos una farmacia guardaron unas cajas en los porches para mejor tiempo y no las sacaron bueno nos las regalaron 40 años o 50 o más más tarde por esto tenemos muchas especialidades que podemos obtener tenemos una colección muy interesante de cajas de Ojalata internacional porque como tenemos muchísimos visitantes vienen miles y miles de personas cada año a ver el hospital pues la gente dice yo tengo uno y nos la envían y es farmacéutico o no la tienen en su casa y nos la envían italianos alemanes nos los han ido enviando y bueno tenemos como podéis ver muchos medicamentos muchos utensilios aquí tenemos a mano derecha por curiosidad por ejemplo un formulario hay un formulario un libro recetario del 1909 de Sudáfrica o sea que este un señor inglés lo tenía en su casa dice para qué lo voy a tener en mi casa y nos lo trajo a nosotros esta es una colección una de las farmacias más conocidas moldes de supositorios bueno tenemos ahora en este momento tenemos inventariados 1400 ítems no lo tenemos todo inventariado y además tenemos muchas cosas en almacén porque estaban repetidas o tal gránulos dosimétricos homeopatía esto a principios del siglo pasado había mucho en menorca o sea que nos han llegado bastantes queremos hacer una especial mención a la farmacia Llull que era de Sineu Sineu es en Mallorca la isla de al lado entonces nos ofrecieron enviarnos una serie de material vosotros que lo os enviaremos pensando que nos enviarían unas cuantas cajas no nos llegó una camioneta entera y entonces estaban desde el 1899 cuando había abierto la farmacia el farmacéutico pues tenemos todo los libros recetarios todo el mobiliario este mostrador es muy bonito todos los botes de cristal que se hayan conservado de cristal de una farmacia de finales del siglo XIX todo material para hacer para hacer análisis material galénico balanzas la báscula todo tipo de material y claro esto es muy bonito porque nos ha venido todo un paquete de una farmacia después de 100 años de estar en funcionamiento ¿no? tuvimos que retirar cosas de plástico porque estas ya no pegaban pero la mayoría está expuesto y es muy bonito la caja donde el farmacéutico guardaba las sustancias más peligrosas todo material tenemos unos morteros preciosos frascos botellas material del laboratorio todo si seguimos paseando por el hospital veréis que aquí ya está restaurado el pasillo antes lo habéis visto que estaba todo desmoronado llegaremos al otro lado donde hemos instalado un laboratorio el laboratorio es como de mitad del siglo XX y entonces hemos puesto todas sus partes esto lo hemos tenido que recrear porque no había nada pero como hemos recibido mucho material pues hemos podido poner autoclaves microscopios todo tipo de utilidades ya lo veis encima de la mesa en las vitrinas la mesa para atender los cuando viene para las extracciones pósters del mintos y todo tipo de material todo está allí a la vista y la verdad da una sensación realmente de una farmacia de esta época incluso hemos encontrado del año 1941 los planos de cuando se hizo el laboratorio porque hasta entonces no había un laboratorio importante en nuestra isla en la isla de Menorca y tenían que enviar las muestras a la isla de Mallorca al hospital militar de allí porque no he dicho es que me he pasado muy rápido la historia empezaron el hospital los ingleses en 1711 hemos dicho que lo terminaron en 1776 pero luego vinieron los franceses luego vinieron los españoles y hasta 1802 que Menorca no volvió por la paz de Amiens a los españoles estuvo pasando de mano en mano entonces cada uno de ellos dejaba un poco su imprenta en el hospital y al final a partir de 1802 tuvo diferentes utilidades se utilizó a veces como lazareto se utilizó también como hospital de emergencias y tal y luego siguió como hospital militar español hasta 1964 en que ya era imposible tener el hospital en una isla en medio del mar a la cual se tiene que acceder siempre por barca pues llevar heridos todo era muy complicado entonces pasaron en 1964 a tierra firme digamos a la isla grande a la isla de Menorca y este fue cuando quedó abandonado tan abandonado quedó que es lo que habéis visto que ya no había nada entonces hasta 1941 no se hizo un laboratorio como Dios manda por esto hemos hecho uno nosotros que es de esta época más o menos hemos encontrado incluso la carta del analista no sabemos si era farmacéutico o era médico pero el analista dice que necesita un laboratorio en condiciones para no tener que enviar las muestras a la isla del lado yo es que me imagino una muestra de sangre para una glucemia a irse de esta manera debía ser fatal y aquí tenemos el último farmacéutico y como veis el poquito trozo que vemos del laboratorio es más o menos lo que hemos podido reconstruir este es el último analista luego ya se fueron a la otra isla y lo dejaron pero sin nada es que no encontramos nada en nuestro trabajo hemos querido también homenajear un poco a las personas que hemos creído que tenían un cierto interés aquí veis una zona cada sala tenía una chimenea para calentarse cada dos habitaciones tocaban y tenían la misma chimenea para en invierno no tener frío encima hemos puesto la orla de la primera farmacéutica que terminó menorcina en 1925 terminó la carrera en Barcelona como es la primera pues le tenemos una diferencia esta señora ejerció siempre farmacia en Ciutadella la otra capital de la la otra ciudad más importante de la isla y bueno finalmente fue esta fue la que su hijo legó la farmacia a la familia real que esto es una cosa que como ha salido en los periódicos no hace falta que hablemos de ellos aquí tenemos fotos de farmacéuticos que han estado también el último farmacéutico que estuvo en la isla aquí la vemos ella es esta señora de aquí hay algunas más ocho ocho mujeres más y casualmente aquí tenemos al al doctor Quius Fontiker porque era profesor de botánica pero es que en 1912 este señor era farmacéutico militar y había sido destinado a Menorca nos ha hecho gracia ligar la situación el dios córides renovado ya lo veis que lo tiene aquí y este señor luego más adelante publicó su tesis doctoral estando en Menorca está publicada en Menorca lo que le ocasiona problemas porque una tesis no puede estar publicada y ella la había publicado en una imprensa de Mahone y luego cuando fue a Barcelona tuvo problemas para leerla este señor dijo más adelante que su afición por herborizar y por las plantas le vino de su estancia en Menorca y por esto nos gusta recordarlo luego hemos ido recogiendo libros en este momento tenemos unos 350 libros ya también los tenemos todos catalogados y tenemos varias farmacopeas y los dos más antiguos son franceses los dos son de 1780 más o menos tratado de medicamentos y una especie de formulario y vamos ampliando a medida que tenemos más donaciones luego os queremos hablar de dos publicaciones muy importantes este señor el doctor Klenhor estuvo en el hospital militar en la época inglesa en Menorca entonces allí hizo lo que en aquella época se llamaba una topografía médica o sea relacionar toda la climatología la geografía del lugar con las enfermedades que padecían los los habitantes del lugar esta en 1751 se publicó en Londres tuvo muchísimo mucha importancia porque se hicieron seis reediciones y además se tradujo al alemán cosa que en el siglo a mediados del siglo XVIII es bastante importante y luego más adelante cuando estuvimos en manos de franceses pues el doctor Passerat de la Chapelle que también era cirujano mayor de este hospital pues hizo lo mismo que son unos años más tarde y también lo publicó en Francia en París o sea que tenemos dos documentos que son muy importantes los dos relacionados con nuestro hospital y aún tenemos otro otro documento muy importante este es publicado en 1808 como podéis ver es el formulario cirúrgico para uso del hospital militar de Mahó o sea que el médico el médico lo que llamaríamos el director médico ahora que se llamaba Manuel Rodríguez y Caramazana escribió este tratado este formulario que lo tenemos aquí ahora lo veréis y lo lo comunica de oficio a don Juan Claros boticario mayor del mismo hospital o sea que es lo que tendríamos ahora diríamos una guía farmacológica que tienen hoy en día los hospitales esta es de 1808 o sea que recién envueltos a la soberanía española y está hecho solo para este hospital y dedicado bueno indicado para el farmacéutico que había en aquel momento el boticario hace unos años hemos hecho esta edición facsímil que nos la nos la financiado la fundación Uriat y tiene el libro tiene un prólogo de la doctora Ana María Farmona que estuvo muy interesada en el tema y nos lo prólogo nos parece un libro muy muy interesante como podéis ver aquí tenemos la firma que se encuentra en el en el museo de Mahón lo encontramos allí cuando buscábamos información sobre nuestro hospital y aquí podemos ver la firma del doctor Manuel Rodríguez Caramazana y dice y espero de la pericia y tal de usted que lo pondrá en práctica y José ¿cómo se llama? el farmacéutico Claros Juan Claros dice he recibido el formulario y lo tendré en cuenta y lo haremos como usted dice no conocemos otro formulario así tan concreto para un hospital en un momento determinado entonces ¿cómo empieza? empieza la primera parte pues nos dice todo lo que tiene que haber en la farmacia pues calderas estañadas un alambique de cobre dos peroles un mortero de bronce mortero de mármol mortero de vidrio todo 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 especificado pesos y balanzas y aún se utilizaba en aquel momento las libras porque la libra castellana porque no estaba implantado el sistema métrico luego expone todos los principios activos que tiene que haber tanto plantas medicinales como sustancias minerales o demás y luego al final incluso da unas recomendaciones cómo se tienen que dispensar los medicamentos y entonces dice si es invierno que hace frío pues se tiene que tener en cuenta si es verano se tiene que dar de otra manera si el enfermo está dormido pues hay que esperar o no hay que esperar los medicamentos se tienen que dar siempre ante el practicante de la farmacia o sea que es una cosa muy minuciosa y además está basada en la farmacopea del momento y la bibliografía que presenta también es la más reciente que había en su momento y luego claro a partir de esto dijimos ¿por qué no dedicamos una sala recreando el ambiente de la botica y le pusimos botica 1808 en recuerdo del formulario entonces lo hemos relacionado con el jardín de plantas que ahora os hablaremos o sea ¿qué hacemos aquí? tenemos las plantas las secamos separamos las partes en los botes y luego elaboramos con los alambiques o con lo que sea o con los cazos o los peroles que dice él y todos los morteros y demás nos ha quedado una sala que ya la habéis visto en el vídeo y ha quedado muy interesante además es una sala con bóveda muy bonita de piedra y muy interesante y la verdad es que llama mucho la atención los albarelos todos son modernos no tenemos nada antiguo porque ya os he dicho que partíamos de Bajote y luego finalmente os quería hablar de otro otro documento que es la topografía que hizo ya en época española en 1806 el doctor Hernández Morejón que trabajó con el doctor Rodríguez Caramazana entonces él hace una topografía no de la isla de Menorca sino de la isla del Rey que es un puño y aquí para nosotros es muy interesante porque expone que en el hospital tiene que haber un huerto para las plantas medicinales para tener plantas medicinales para dar clases a los médicos para que aprendan los médicos y también para que los pacientes puedan pasearse por entre las plantas y su convalescencia sea más corta o sea que aquí tenemos un jardín un poco de época más y aquí el paseo de convalescientes aún se conservaba el nombre de paseo de convalescientes o sea que se pasearan por el jardín y a partir de aquí fue cuando nos decidimos a hacer también un jardín pensamos que el complemento del hospital tenía que ser el jardín seguro que en aquel momento había porque tanto en las topografías que os hemos presentado se hablaba de muchos medicamentos a partir de plantas medicinales y como teníamos este patio tan grande delante del hospital y recogido nos dimos cuenta de que era allí donde tenía que ir y hicimos aquí tenéis el esquema empezamos con el rincón de plantas medicinales todo esto antes os he hablado de las tres cisternas que había pues aquí toda esta zona de aquí son plantas medicinales ahora tenemos unas 80 sacadas básicamente de los libros y son todas estas que están aquí en color verde claro o sea que en cada parcelita tenemos el numerada y podemos ver todas las plantas que hay todas están rotuladas en catalán en castellano y en inglés y también ponen sus propiedades medicinales luego más adelante bueno aquí tenemos unas fotos nada solo para que veáis con los rótulos aquí tenemos la quilea luego tenemos la seba marina no sé en castellano no sé cómo se llama cebolla marítima fácil hemos hecho el sambucus que todas cuando son medicinales ponemos que son medicinales luego más adelante pensamos que en honor de la la manzanilla de menorca que es la santolina magónica magónica quiere decir de maón antes era una variedad y ahora ha subido a especie o sea que estamos muy contentos y toda esta la parcela amarilla la dedicamos a manzanilla entonces ahora dentro de poco esta preciosa ya empieza a sacar las flores las recortamos las secamos y luego las vendemos a los visitantes del hospital aprovechamos que nos viene a visitar tanta gente y finalmente nos quedaba porque bueno las obras duraron mucho y tal nos quedaba toda la parte que está en verde oscuro entonces decía no no aquí plantaremos rosas aquí no sé qué y dijimos que no que no podía ser que teníamos que hacer un proyecto general para todo y entonces aquí hemos hecho un jardín en no botánico es decir aquí tenemos plantas pues por ejemplo plantas amenazadas plantas endémicas plantas que se han utilizado habitualmente en menorza pero todo con un sentido didáctico expositivo para que la gente cuando viene pueda verlo o sea que aunque no tengan propiedades medicinales todas estas plantas aquí tienen un sentido están en el jardín por algo y a partir de este bueno aquí tenéis algunas esta está protegida por ejemplo esta peonia es una de de baleares solamente esta es minoricensis solo de la isla de menorca endémica de la isla aquí tenemos esta también es baleárica la plomis luego la lomelia esta es crítica es más amplia pero también está aquí y a partir de y hace pocos un par de años pensamos que teníamos que recoger este material en un libro además como menorca reserva de biosfera pues la isla nos lo bueno el consello insular nos ayudó y hemos hecho este libro que lo ha hecho el mismo botánico que nos hizo todo el proyecto del jardín aquí explica primero un poco la historia de este jardín y luego tenemos el catálogo de plantas más importantes hay unas 40 de las que hay porque nos he dicho tenemos unas 80 medicinales y unas 40 del etnobotanco o sea que hay 120 plantas aquí interesantes entonces aquí están las más importantes y a todas las personas que vienen allí les damos el plano y pueden pasearse por el jardín y ver cada una donde se encuentra y tal aquí os hemos dejado unos libros si alguno tiene interés está editado en 6 idiomas o sea que seguro que encontráis alguno que lo entendáis y los folletos los tenemos en 3 idiomas también o sea que para que la gente pueda apreciar no solo pasee por el jardín sino que vea exactamente ya es que ya es lo maté bueno solo esto para que veáis aquí esto es el hospital aquí tenemos el jardín de plantas medicinales y de hace 3 años me parece que es 3 o 4 años aquí se ha instalado una galería de arte Hauser & Birk que es muy internacional y nos ha dado mucha vida y nos ayuda nos ayuda nos está ayudando en el tema del jardín en instalación de riego en mantenimiento y tal o sea que es una simbiosis perfecta un hospital histórico y una galería de arte moderna os esperamos a todos en la Inglaterra si no hay más preguntas podemos obviamente continuar el diálogo y se parece concluimos I want to say thank you to everyone for all the presentation for all the day for this interesting dialogue and we continue tomorrow this international seminar remember not here in the new colegio de farmacéuticos de valencia up 10 in the morning thank you so much and see you tomorrow thank you